Ok, ¿qué hubo gente de YouTube? ¿Cómo andamos? Hoy es viernes 9 de diciembre 2022 Vamos a estar jugando Halo Reach, Halo 1, Halo 2, Halo 3, Halo 4 También Halo 3 OST, Halo 5 y Halo Infinite En legendario, en aproximadamente 16 horas Espero hacer un poco menos si es posible Me voy a tardar tanto, más que nada por pantallas de carga que otra cosa Y no soy el mejor en todos los juegos Estoy jugando, aclarando, estoy jugando en la temporada 7 De la colección del Jefe Maestro La temporada 8 rompió muchas cosas Y la última actualización que sacaron justo ayer, el 8 de diciembre Mató por completo el juego, crashea de manera seguida Básicamente arruinó la colección Entonces hay que esperar a que sacan una actualización que lo estabilice Y pues nada, toca jugar Halo Reach, Misiones Obviamente voy a jugar con Control y Halo 1 lo voy a jugar con teclado Y pues no voy a iniciar en Noble Actual Vamos a irnos directo a Plan de Invierno Y mejor sí Para que no haya bronca desde Noble Actual Carajo Y nada más quiero asegurarme de que tenga la puntuación en competitivo Ok, puntuación en competitivo es importante para que salgan las medallas Y saber el tiempo en el que estamos jugando Entonces, comenzamos con esto Espero el audio esté bien Se me olvidó, gente, por completo Apagar Se me olvidó apagar el Se me olvidó apagar el La música en Halo 2 y en Halo 4 Entonces, esperemos No me caiga el copyright al final, ¿no? Pero sí, como pueden ver, ahí está el chat hasta abajo Tenemos el labio, el teclado, el mouse Y si todo sale bien, el juego va a iniciar El contador Ahora ¡Sí, inicio! ¡Perfecto! ¡Vamos bien, vamos bien! Ahora sí ¿Cómo andamos con la... Sanford? Déjenme bajar esto Voy a estar viendo hacia allá porque El Halo... El Halo Reach lo juega en este monitor de acá Y pues, a ver, por cierto Traigo la gorra de Paraman Plus Del Halo... Del jefe maestro del Halo Verde Y la playera de Jafet Mesa ¿No? La playera Jafet Mesa Y no es patrocinado por nadie Pero pues me gusta darle reconocimiento al Jafet Porque el lenta se rifa bastante con sus diseños Y pues, nada Cabe aclarar que... Que no trae patrocinador esta cosa Nada más es... Un moreno haciendo... Halo de manera rápida Vamos a darle Por cierto ¿Alguien puede establecer el juego? Espérense ¿Qué está pasando? Empezamos mal ¿Por qué está...? Espérense Típico que se te desconfigura el juego Ok, perdiendo Perdiendo un poquito de tiempo Por cierto El contador Este... Está configurado para las reglas oficiales de cada juego Excepto en Halo 5 Pero fuera de eso vamos bien Ok Estoy muy nervioso Estoy muy, muy nervioso No quiero tardarme tanto tiempo en estos juegos, honestamente Y la neta Y la neta Estoy fallando brincos que no debería de estar fallando Debí de haber calentado un poco antes de empezar con esto Pero no pasa nada Patos, no me está saliendo el brinco Lo parcharon Ok, ahí está No puedo creerlo El año pasado no estaba tan nervioso La neta siento que me preparé más para el año pasado Practiqué mucho más Porque Como no sabía tanto los juegos Le dediqué mucho tiempo Espero no tardarme dos horas y media en Halo 2 Ayer este... Practicamos Halo 2 Y salió bastante bien en la práctica Halo 1 salió decente Entonces vamos a ver que tal Pero bueno Y esto va a ser como salga O sea, si... Si por de la nada crashe Y tengo que empezar el juego desde el principio Ya nos la pelamos gente Vamos a empezar desde el principio De una vez les aviso ¿Por qué salió tan rápido este vato? Ok GG a la strat del Falcon ahí Vamos a ir por el Falcon de 2018 No puede ser que estoy jugando al estilo de 2018 No puede ser Bueno, no pasa nada ¿Cómo están en el chat? ¿Cómo están en el chat? Por cierto, este... Que inicie la... Esa era una buena predicción Grogui, te me estás durmiendo Necesitamos predicción No güey, necesitamos predicción Aunque sea por nivel Porque si me van a fallar las predicciones No hombre Voy a quitarle el mod a alguien Y ojo con la sub del Runner Guy Vamos a irnos por el camino lento gente Ni siquiera voy a hacer el Early Falcon Hace tantos años que no practico el Early Falcon Que apuesto a que perdería tiempo si voy por él Lo único malo es que en la colección del Jefe Maestro Es más probable que me muera haciendo este strat Por los Jackals Bueno, los Skirmish Vamos a ver cómo nos van Ah, es neta Voy a estar persiguiendo esta cosa Ahí está Ok, no pasa nada No pasa nada Este tiempo lo vamos a recuperar más adelante Espero Puse este... El tiempo que se marca ahí Son tiempos estimados Ok No estoy seguro de qué tal vaya a ir Son los tiempos estimados En los cuales Espero tardarme cada juego Puede que me tarde menos Puede que me tarde más Pero según esto Serían 16 horas de juego Aproximadamente Y la neta Vale la pena por completo Hacer las strats medio lentas O cosas así Porque a la larga No quiero perder Media hora intentando algo Que me va a salvar poco tiempo Cuando todavía me faltan 10 horas más de juego Vamos a ver si sale Tiene mucho que no hago esto Como actualmente El speedrun de Halo Reach Es simplemente reiniciar Hasta que te salga Un buen falcon Al principio Esto Básicamente Ya quedó Obsoleto Pero Yo no estoy obsoleto Vámonos Todavía traigo el toque Gente Aunque ya debí de haber Acabado esto Aunque A este punto Ya debería de estar Terminando Este nivel Según yo Vamos bien Según el radar No hay enemigos vivos Así que podemos hacer esto Y el otro día Fallé este truco Así que vamos a hacerlo Lento Ahí está No se me teleportó Jun Wow Ese cargado Fue increíblemente rápido Estoy acostumbrado A que cuando jugaba En consola Esto se tardaba Un buen A ver Necesito esta granada Y esta granada Acá abajo También Excelente Ya Estamos del otro lado Todo sale bien Este nivel Lo estaría acabando Antes de los ocho minutos Espero No estoy seguro Adentro Bien Recientemente Hace un año Oh gracias Se descubrió Cómo funciona Ese truco Específicamente Te puedes morir Grunt Gracias Ese vato Ese Grunt Está muy roto Y Jorge Me estaba disparando ¿Dónde está el man de la espada? Vámonos Guau ¿Cuánto dije que me iba a tardar? Menos de ocho minutos E hice siete cincuenta ¡No! ¡Ah! Está fallando Errores técnicos Errores técnicos Gente Errores técnicos Errores técnicos Resueltos Errores técnicos Resueltos En este nivel Debería tardarme Seis minutos y medio Sí, juego Como he estado jugando Me voy a morir No voy a sobrevivir Sí, no puede ser Otro intento Es el Strat Otro intento Tuve muy mala suerte Guau, eso estuvo cerca Guau, eso fue rápido Acabo de Ahorrarme Por la muerte Muy poco tiempo Pero ahorré tiempo Como siete segundos A como si hubiera hecho La La zona bien De manera intencionada Entonces No está mal No está mal Podría ir peor Honestamente Pude haber muerto Esa estrategia Salva tiempo Aunque mueras Si lo logras hacer En máximo dos intentos A partir del tercero Empiezas a perder tiempo El antiaéreo está al oeste Las antenas están al este Vamos Andamos frescos Andamos frescos No me mates No me mates Gracias Caramba Hijo de su madre Estamos vivos Que onda cero Gracias Sigue en conversando Ya sé que andan conversando Y ahorita lo cambio A la colección Y por ahorita Me refiero En la siguiente Acabando el nivel O si ponen Game Halo Master Chief Collection No cambia con el comando Ahí parillo A los mods No recuerdo Si el año pasado Dije este Dato curioso De Halo Reach Que está mal hecho Este Cuando el localizador De blancos No tiene Pues tiros Está en ceros Vamos Así Sin ilusión Tus golpes No hacen daño Entonces Tienes que golpear Con otra arma Para que Funcione A ver si no me muero Aquí No Bien Estamos atascados En el atrio De la torre Kat A ver si no me muero Por hacer esto Kat Te puedes quitar Parito Gracias Puede ser No puede ser Estoy fallando esto Y me pueden matar Jugué muy mal Que mal brinco Estamos atascados En el atrio De la torre Kat ¿Dónde estás? Bueno Bueno Bien hecho Spartan Vuelvan a la base De sport El resto De su equipo Está a punto Ahora que Kat No está estorbando Podemos hacer Este truco Aunque no sé Si salga Funcionó Ok 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 No estuvo mal No estuvo mal Adiós Hunterskip Le fallé Al Hunterskip Wow Creí que iba a explotar Todavía otra más Pero A ver si salen Estos brincos Y Me dispararon Cuando te disparan Tienes que hacer El camino largo Y creo que voy a poder Hacer este Todavía No Me dispararon Lo suficiente Eso estuvo raro Es la primera vez Que me muero Cuando tengo Esa cantidad De vida Al hacer el brinco Pero Ni modo No debí haber Muerto Honestamente Por lo general El tiro Te quita un poco De vida Pero Quiero pensar Que el último Disparo de Ayajoneador Me hizo el suficiente Daño Para morir Aquí voy a andar Haciendo Double Rockets No estoy seguro Si el año pasado Hice Double Rockets Double Rockets Básicamente Puedes Arrastrar El El Loqueo De una de las Rockets A otro enemigo Y hay un Grunt vivo Que me está Disparando Así que Debo de estar Al tiro De ese Vato Y se me Movió Ese Vato Ya es Mi último Par De Rockets En serio Ahí se Fueron Los seis Y medio Que predije Ok No está Mal En algún Punto El récord Mundial De este Juego Lo tenía Yo como 4 minutos 58 Entonces Hacer Prácticamente Dos minutos Más De lo que Llega a Hacer En mis mejores Días Me duele Que triste Es la vida A veces Evatos Alguien puede Hacer un clip Del stream Y decirme Si se escucha El micrófono Porque hice Unos cambios El día de ayer En la noche Y no estoy seguro Si el micrófono Se escucha Uy Que buena suerte Me dio Pistola de plasma No está mal Hijo de la Cuando tienes Buena suerte Con los drops Pero muy mala suerte Con El acomodo De los enemigos Pero aún así Eres el Mafaca del logro No me mates No me mates Si se escucha Tu voz En los clips Si se escucha Gracias Me voy a morir Ese EMP Le dio al ground En lugar de darle Al elite Entonces O me Oh O me rifo Matando a los dos O me moría No hombre Peter gas Collateral Vámonos Ese pequeño brinco Que hice En la roca Va a ser Un poco Más lento Pero me garantiza Casi siempre Que voy a sobrevivir También este Que acabo de hacer Hey No puedo creerlo Ese tiro Estuvo muy chido Lo admito gente Traigo hacks Soy el Cody Miller Mexicano Ajájata Jajaja Sí huuhu son și jajaja Sponge Pat Iyúdenos why Anya Si Pero一起 Si In uti Fleming Me preocupa mucho por esa parte El resto, no tanto El resto de este nivel está tranquilo Y me acaba de salir un Slideium que Casi nunca me sale Espero que no me moleste Este vato, y me gustaría que me dieran Un punto de control aquí por si Lasmo Todo depende del RNG, pero no Este mal esto, si ese vato se sigue Quedando hacia Este lado va a estar No te voltees No te voltees No te voltees Punto de control, gracias Vámonos Ese vato, muy rara vez Se voltea justo cuando le vas a pegar Y te acomodas Perfecto Todavía traigo el toque Volvió el control Y voy a hacer menos de 4 minutos Que podría ser el peor Tiempo posible para Bueno, podría ser más Pero Menos de 4 minutos Es un tiempo Aceptable para esta misión Y más cuando es Juego con Entonces vamos bien Lo ideal sería hacer menos de 3 minutos Menos de 3 minutos Ah, si voy a hacer menos de 3 minutos Entonces no va tan mal Porque no Con ese tiro que mató a los dos Estuvo muy bien Estuvo muy bien Dice Pura gente de peeling Chico no confia en el grande Peter Grande, gracias Rubes Se viene Ah, si sobrevives Ay, no ma Alcancé a agarrar el paquete de vida Y todo porque fallé un tiro a un gran Este pelican No me va a A dropear el warhawk Si hay algún enemigo Dentro de la torreta Entonces tengo que matar A los dos enemigos de la torreta Y si algún enemigo Se vuelve a subir a la torreta Tengo que bajarlos Por eso es que disparo Los cañones esos De lanzapapas De lanzagranadas Para que el enemigo se baje Y voy a tomar Esta strat No tengo Punto de control Espero que no salga mal esto Paquete de vida Revenant Y Ghost Pueden tranquilizarse Por favor Aquí podría intentar El brinco del El brinco del Del puente Pero No me voy a arriesgar Porque las físicas De la colección Vuelven a los vehículos Un poquito más Este No sé Rebotadores Digámoslo así Todo sale bien Todo sale bien Estuve cerca Lo bueno es que traigo Este punto de control Lo malo es que Está muy mal colocado Ese punto de control Y tenían que llegar Los skirmish Si no sale En este intento Yo creo que Voy a matar Todo de manera legal Porque ya estoy Perdiendo tiempo O sea Si voy a matar Pero también Lo voy a skippear Solo que es Más seguro Hacer esto De esta manera Que hacer los saltos Granada Un zelot Un zelot Un zelot Esto es algo corto Comandante Atención al trofeo Nobun Acaba con el zelot Si tienes oportunidad Pero sigue avanzando Pero sigue avanzando Hacia las torres Bien Este es mi peor nivel En todo el juego Así que Vamos a ver Vamos a ver Aquí necesito Ir lo suficientemente Rápido Para desaparecer A un raid Bueno Bueno no lo desapareces Básicamente Manipulas tantito El arren Quiero que neutralices El final Cueste lo que cueste No le di Este ángulo Es de los peores No le estoy dando Es en serio Ahí está Ya le di Ok No soy muy fan De ese truco Pero si todo sale bien Estos dos hunters Mueren muy fácil Porque la explosión Si todo sale bien La explosión Mata a los dos Pero ahorita Este vato Está aguantando demasiado Ahí está Ya se murió Eso es lo que estaba buscando Ese punto de control No sé por qué Se tardó tanto En darlo Ay ¿Quién me estaba matando? Era mi aliado Mi aliado Me estaba haciendo Más daño Que los enemigos Pero ok No está mal No está mal Mi aliado Me estaba disparando Ese güey de allá Porque por alguna razón Programaron mal Esa cosa Y no le dispara A los enemigos Ese falcon En lugar de dispararle A los enemigos vivos Le dispara A los enemigos muertos Entonces cada vez Que tú matas Un enemigo Empieza a disparar A esa zona Y justo donde yo Estaba parado Porque me tiraron La sobrecarga Y la de plasma Había varios cadáveres Y la torreta Mandaba deshaciendo Y yo juego mal hecho Aquí es lo de siempre Ya sabemos Donde aparecen Estos vatos Y le damos Con el vato de harina Muchas gracias Si yo lo permite Si yo lo permite Vato de harina Justo de Subscrevidos For humans Yobian Vardas Gj Armin Subscrevo Para no Varn Anansios Go Iwai Switch Como Kui Era Tare Consas Anansios Grand Switch Creí que ya le había Disparado A ese vato Ok No vamos mal Por cierto Breve anuncio ¿No? Porque hay que mencionarlo La siguiente No es cierto No es la siguiente En enero En enero 3 de enero 2 o 3 de enero Todavía falta Bien por confirmar Voy a estar jugando En cooperativo Toda la colección Del jefe maestro Con Kronos Ahí nada más Va a ser Halo Reach 1, 2, 3 OST Y 4 Todo porque Kronos No tiene Halo 5 Y Halo Infinite Para jugarse en cooperativo Está muy inestable Pero vamos a jugar Toda la colección En cooperativo ¿Por qué con Kronos Y no con Porque Kronos Me pidió Me dijo Que si quería armarlo Y le dije Simón Y vamos a jugar En legendario Lo feo Lo feo de Halo 2 En legendario Es que si una Si alguien se muere Regresan el punto De control Eso de que En cooperativo Reapareces con tu aliado No funciona En legendario De Halo 2 Es básicamente Traer una calavera De hierro Activada En todo momento Por eso es que Halo 2 Es un juego Muy difícil Si, si, si Estos días Pues O sea La siguiente semana Vamos a estar Practicando Todo lo que hay que hacer 8 con 14 No es un gran tiempo Pero para ser Mi peor nivel Lo acepto Ok Vamos a ver A que horas Nos sale Cuantos intentos Para poder hacer El El Beach Skip Vamos a ver Como nos va No hay punto De control Gracias Ok Hay vatos Con pistola De plasma Eso es bueno Creo que Esa ruta Que tome Me desvié Demasiado A la izquierda Para agarrar La pistola De plasma No estoy seguro Que vaya a funcionar Vamos a ver Si se abre Si se abre Si se abre Uff Vámonos Y agarramos Con todo el estilo Posible Ese francotirador Hola Espérame Vamos bien Excelente Pregunta ¿Seguimos en En Just Chatting O ya estamos En la colección? Ya lo Ya lo Arregre Ah ya estamos en MC Si bueno Ya lo Bien 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 Sale John Nos vemos En un ratito Hola Cogí John Vamos bien Vamos bien Fue muy buena Planeo hacer esto El siguiente año Vatos Pero me gustaría Hacerlo más Interactivo En el chat Por ejemplo Cuando fue lo de Halo Runs Había cartas de bingo Estaría perro Hacer un bingo Así como de Eh se muere Y van techando Y el que gane El bingo Que se lleve Un premio O algo así Estaría muy perro Eso Wow Se siente bien potente La torreta de esta cosa Está destruyendo todo Oh no Me faltó uno ¿Tú quién eres Y por qué estás ahí? Ok No está mal Y se murió Sí, sí Se nos ve Ya sé Ya sé Por qué Siento raro El control Tengo la vibración Del pinche Mando activado Yo me acostumbré A jugar con Con la vibración Activada Porque como de morro Era bien Pobre tacaño Así se gastaban Menos las pilas Sí, sí fui gente Sí fui Te duraba más El control Si no vibraba Lo admito gente Yo era de esos No, estoy muy lejos A ver si no me muero Probablemente me muera 80% 70% Oh, me alejé demasiado Del punto de spawn De los vivos Es vaca Hay demasiados Vatos vivos Esto me va a tomar Mucho tiempo Estaba a 900 metros A ver si logro Hacer que vengan Para acá Ese vato A ver si se muere Con eso Sí, sí se muere 30% No, 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 no Recárgate 9% De vida 9% Ya está subiendo Ok Ya nos podemos arriesgar Otro poquito Pato Date la vuelta Estoy seguro Que debe estar Hanado del diálogo Dos, tres enemigos Pero necesito que mis aliados Maten más Ellos han estado haciendo Todo No, neta me mató De último momento Este mal Ok Estoy Estoy muy lejos Del spawn Ahora sí No me mamé Y no me fui tan lejos Aquí estoy Miren qué diferencia A la hora de matar A estos bajos Mis misiles No le dieron Chale Si perdí demasiado Tiempo Con esa muerte A ver si tengo suerte No, traía escudo Wow Se está tardando Demasiado En dar los diálogos Si me das un punto De control Te lo agradecería Juego Gracias Me va a faltar uno Vamos Eh Podría ir peor Siempre Vatos Podría ir peor A este ¿Cuánto tiempo Le estimé a esto Una hora En serio Las muertes más estúpidas Del anime Gente Lo bueno Lo bueno que tenía Ese punto De control Creí que me iban A regresar Hasta la oleada De los phantoms No pasa nada No pasa nada Es parte del plan Miren Me di hora 40 De probabilidad De acabar Lo hubiera subido A hora 50 Ahora que lo piense Noble 5 ¿Está listo? Apirmativo Parneal Sagi 21 Dice Es culpa De 343 Kappa Es culpa De 343 Claro que sí Vamos a ver Miren El lado bueno Es que las cinemáticas Te las puedes brincar Porque este nivel Antes era imposible De brincar Cinemáticas No puede ser No tomé la distancia Suficiente Para matar A estas cosas Te puedes recargar Vida Por favor Parito No se recargó Tengo que esperar más Es en serio El cercero Guión bajo Dice A Halo Lo mataron Los E3 40 Y 3 A Halo Lo mataron Los E3 40 Y 3 A Halo Lo mataron Los E3 40 Y 3 De hecho no Es en serio Ok Wow Este nivel Se está portando Muy mal Deben ser Escuadrones Que regresan De patrullar Bueno La primera muerte Si fue culpa mía La neta Ok Quedan Cinco enemigos Siguen quedando Cinco enemigos ¿Por qué mis aliados No hacen Ok Cuatro enemigos Tres Dos Si me muero Me voy a enojar ¿Qué pedo? ¿Por qué mis aliados No hacen nada? Ahí está El peor El peor a rengida De aliados El peor a rengida De aliados Claro No hay bronca Aterrice de inmediato Aterrice de inmediato En la plataforma De cubierta De la corbeta Ojo Peter cargando la categoría Con más worse que infinite Vámonos Dos Tres Se me fue Vámonos En cuanto inutilicemos La corbeta Iniciaremos La fase 2 De la operación Gancho Vámonos Vámonos Es en serio Que ya no traigo Balas del francotirador Les digo Que la suerte No me está favoreciendo El día de hoy Bueno Al menos En este nivel Esperemos el siguiente Funcione No voy a gastar Mi francotirador Con este vato Oh Me robó la kill Necesito esperar A que se me cargue Un poco de la vida Atar Ok Bru 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 Dos Bien Bien Falta un elite Que está a la derecha Acá arriba Y ya son todos Los elites Si no me equivoco No Uy joder Listo Ya nos vemos Y gracias por esos beats Ay wey mis ojos Los lentes de contacto Están diciendo Que no quieren chambear hoy Según yo Este DMR Tiene más balas De lo que un DMR Debería de tener Oh Con los 285 beats Gracias Mis últimos beats Muchas gracias Gracias Se me olvidó disparar Antes de matar al primer elite Cuando haces eso El otro te persigue Mala suerte Ok A pesar de la mala suerte Es en serio Que está vivo ¿Dónde estás? Matos No sé dónde está El güey invisible Ya lo vi Ya lo vi ¡Buru! ¡Buru! No puede ser Es neta Pero ya que sé Que el invisible Está en otro lado Ya puedo hacer esto Llega tiempo Para la puerta Del Halo 1 ¿Qué onda? Ayer me salió Al primer intento Me voy a redivir Por venta Por venta en camino ¡Wow! ¡Qué mal tiempo! ¿Cuánto es el tiempo Par de esto? ¿Es 25 minutos? ¿En serio? ¿En serio El tiempo par De este nivel Es 25 minutos Y yo siento Que estoy jugando Horrible Cuando tu pistola De plasma No se dispara Parillo ¿No? Dame una pistola De plasma Nueva Gracias Suerte Gracias Ova Gracias Uno Dos Tres Cuatro Cinco Balas De MR Ok Gracias Gaito Ninguno Se volvió Suicida Gracias Por no ser Unos imbéciles Tengo buena Cantidad De Buena cantidad De munición De plasma A ver Si me sale Esto Ojo Funcionó Si Sigo siendo El rey Ay a la madre Olvídalo Era broma Era broma Ay wey Me hizo un parry Gente Me hizo un parry Ese vato Es el dios De los elites El disparo De la de plasma Bueno Su cañón De conmoción Le golpeó A mi A mi Piche Sobrecarga De la de plasma Y la anuló Esa madre Es tan pinche Poco probable Que ocurra Y hasta eso Es de lo más Piche O sea Es tan poco probable Que solo ocurra En este nivel Es el único Nivel donde Me ha pasado eso Que se note Que este evento Es especial 44 minutos Iniciando Éxodo No pasa nada No pasa nada Eh punto del control Gracias Pistola de plasma Pistola de plasma Pistola de plasma Pistola de plasma Es en serio Pistola de plasma Creo que se traía Ahí el joneador A ver Vamos a ver Ahí joneador Ahí joneador 30 balas 30 balas Es muy poco En serio Que tengo que Backtrackear Pura munición De aguijoneador Pistola de plasma Pistola de plasma Rata Pistola de plasma Wow 25 balas No va a estar chido De una vez Les aviso Esto no está chido Con 30 Y tantas Todavía Tengo que calcular Muy bien La cantidad De granadas Que uso Dame 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 Al joneador Dame Al joneador Ninguno De estos Traía Al joneador Tú Ojo Con el cine De regalando Soy una Máquina Hice rendir Ese Aguijoneador Hice rendir El aguijoneador Gente O sea Si me puse Muy tacaño Disparaba Disparaba Exactamente Las balas Mínimas Para matarlos Y si no No cuento bien Si no cuento bien La cantidad De balas Que estoy usando Si no Si no cuento bien La cantidad De balas Pues no se muere Y desperdicia Una ráfaga Entera Casi De agujoneador Entonces Estuvo bien Estuvo bien Para tener Un agujoneador Tan basura Reminder Que no traigo Punto de control Pero traigo La cantidad De granadas Perfecta Funcionó Funcionó No mamen Ese truco Que me funcione No había practicado Este nivel En un buen rato Que ese truco Me haya funcionado Ahí Es Precioso Es Precioso Cualquier refuerzo Les vendrá bien Al otro lado De aquel vestíbulo Por el hospital De campaña Ahí está Ese De quien hablaba Tenemos otra Mochila Cohete Eso Prueba El espantal No hubo necesidad De lanzar la granada Porque me dieron El diálogo bueno Un sistema de aterrizaje Del ala ejecutiva Para la evacuación No te quedes atrás Mártan Ufff Aún tengo el toque Vatos Eso que vieron ahí Es una estrategia Desarrollada por mí Lo de la teletransportación Bueno la teletransportación Ya se conocía Pero el usar El francotirador Usar las granadas Así como lo hice Esa madre Es marca registrada Año 2016 Todavía me acuerdo Ya me siento Como abuelito Bueno Por ejemplo Esto también es mío Esa granada Aventar esa granada Nadie lo hacía Hasta que yo lo implementé En el 84 No gente Vamos a jugar Safe Vamos a jugar Safe Vamos a jugar Safe Vamos a jugar Safe ¿Quién? ¿Quién más? Dijo yo ¿Quién más? ¿Quién más? Y ese vato Hay otro Hay otro Hay otro Hay otro Yankee 9 a control Echo Todo despejado Envíen los pájaros Para la evacuación Bien 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 Muy buena Clear Muy buena Muy buena Excelente Tengo vida Tengo vida completa Me acabé la rocket No pasa nada La rocket No se usa Este Ah que pedo Dame punto de control Dame punto de control Si no me das punto de control Me voy a poner muy triste El lejonero es una gran arma Si la neta Dame punto de control Por favor No me está dando punto de control Güey Si me pasa lo que nos pasó en la práctica Desde el otro día Va a ser asqueroso No traigo puntos de control Necesito Me urge un punto de control Para los que no sepan En este En esta sección Específicamente Hay una probabilidad Muy poca Pero existe la probabilidad Y nos ha pasado De que no puedas matar enemigos O sea Mi torreta solo tiene Aproximamente 120 grados De ángulo de tiro Y hay enemigos Que te pueden disparar Desde 130 grados 150 Donde tu no tienes Ángulo de tiro Por ejemplo Como ahorita Que me están disparando Desde un lugar En el cual no puedo atacar Entonces Hay una probabilidad Mínima De que te maten Por culpa de tu Ángulo de tiro De que literalmente Te disparan Desde un punto En el cual no puedes Dispararles tú a ellos Entonces Tengo múltiples Naves comerciales Cargadas No traer punto de control Es muy arriesgado Justo por eso Porque como carajo Voy a sobrevivir Como carajo Planean Que no me muera Si no me dan La opción De destruirlos De destruirlos Wow Wow Ese era Ese era el tiro Ese era uno de los tiros Y ahí está El punto de control Y ahí está El punto de control Ay wey Risa nerviosa Me río Para no llorar Gente Porque no Ay wey Ya pasó lo difícil Es algo muy raro Que pase O sea Pasa El otro día Nos pasó No nos dieron No nos dieron El punto de control Como tres veces seguidas Y nos mataron Y de la misma manera Y perdí como cinco minutos Nada más porque Era imposible No morir Y hay otra probabilidad Aún más mínima Que el pathfinding De ese falcon Y el pathfinding De mi falcon Se cruce Y queden como enredados En mitad del aire Y no avancen Y te quedas ahí Para siempre Es una probabilidad mínima Le pasó una vez a Wolfie Cuando estaba Por llegar al record Cuando él iba a hacer record Le pasó a Wolfie Entonces eso Transporte civil 7Eco 3 A Fox actual Mis motores están listos Esperando permiso Recibido Ay Ay Primera batería en línea La otra está al norte Sargento mayor El Covenant está aquí mismo Tengo familias y heridos a bordo Debo despegar Calma 7Eco 3 El Spartan va a despejar el cielo Ay genial Genial Eh que pedo Pinche grid Saludos Ya está Baterías listas Ahora dirígete al complejo este Y lanza esos misiles Sargento mayor El Covenant está a punto de entrar Cuidado Eco 3 Buena RNG Excelente Guau Guau 11-23 11-23 11-23 es un gran tiempo O sea lo ideal sería sacar 10 minutos o menos Pero 11-23 es muy buen tiempo Y aquí es cuando viene ¿Habrá Bok o no habrá Bok en este nivel? El Covenant tiene inhibidores de comunicación Tengo Banshee a la derecha Vamos a ver Vamos a ver que nos dice la suerte Madre Espera Ay Configuración De mouse y teclado Es en serio Este Configurar Asignaciones Todo por haber De hecho esto Es en vehículo ¿Dónde están los de vehículos? Función de vehículo 1 No me acuerdo Cómo tenía la configuración de control aquí ¿Dónde está lo de control? ¿Dónde está el inhibidor? Pero nos están atacando Solicito ayuda inmediata Centro Sainoviet ¿Dónde está Sainoviet? ¿Me recibe? Te estoy enviando unas coordenadas Ve al centro Sainoviet Ah está para allá Pero destruye el inhibidor Sea como sea Ok ¿Por qué ando jugando con teclado y mouse? El Falcon se mueve más rápido Con teclado y mouse Básicamente Porque Haces una diagonal Perfecta Entonces al hacer una diagonal Perfecta Te mueves más rápido Y puedes esquivar Los disparos de los Banshees Pero Mis teclas están mal hechas Están mal asignadas Mis teclas Básicamente Yo me Yo elevo el Falcon Con barra de espaciadora Y con chiflo desciendo Y es lo que quería ajustar Pero no pude ajustarlo Así que ni modo Ah y por qué Y por qué tengo Todas las piches Grande ¿Por qué tengo Los key bindings Todos hechos cagada? El día de ayer La colección Se actualizó Y por ejemplo Los Spearles Los hago yo En la temporada 7 Entonces Esa es una versión Desactualizada Y como a 3 for 3 No le importa Qué chingados Tengas instalados Si dice Halo La colección Te lo va a actualizar Terminé teniendo Dos instalaciones De Halo La instalación De Halo De Mastership Collection Temporada 8 Y la instalación De Halo Temporada 7 Actualizada La temporada 8 Entonces tenía Dos temporadas 8 Y tuve que Literalmente ayer Desactualizarlo ¿Y cómo se desactualiza? Preguntarás Tengo que descargar La temporada 7 Otra vez Con un programa Que te permite Ripear archivos De Steam Ahí está el bug No, el juego No crashea Cuando desactualizas Pero la temporada 8 La actualización nueva Sí está crasheando Bastante Los juegos No, ahí estaba Mi jammer skip Ahí estaba El jammer skip Raza El jammer skip Es un truco Que descubrí Hace unos años Que es demasiado Complicado de hacer Necesitas estar De Zainoviet Y justo en esta zona Y le disparas Al Banshee Digo al Phantom Y justo cuando Le disparas Se muere Eh vato Relájate Esa torreta Shedanda Muy insistente Es que no era Una torreta Shed Creo que era este Ya está muy Jodido El Falcon Que me disparó No tengo la más Mínima idea Creo que fue La torreta Shed No me maten En serio Está muy jodido Mi Falcon Mi Falcon Está muy jodido Está demasiado Jodido El Falcon Estoy en una Mala situación Buen trabajo El Falcon Está deshecho Tengo un RNG Decente Tengo el hospital Pero el Falcon No va a aguantar Nada Tengo Seis Banshees Voy a intentar Ir hacia el hospital Y esquivar todo Espera 6 Uno de nuestros pelotones Quedó silenciado Después del ataque Hola Pedro Que mala suerte Hola Fisvidi Esto está muy mal Es probablemente De los peores RNGs Que he tenido En este nivel Voy a tener Que usar O sea Mi Falcon Está tan jodido Que voy a tener Que usar El truco Del Voy a tener Que usar El truco El viejo Truco De robar Desde el techo Wow Esto es muy 2012 Me podría intentar Aprovechar ese Punto de control ¿Vale? Me voy a morir ese en serio La robé muy bien Pero no sé por qué cuando la estaba robando La dejó de robar No tiene mucho sentido eso Espera, necesito que se cargue la vida Colocarla bien Y ahora sí Mal tiempo, mal tiempo Noble 2 a Noble 6 Veo que el inhibidor del hospital está desactivado Ok El gran teleport Lo bueno es que me trajeron Me trajeron mi falcon ¿Y mi falcon? Yo había pedido un falcon ¿Y mi falcon? ¿Y mi falcon? ¿Y mi falcon? Miren, este es el tutorial de cómo perder tiempo en Nueva Alejandría Y mi falcon O sea, me mandaron a uno alfa pero El lunes sin falta Mira y viene otra vez Wey, hubiera estado cagado que a mi falcon se le hubieran chingado un banshee así ¿Saben qué es lo triste, gente? No tengo punto de control Y hay un chingado de control Y hay un chingo de banshees que quieren mi culito ¡Ayuda! Ok, ya me dieron el falcon A ver, uno alfa, puedes morir Estos son... Ah, este es uno alfa Ah, ya me los matan Ah, vatos Este va a ser un Nueva Alejandría Como de 12 minutos Ni Pex Valió Dick, raza Ya te afecto a hablar con el Josefa Un saludo a mi compa Josefa ¿Cómo no? Miren, gente Todo lo posible que podría salir mal Acaba de salir, eh Nos tocó Buck Morí demasiadas veces en... En larga noche de consuelo De aquí solo espero no me destruyan el... El falcon Porque lo pueden destruir Agáchese Solo tenemos que aguantar un poco más ¡Ojo! Un saludo al Hunter Ese brinco esquivó el disparo del Hunter ¿Vieron? ¡No! ¡Me sigue un Hunter! ¡Ayuda! ¡No, no, no, no! ¡Regresa a tu país! ¡Wey! Yo nada más vi mi radar Como un pinche puntito rojo Y estaba correteando al puntito amarillo Ok Van a ser como 13 minutos No 12 A ver, aliades ¡Disparen! ¡Órale! No sean inútiles Miren, aquí les sirvo al Phantom ¡Denle, denle, denle! ¡Ven aquí! ¡Cubre a los... ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Sí podemos, sí podemos! ¡Aquí descontrulles! ¡Eso es todo! Ya está el de este lado Ya está el de este lado Ah, bueno Y por lo mismo Ya no terminé de explicar eso Hace como 10 minutos Empecé a explicar esto Por lo mismo De que De que tuve que Desinstalar o Desactualizar la colección ¡A la madre! ¡Qué pedo! ¡No mamen! ¡Qué fue eso, güey! ¡No mamen! Reviví mi fecundación, gente Pero desde otra perspectiva ¡No mamen! ¡Qué fue eso, güey! Miren, como ya sé que vienen Voy a hacer un hack distinto Voy a rodear por el otro lado Y por este lado No van a estar las Banshees ¡No mamen! ¡Sí están! ¡Sí están! ¡Hijo de su madre! Yo sí, güey Si me voy por el otro lado No van a estar ¡No mamen! Vienen por todos lados, güey Ahí están Ahora sabemos por qué Se perdió la batalla de Rich, gente ¡A la madre! Voy a descubrir lo que siento Un óvulo raza ¡No mamen! ¡Tirga! Estuvo muy feo eso, güey ¡A la madre! Se volvió canon la batalla de Rich A ver, déjenme ver Tenemos buena Rengi No, ah sí, a ver No sé, no soy fan de este strat Si no me sale Pues ni pedo No soy fan, eh De una vez les digo No soy fan Me volveré un believer ¡Ah, no mames! ¡Ya soy fan, güey! Ya, hoy me volví fan Hoy me volví fan Checkpoint 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 Creo que eso es un no ¡Oh, mira ese punto de control! ¡Gracias! Sí, gente Yo soy el tankless O sea, se supone Que te dan un tanque Para que lo uses Para ayudarte en la misión Pero miren Noble 6 No le gustan los tanques, gente ¡Eh, bájale de huevos, Banshee! ¡Bájale de huevos! Necesito un punto de control Otra vez Sí, yo soy el sin punto de control, gente Me presento ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ah, su puta! ¡Güey! ¡Chingas a tu madre, güey! Me cumiaron, gente ¡Ja, ja, ja! ¡Güey! No conté bien la cantidad de De disparos de plasma Digo, que de disparos de Del cañón verde que me soltaron, güey No conté bien la cantidad de disparos, güey No mames No conté bien los disparos, güey Y lo malo fue eso, güey Lo malo fue que Que no me dieron los puntos de control Otra vez ando sin punto de control ¿Es en serio? No, gente Se supone que el tank Les era la estral Fuga, lárgate Me voy a esperar a un checkpoint Para poder ir por esto Equipo Noble Los Falcon han aterrizado Están atacando al enemigo León está abriendo la entrada Muchísimo de menos a Kat Ok Valió madre el tankless Halo Reach Se está portando muy mal, gente Muy, 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 muy mal ¿A verdad? Esos Banshees están pasando de lanza Esperemos Halo 1 se porte mejor Cuando te dan la medalla de atropellamiento Por atropellar la torreta Porque El gron sigue vivo Bien ¿La pistola de plasma no se cargó? Y aún así El Bob No me pudo matar No, hombre Ese Bob no trae El Bob no trae Equipo Noble Hay cuatro torretas defensivas Para ayudarlos a defender el laboratorio Actívelas enseguida Si las torretas sufren demasiado daño Se apagarán para recargarse Tendrán que reactivarlas Cuando termine el proceso Noble 6 A ver, Banshee Banshee ¿Sabes qué quieres? Eso es todo Vámonos This is how we do it Vámonos Ojo El exterminio Necesito más tiempo Haga lo que sea necesario Ya muérete Ya muérete Un checkpoint Gracias Aquí mueres Aquí mueres Aquí quedó Aquí quedó Aquí quedó Dije Aquí quedó Aquí quedó ¿Por qué no queda? Ahí quedó Se tardó mucho en morir ese Bien 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 Ojo Ojo ¿Qué vas a hacer? La torreta aliada Me deshizo, gente Bien 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 Hay que esperar Hay que esperar Guau Neta fuiste el último Phantom Uno Dos Guau Me tardé mucho en dispararle Guau Eso fue lento, gente Lento Muy mala Muy mala Muy mala suerte Tuve Ay, güey Tuve una mala suerte Porque El orden de aparición de los phantoms Es aleatorio Y justo Me tocó De los peores El phantom que destruí El primerito Tiene que ser el primero en aparecer Para no perder tiempo Porque lo que pasa es que empiezan a dropear enemigos El resto de phantoms Entonces quieres que dropeen la menor cantidad de enemigos Aquí voy a recargar vida La neta El primerito 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Empiezas a perder más tiempo del que podrías ganar ¡Wow! ¡Eso fue rápido! ¿Con cuántos disparos le di nomás a ese? A ver si no me matan Se rifaron con ese disparo de plasma doble Sigue vivo Te puedes morir Ok La neta no vamos mal Voy a hacer menos de la hora 40 Creo que ese tiro va a fallar Cuatro Cinco Se lo atropellé Y me falta otro de estos güeyes Con que mate a uno O dos ¡Oh! ¡No manches! Ese pinche tiro del Hunter me pasó Bien cerca Uno Dos Vámonos Estuvo bien Fue bien tiempo Hoy no voy a trabajar por ver tu stream No digas eso No Echa miele Echa miele ¡Oh no! Oh cómo no Si soy la mera pinche De tu riata Este slide Me mandó muy chueco Pero la alcancé a salvar La alcancé a salvar Vámonos Ay wey la cagué Vámonos No voy a hacer el seclusive El seclusive cuando se armó la relay El vato se fue por la strat de las rockets Se mamó Eh vatos la neta para haber muerto tanto O sea tuve un nuevo Alejandría muy feo Y los primeros dos niveles también Y voy a hacer aún así menos de hora 40 El resto de niveles los juego también punta de lanza O sea si fue un tiempo medio feo Y aún así No voy tan mal Creería yo que voy como en una hora 50 O algo así Pero no Lo ideal era que en el nivel anterior hubiera hecho como menos de 10 minutos Porque se puede Pero depende mucho de cómo sea el inicio Del tankless y todo eso Si la hora 35 es muy buena predicción En este nivel me puedo hacer entre 11 y 13 minutos 14 mejor dicho Entonces la hora 35 es una muy buena predicción Vas mejor que a comparación del año El año pasado si Siento que si voy mejor Que onda Doom Gracias Y por cierto Casi no he estado leyendo el chat Una disculpa Me ando concentrando mucho en ciertas secciones Más que nada donde se trata mucho del combate Espero que en Halo 5 no me vaya mal Halo 5 es mi peor juego Sin duda Otro de estos Ok Y también el peor de la saga Y también el peor de la saga Aunque estuve practicando varios Los trucos los estuve practicando bastante Espero hacer menos de 2 horas y media Que es lo que hice la vez pasada 2 horas y media es muy mal tiempo para que no se Bueno lo hice con todo y puntos de Bueno cinemáticas y tiempos de carga Pero aún así vamos a ver como nos va A veces puedes fallar Bueno puedo llegar a fallar ese brinco que hice Y aún así activar a los A los insectos de esta cueva y a los skirmish Si es que Caigo muy atrás Entonces Me da Me di un poquito de miedo activarlos Pero Si Emil no da el diálogo de bichos Cuidado Quiere decir que vas bien Los activaste Oh mira Tenemos al Bob Es el segundo Bob Del Speedrun Si no Tuvimos un Bob Ah no es el tercero Perdón Es el tercero Hola chara Es El tercer Bob Nos tocó el primero En En el cuarto del RNG En Larga noche de consuelo Nos tocó Otro Bob En el paquete Justo antes de entrar a la cinemática Intermedia Y Este De ahorita Ese tercer Bob Que vimos Estuvo bien Podemos ver más Puede haber mucho Hay algo que quería Quería hacer un video sobre uno de los Bobs ocultos Hay un Bob Que no puedes ver En puta de lanza Ah no alcancé a bloquear eso A cancelar Los Bob solo salen en legendario No Según yo también salen en otras dificultades Como sobreviví a tanto disparo Y no traigo vida Esos güeyes Hacen La mitad de daño Que en fácil O menos Hacen muy poco daño Esos dos Esos dos Elites Desde la versión original Pero justo en esa zona En cuanto entran al cuarto de calderas Se les arregla el daño Quien sabe por qué Uy güey Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Es por este lado Bru 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 Hay una probabilidad Muy mínima Pero así mínima Que todos los enemigos Traigan Aguijoneador Y No haya una manera sencilla De matar a ese vato Cuando eso pasa Tienes que dispararle Con el rifle De Aguijone Para que empiece a dar vueltitas Y huir de él Wow Es en serio Que solo el güey dropeó Plasmas Me equivoqué Este Hay una Hay una strat Que cuando se te acaba El sprintar Lo que haces Es cambiarlo Por el holograma E inmediatamente Lo cambias Por la otra habilidad De sprintar Y ya tienes Un sprintar Nuevo Pero me equivoqué Y sin querer Agarré No mames Agarré El mismo Wow Tenía tiempo Que no fallaba ese brinco Sin querer Agarré El mismo sprintar Usado Que solté Ahí está No 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 ¡Wow! Ese vato se quedó a nada Otra vez Y según yo ya viene la siguiente oleada Ponte mal ¡Wow! ¿Es en serio? Necesito que brinques Para el otro lado, mafaka Mira, ya salió ese hoy ¡Matenlos a rayas! ¡Aquí llegue Kiss! Ese Jackal Me costó O sea, desde el principio Desde que le estaba dando a los primeros enemigos Lo quería matar y no pude ¿Es en serio? Esa torreta del Phantom Tiene 50-50 de que me voltee a ver o no Necesito matar a este güey de una vez ¿O no? Si no lo mato Este, aquí se tarda en llegar Ahí vienen más Ok Y ahora necesito ir por una pistola de plasma Para poder matar a ese Brut Si el Brut lo hubiera matado desde hace rato No importaba si Uy, a la verga Está aquí Listo ¿Cómo lo explico? La manera en como Halo cuenta a los enemigos Es muy rara Pero ahora se cuenta que Que para que Kiss venga Los dos Bruts jefes deben estar muertos Y aparte debe de haber Mínimo dos enemigos Entonces Si el Jackal y el Brut que maté ahí Hubieran estado vivos Pero los dos Bruts jefes muertos Cuando yo destruí los dos Phantoms Kiss viene Pero como quedaba vivo el jefe Tuve que matarlo para que Kiss viniera A pesar de que era el único enemigo vivo O sea, tienen que ser dos enemigos Que no sean jefes Para que Para que cuente No, ahí se fue la apuesta, vatos Ay, se fue la apuesta ¿Es en serio? Se sacó el riel ese, güey Y mira Que diferencia Ahora no me siguió Y este es el único Elite Que no es Bob Que para quitarle el escudo Tengo que dispararle Más de un disparo de plasma Sobrecargado O sea, le tienes que dar Un disparo de plasma Y aparte un tiro El impulsor de masa No romperá esos escudos Cuidado, Spartan O creo que la apuesta Del menos de hora 35 Puede que ocurra No creo, eh Va a ser uno 35 Con algo Va a ser ahora 35 Con algo Cinco segundos, güey Bueno, ese fue Halo Reach Vamos con Halo Anniversary Nada más que Halo Anniversary Lo juego en el otro monitor Entonces Lo voy a pasar De monitor al otro Sexto Ok, es normal que se vea así Ahorita va a quedar bien Déjenme mover todo de monitores Porque en el otro monitor Tengo el resto Ahí está esto Cambio de juego Tiempo perdido Cambiando el juego Una disculpa Listo Según yo Ya estamos listos Para poner esto En Ahora sí 1920x1080 Ok Estamos listos Para Halo 1 Gente Control Split El pilar El pilar Puntuación en competitivo Correcto GG el reach Gente Sí, sí, sí Ok ¿Cuál será una buena predicción? Haré Haré ¿Qué? Menos de No, ¿qué? Haré el maintain skip Me saldrá el El maintain skip Gente El skip del mantenimiento Saldrá Déjame acomodar bien el micro A huevo A huevo ya sigue Mi Halo favorito Night Bajo Leviathan Dice Se puede pantalla Dividida en Halo C E de PC Eh vatos ¿Qué pedo? No sé por qué Está medio Lagueado El juego Ustedes lo ven bien ¿No? Ah, ya Ya se arregló El orden de juegos Va a ser como Están en la colección Reach 1, 2, 3 ODST, 4 El 5 Y después Infinite Prácticamente Orden de salida Excepto por Reach Porque según yo No es ni siquiera El orden Canónico Patos Me está trolleando Otra vez el mouse Me está trolleando Igual que ayer El teclado Y el mouse El hack del Cody Miller En las fauces El hack del Cody Miller Me está trolleando Si agarré el paquete De vida aquí Con razón Volteé a ver mi vida Y estaba muy baja Es que me está trolleando Se está saliendo El mouse De la pantalla Otra vez Siento que el juego Está yendo Muy lento En la pantalla Estoy seguro Que en el OBS Se ve bien Pero ok Ok, ok Ok, ok Al parecer Eso de cambiar De monitores No le gusta Aquí está el juego ¿Te das punto de control? Gracias Un saludo a tu carnal David Patos Les juro que Por alguna razón Estoy como que Perdiendo cuadros Aquí No sé si serán Los cuadros Del juego Le voy a intentar Cambiarla No 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 Ni No Ni No No Ni No Ni No Vatos, estoy nervioso ¡Ojo! ¡Sí salió! ¡Vámonos! No sé si hubo apuesta de eso, pero sí salió No puedo creerlo, güey, y salió Me antojó con los cuadros ¡No! ¡Güey! ¡No se murió! 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 Me voy a esperar a que se me cargue la vida No me quiero arriesgar Menos de cinco minutos, ¡ámonos! Déjenme ver si puedo cambiar la configuración de video Aunque sea que vaya a 60, güey No mames, está a 60 A ver si subiéndolo a 120 Se arregla algo ¿Qué onda Rencer? Ah, no, esperaba ¡Ah, fue el Juan! ¿Qué onda Juan? Gracias, güey Porque también el Revan mandó mensaje destacado Efectivamente, el Tex duerme como abuelito ¡Chale! ¡Me resbalé! ¿Es en serio? ¿Es en serio que me resbalé? ¡No! Estoy fallando en los trucos de Hayden ¿Qué onda Nú? Ah, no hay pedo, güey Qué bueno que andes bien, güey Ahí está, ¿cómo no? ¿Cómo no? Segundo intento Perdí 26, 27 segundos No pasa nada No mames, esto Ganó Croacia En serio Digas mamadas, güey Tiene que ser fakes Jalaré el agro Güey, esa es muy buena predicción, güey John, hubieras hecho la del dropskip, güey Le sale el dropskip Y ya después sí jala el agro, güey El dropskip es el icono, el juego de aquí, güey No pasa nada Muy bien, muy bien, muy bien Bien, mal Chale, quería granadas Pero ya no conseguí Me va a hacer falta esa granada Que no conseguí, eh Me va a hacer falta una granada, gente Para hacer el dropskip correcto Una vez más, una vez más Una vez más No, sí есcara ¿Rádio, música, gallinas y pollitos Quieren otra canción? Porque yo sí te ha necesario wirklich Stay with me, people La vida es una lenteja Hola, toma, hola, deja Hola, toma, hola, deja Hola, hola, hola Usted está escuchando la radio que hace la ciudad bailar y sudar Saco de la ropa Esta canción está preparada para las mujeres Radio espantosa RANNERGAI 1720 Just gifted one subs Estoy seguro que hay un Hay un elite ahí Estoy seguro que hay todavía un elite Perdón, güey, qué onda RANNERGAI Gracias por la sub, güey, nada más que Perdón, güey, ando concentrado en esta mamada ¿Se murió el elite? No mames, este es el elite que les dije que me faltaba Sabía que faltaba uno Este fue de la nave que salió del otro lado Pude haber hecho el dropskip, vatos, pero fallé la granada O sea, necesitaba una granada de plasma extra para el tiro hacia el cielo Ni modo Ni modo, no siempre se puede, ¿no? No siempre se tiene suerte Vámonos Dispensas la ignorancia Agro, agro es cuando los aliados están agresivos contra ti Y es básicamente agresividad En la siguiente misión Haces tres saltos granadas seguidos Esa strat tiene nombre Las tres granadas No son tres, según yo son cuatro Y si es el quadnet Lleguen a los survivors y transportenlos a la seguridad Esa es la confirmación Echo 419, estando en la estación Corel Hammer, fuera John Sarcox dice ¿Cómo se llamaba el truco del rat en la siguiente misión? ¿El truco de qué? Del great Belly skip Belly como un ombligo, creo O abdomen, creo que es Si, ombligo es belly button No, le llaman botón del abdomen Una mamada así Al ombligo Esos nombres raros Les digo que hay un error bien feo De que De que la ventana no atrapa por completo al cursor Y como no atrapa por completo al cursor De repente lo veo volando por ahí en el escritorio Como por ejemplo ahí, güey Que guay Entonces por ejemplo Si ven que de la nada empiezo a caminar Y De una manera muy estúpida Es porque entró en piloto automático el juego Y esta parte la juego en las gráficas nuevas Solo porque se ve más brilloso Pero en cuanto sales aquí La iluminación ya está chida en las gráficas clásicas Pilgrim guión bajo cero seis dice Nunca entenderé por qué en inglés Butterfly es mariposa y no mantequilla voladora Mantequilla voladora es como cocktail, güey, ¿no? Ah, no, traigo full granadas, ok Me fui a ver la final del partido y regreso triste Si vamos a Brasil Oh no, valió Dick Valió Dick A ver, ya llegó el güey de las granadas Eh, qué pedo, güey Ahí Bru Necesito que maten a este güey A este Eso, eso Gracias, pinche jackal A veces eres una pistola, güey Necesitaba que el jackal matara a ese güey Ah, can I El mao Thanks Really Ok, that makes sense Because there's nobody to see me betraying him, right? Thanks, help please Hombre Frank Zablak 95 dice ¿Por qué matas a los marines? ¿Por qué matas a los marines? Para que el objetivo se cuente como no completado y pueda continuar O fallido, mejor dicho En lugar de que, o sea, hace cuenta que el objetivo tiene tres estados Pendiente, completado o fallido Y puedes fallar Y puedes fallar Puta madre Puedes fallar Que es tres, si no me equivoco Puedes fallar dos de los ¡Hijo de su madre! Puedes fallar dos de los tres objetivos Entonces, lo que estoy haciendo es fallar esos objetivos En lugar de hacerlos Estás lento Si, si, si Solo ¿Contra quién va Argentina? No mames Puedes fallar dos de los marines ¿Qué estás haciendo? Tenemos que quedar con los marines Esto es Fohammer Cortana, ¿sabes? Responde Nosotros leemos, Fohammer Pero no pudimos salvar los marines Vamos a intentar encontrar el final de la vida Ahora No ¡Suscríbete! 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 El Belia Skip es en parte a RNG porque toma en cuenta los subpíxeles del personaje. Esta madre, no traigo checkpoint wey. No sé por qué los malditos jackals aguantan tanto a veces. Como dice, amo Kerstival, sobre todo su dificultad pendeja y su pistola Vizca aún es ahí. No sé por qué los malditos jackals aguantan tanto a veces. Güey, no puede ser que falle esos golpes. Como en el segmentado, Kappa. Como en el segmentado. Güey, ¿por qué la pinche torreta sigue viva? Ya estoy tilteado tan rápido. HaloRuns.com Al menos el año pasado me tilteé hasta Halo 2, no chingues. Puta madre, güey. No se recargó esta mamada. Güey, ¿qué está pasando con este pinche juego? No se recargó esta mamada. Sí, no, no, no. Comentemente, ha llegado a todos. ¡No, no, no! ¡Sofida, chingues. Están pasando cosas muy pinches raras Enemigos aguantando más balas De lo que deberían Granadas no sé dónde terminan Cuatro minutos Ya debería de estar haciendo el belly skip La neta Ok, no va mal Alert, Covenant dropships All of them, all I am ¡Todo el fuego! ¡Todo el fuego! ¡Todo el fuego! ¡ĸ Righto! ¡Todo el fuego! No sé si me mataron No mames, se me movió el mouse No frieguen, güey El pinche mouse Se altavió, güey No me alcancé a mover, güey Por eso recibí el madrazo del del Hunter, güey Ah, es en serio, güey Pinche subpixel es mierda Esto es... Güey, qué mala suerte, güey ¿Qué? Ah... Qué triste Ok ¡Bru! ¡Bru! Tenía muy pocas granadas, vatos Muy pocas granadas Dos... Cuatro Ok, qué diferencia, güey Qué diferencia Ya traigo granadas No puede ser Tenía una cantidad de granadas mínima, güey O sea, nomás me dieron un drop Es en serio que fallé el sal... La granada fácil, güey La fallé, vatos La granada fácil Güey, estoy... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Les prometo Que ayer, güey No estaba jugando Tan de la chingada, ¿eh? Ok Respira, vatos ¿Podré todavía salvar tiempo? No lo sé 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 Wey, que pedo Lo que importa es terminar Lo que importa es Terminar, en eso tiene razón el Grey Voy a ir por balas del sniper, la neta Necesito Las balas del Franco Sinister, toma el control Para Halo 2 Le doy el control al Sinister Y ya salvamos tiempo Así vamos a salvar tiempo, gente Sinister va a jugar en Halo 2 No mames Se volvió a altavear esta chingadera, gente Wey No solté el putazo, wey Fue una mamada Ayuda Fizz Biddy dice Pásale el control a R0 Katz Fizz Biddy dice A ver si no sale No, wey Si no sale El bull, wey Va a estar muy triste, wey Si no sale el bull como ayer Espera, espera Espera, espera Creí que el Key se suicidaría Pero no, no lo hizo Wey Wey Neta Hijo de su madre, wey Como odio a los elites Ultra invisibles, wey Wey Ay, wey Mis puntos, perdón, chino He ganado todas mis apuestas No, mames Wey Wey Casi no muero, wey Pero el Pico root, wey 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 Todo a que si, no defraudes ¿Cuál es la apuesta? Parece que hay un camino hacia el interior de la arena Tremendo pecho frio el píter Nightlot se dice, mega salto granadas en menos de dos intentos No, dice dos intentos o menos O sea que tengo solo dos oportunidades de hacer el stick stack ¿Otra vez? ¿Es en serio? Pues ole, no mames El cercero guión bajo dice, pozole ¿Qué fue eso güey? Pinche mouse valió pito güey, es en serio Güey No está... ¿Qué pedo? Güey, no se vale esta mamada Güey Qué chingados Güey, es que no mames güey ¿Qué? ¡Mira! Frank Sarland 95 dice Pedro crees que hicieron bien al OCE aniversario los de 343 Güey, me quedo con esto a la chingada güey La neta güey El pinche teclado, el mouse está saliendo Se queda sin pantalla güey El pinche mouse se queda sin pantalla güey Y termino dándole click a la barra de tareas del Windows güey Che juego mal hecho Güey, cuando volteó hacia abajo Ya le estoy dando click a la barra del Windows güey Güey ¡Muchas mamadas güey! ¡Qué mamás! ¡Qué onda Sener! Güey, esa fue la cosa más pendeja, güey. Güey, o sea, si volteo hacia abajo y doy click, le doy click a la barra de tareas, güey. Y se sale, güey. Así de huevos, güey. Le doy click a la barra de tareas, güey. Y el pinche mouse vale madre. ¿Qué? 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 ¿Qué juego mal hecho? O sea, la colección no está hecha para contener al mouse dentro de la ventana mientras juegas, güey. Y es que no puedo jugar con el pinche yendo hacia allá porque voy a terminar con el pollo todo chueco, güey. Y se murió, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Me pregunto si los sistemas de ambiente de la Riga están mal funcionando O si los diseñadores quieren la instalación para tener algo de trabajo Esto es Fireteam Zulu, solicitando decisiones de todas las fuerzas de UNSC ¿Alguien se copia? No pensaba que había que dejar de las fuerzas humanas Cortana a Fireteam Zulu, leo a ti Fireteam Zulu, esto es Cortana, guarda posición, estamos en nuestro camino Roger eso, hazlo rápido Fuga, ¿qué? ¿del Banshee? Ay, wey Adoration 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 Ah, China, ¿por qué no funcionó? Busgamer dice, saludos, Pedro, que suerte en speed de hoy, soy el guado de Monterrey de Ciber de videojuegos, un saludote. No me ves, ¿qué onda Busgamer? Eres tú, güey. Ay, que hambre, güey, saludos, saludos, güey. No mames, no sabía qué eras tú, güey. Saludos. Es bobo, güey. Se pegó, sí, valió madre. A ver a qué era, dale, Pilgrim, suerte en la escuela, güey, nos vemos. ¡Ah, hijo de su madre! Le di click sin querer a la barra de tareas, gente, y dejó de disparar. Me pude haber atorado el checo en ahí. A ver, déjame ver si sale esta mamada. ¡Ah, madre! A ver, déjame ver si sale esta mamada. Ahí está. ¡Ah, madre! ¿Escucharon eso? Fui yo dándole click a otra cosa. ¡Let's go, güey! La persinada, güey. ¿De acuerdo? No, no, no. No, no. No, no. 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 Vámonos A huevo Peter Yo confío No serás tú el legendario Super Saiyajin Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Cuando se trata de hacer los trucos Soy mejor que cuando se trata De matar enemigos Joder Y nos salió el brinquito Valeo más Lancé la granada muy tarde La debí haber lanzado un poquito antes Ahora toca hacer El saltito del Del debilucho Vámonos El saltito de la vergüenza ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Müyate! Ayuda raza Ayuda Esta mamada Alta me otra vez El pinche cruzor ya anda en el monitor del stream A ver si no le pico en apagar stream No chinguen A ver si no le pico en Ojo Que no No mames wey Esta es la run de Halo 1 mas curseada Que he tenido eh Es la run mas curseada De Halo 1 Que he tenido gente se los prometo Fueron tres intentos A la verga Que paso Coder Estoy haciendo un Cody Miller Gente lo admito Esperen No tengo No tengo vida Para hacer el El salto Wey Joder Su madre Perdiendo tiempo Wey Eso esta mal Eso esta mal Ese pequeño retroceso Que tuve ahi wey Me va a joder Un poco mas adelante Tengo que Hacer esto rapido Wey Corro vuelo Me acelero Gente El rectángulo negro No era parte del juego Cual Cual rectángulo gente Si gente Yo soy el Cody Miller Yo soy el Cody Miller Wey Que pinche Fue ese punto de control Me estorba Ese pinche Ese pinche Flood Me esta estorbando Como no tienen idea Wey Neta el juego Se puso de acuerdo Para las cosas Mas pendejas Asi que Ves la huela De pendejadas Que tenemos Hay guardada Avientasela A ese moreno Asi wey Asi gente Se los prometo Wey Por ejemplo Me pusieron Un punto de control Justo ahí Para estorbarme Básico de ese wey Ese wey Que quiere jugar Todos los juegos Hay que joderle La existencia Mira Uff Que diferencia Hijo de su madre A eso me refiero Me tuvo que tocar El Flood Que no es Revividor Y un wey Que me dio Un zape No Váyanse a la verga Pinches Floods No Aves Sagi 21 Dice Y espérate A los por el UNER Eh ¿Por qué no cambias De arma Culo? Gente Este Halo 1 Está curseado Ahorita Así curseadísimo Wey No mames Que pedo Le doy a la ruedita Del ratón Del mouse Para que Para que cambie de arma Y dice No El chile No carnal No voy a cambiar Yo creo que nos vemos Mañana Gente El charge Lo dice No 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 No, 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 no. ¿Te gustó la salchicha, Shadow? Ah, sí. Vení. 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 ¡Logré forzar ese checkpoint, eh! ¡Logré forzar ese checkpoint, gente! ¡Eso, carajo! Pedrogas no necesita checkpoints, güey. Gracias que me diste ese checkpoint, güey. Sí lo necesito. A ver, vamos a ver cómo nos va. Ok. No mames, no salió el salto granada, es en serio. Güey, ya me volaron todo un escudo. Todo un sobrescudo. Falta la otra. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. Vamos bien, se está trabando, se está trabando. Aquí es donde la edición de video Cody Miller me ayuda a no morir. Ayuda, ayuda, ayuda. Eso es todo, güey. Vámonos. Es que soy el prota, raza. No puedo morir. Ok, estamos a 50 minutos de acabar el juego. Y me faltan la mitad de la librería. Dos traiciones. Kiss y las Fawces. Son 4 minutos. Y a menos de 10... Sí sale, sí sale. A menos de 10 minutos por juego, sí sale. Sí sale, sí sale. Les recuerdo que pantallas de carga no cuentan para esta runa, así que vamos bien. Por eso el timer se pausa en las pantallas de carga. O sea, el tiempo real es distinto al tiempo de speedrun, digámoslo así. Por eso, aunque la estimada es como de hora 15, hora... No, de 16, hora 15, soy lo del pendejo. De 16 horas vamos a tardar más. Por los tiempos de carga, los tiempos en los que... Pichis cambió el juego. Cosas de ese estilo. Es un buen momento para relajarse un poco, tranquilizarse. Voy a entrar al chat de los humildes. A ver si alguien jala ahí en un rato. Voy a unir al canal de voz ahí por si al rato andan con ganas de platicar esos morenos, ¿no? Bueno, y el Mario. Eh, batos, miren, sin manos. Estoy hackeando, güey, a la Cody Miller, güey. Me mamé tantito con ese brinco, era más acá abajo. Hacks, sí, son hacks. Lo admito, gente, yo soy el Cody Miller. ¿En qué piso voy? Estoy en el segundo piso. El peor piso de todos. Baneado de Halo Runs. No creo que sea necesario explicar por qué puedo hacer esto, ¿no? Así, de... Sin manos. O sí lo explico, güey, en caso de que... De que hay alguien que no sepa, güey. Imagínate. Es el avance automático, sí, sí, sí. Es el piloto automático. A ver... Ah, ok. Haz de cuenta que... Tú puedes dejar oprimido W y después oprimir al TAP mientras está oprimido W. Y entra en modo automático el personaje. O sea, y... Por ejemplo, W. Al TAP. Y ya suelto W y... Y el juego sigue registrando que estoy oprimiendo W. Ahí quedó el Rocket de la Flood. El Flood de la Rocket. ¡Ojo! Me la peló el segundo piso, güey. Este piso es el más complicado de todos. Por el Flood de la Rocket y todos los enemigos que te están esperando en la rampita. A unos... Esos tres van a revivir. Uno. Dos. Tres. Les dije, güey. Esos tres van a revivir. No mames, güey. Deberían de darme un premio, güey. Por predecir las reviviciones de los Flood. Nada, era obvio. Si se mueren de los dos disparos, los güeyes reviven. No mames. No mames, gente. Estaba escribiendo en el Discord. Díganme que sigo en vivo. Sigo transmitiendo, ¿verdad? Ok, seguimos en vivo. No mames. Déjenme minimizar el OBS. No le quiero puchurrar al OBS de tener transmisión, güey. Les digo que mientras yo juego, el mouse está bailando por el resto de las pantallas, güey. Entonces imagínense que le dé click a algo del OBS, güey. Y mama el stream. No, 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 no. Por favor, no queremos eso. Igual de una manera de saber si cuando matas a alguien es revividor es si te da puntuación. Me das checkpoint. Gracias. ¡Ojo! Primero intento, primer intento, let's go. ¡Let's go, gente! ¡Ey! Ni en las prácticas me salía la primera eso, eh. Y ojo, evitamos que spawneran estos vatos, güey. Sin morir es muy confuso. Me están escopeteando, gente. No puede ser. ¡Ey! ¡No mames! Es que no traigo granadas de plasma para los vatos de la escopeteadora, güey. A ver. ¡Güey! ¡Qué pedo! Empezó a caminar de ladito el pendejo. No se has mamado, Pedro. ¿Por qué, güey? ¡Maldito Windows! ¡Deja de trolearme! ¿En serio? ¿En serio? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me toques los huevos! ¡Pedrogus! ¡Sí soy, sí soy! ¡Así me llaman! Patos, este truco con la sensibilidad que traigo... ¿El control crees que sea? Dani Phantom me quedó, Chris, güey. Sí, me atravesaba paredes y podía volar. ¿Cuál es el origen de tu gamertag? ¿Cuál es el origen de mi gamer? Pues me llamo Pedro. Y cada perro en el juego de palabras se lo inventó una morra de secundaria. Y cuando hice mi gamertag en Xbox no sabía qué poner y dije... ¡Sí, sí, a huevo! El único apodo que he tenido en la vida que no me da pena. Dragon Elite 92 dice... ¿Por qué en el Infinite me pasaba eso? Sí, 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 sí. Frank Zarlath 95 dice... ¡Qué chido estaba de tata, perro, güey! ¡Qué chido que jajaja está bueno jajaja! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ok. Fanpug guión bajo dice... Buena suerte, Pedro. Bueno, gracias, Fanpug. Voy, voy bien, muy bien. Pouka. No, vamos. ¡Caboyutlani! ¡Buenos! Aquí hay que esperar a que se abra la puerta. Es lo único que hay que hacer. A veces sale el cuadrado ese. ¿Cuál cuadrado? El de las apuestas. ¿Qué es eso del bull? El truco de la banshee. ¿Cuál cuadrado? ¿El de las apuestas? ¿O cuál? El de las apuestas ya están preparando tu vaso. El de las apuestas se preparó. El de las apuestas se preparó. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pfff! ¡Vamos, vamos! ¿Viste ávido con...? ¡No, no, no! ¡Nad más un día! O sea, ya le ponía pudo hacia medio mundo. ¡Ay, güey! Hora 10, acabamos. Punto que son otros 15 minutos, hora 25. Después, hora 30. Otros 10, hora 40. Una hora cuarenta y tantos. Sí, vamos a salvar otro poquito de tiempo. Te dejo, Pedro, que ya empezó el partido. Dale, Verna, suerte, güey. Que te diviertas, güey. ¡Ve! Sí, es que hace cuenta que para no andar con el pinche cuello torcido en el monitor donde siempre juego. Puse el Halo en el monitor de enfrente en el que tengo aquí. Pero este monitor de enfrente es un ultra wide. Entonces, para no joder nada de layout del stream y todo eso. En lugar de mandar el... En lugar de mandar el ultra wide. O sea, la imagen del ultra wide lo pongo en modo ventana, güey. Pero el pinche modo ventana está mal hecho en la colección. Y no atrapa al cursor dentro de la ventana. Entonces, es de esas veces que el modo ventana... Hace que el cursor esté bailando por todo el escritorio. Entonces, mi cursor ahorita está... Está baile y baile, güey. Entonces, a veces doy un click... Y abro una madre que no debería de abrir, güey. La función suficiente para ayudar a estabilizar el ring. Y se va a cortar un número de sistemas primarios. Tenemos que provocar una detonación en una gran escala, por lo menos. Los reacciones de fusión de fusión se van críticamente a la luz de la zona. Voy a buscar lo que queda de la batalla de Covenant y ver si puedo encontrar el sitio de la pilar de autumn. Si los reacciones de fusión de fusión son todavía relativamente intactos, podemos usarlos para destruir el Halo. Ahí está. Ahí está. Creo que no había salido, eh. Creí que había visto un grunt, por eso pausé. Pero repasé la imagen mental que hice de mí. O sea, de esta madre cuando di el brinco y no vi grunts. Y fue así, code, ok. Creo que salió a la primera esta puerta. Ay, sí, se antojó un pozolito, Galchile, sí. ¿Cómo vamos? ¿Qué onda no, runner guy? Vamos bien, vamos bien. Hice cinco minutos menos de lo que esperaba en Halo Reach. En lugar de una hora cuarenta, que era el estimado, hice una hora treinta y cuatro. Está bien. En este tengo planeado hacer horas cincuenta y parece que voy a hacer un poco menos de horas cincuenta. Entonces, no me quejo. Vamos a ver cómo nos va con el Bull. No estoy... Según yo estoy en modo ventana... Ah, ventana sin bordes... No sirve. Ventana sin bordes extiende el juego. Ah, toda la pantalla. Yodael dice... Hola, Peter, ¿cómo va todo? Acabo de llegar de la UNI y envié un trabajo veintiún segundos antes de que se cerrar la pestaña de entrega XD. Ah, speedrun de la tarea, eh. Estoy marcando la locación del generador de pulsador con una navegación. Necesitamos entrar y neutralizar el dispositivo. El segundo pulsador está ubicado en el puente adecuado. Seguirá y marcaré el target con una navegación. Y nos vamos a ver. Espera, deberíamos commandear uno de esos banshees. Control. ¡No mames! ¡Se cayó! ¡Se le... ¡Se murió el jefe maestro, güey! ¡Cómo chingado se murió, güey! ¡Vey, cómo se murió el jefe maestro tan... ...tan pendejamente, güey! ¡ shooter aide al pulsador en tiempo! Ha ha! ¡Vamos! 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 Ah, es enserio, ve. La fregada. No, mami, ya se cayó el catarro. ¿Por qué no sale, güey? ¿Por qué no sale, güey? Güey, bull. Bull, digas mamadas. Güey, ¿qué pedo? Güey. 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 Güey, vatos, ya perdí un chingo de tiempo intentando hacer esto y no sé por qué no está saliendo, güey. O sea, por alguna razón tengo que voltear en un pinche ángulo bien raro porque está mal... Creo que está mal colocado el Banshee o alguna madre por el estilo, güey. Que no sé qué chingados. Que no sé qué chingados. Güey. 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 No estoy seguro si está saliendo esto o no. Bien. 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 ¿Qué? ¡No! ¡Ay, güey! ¿Es en serio, güey? ¿Por qué no está saliendo, güey? ¡La madre! ¡Güey, vatos! No tengo idea de qué chingados con Halo 1, güey. Está haciendo mamadas, güey. ¡Güey, vatos! Ya debería de estar terminando este nivel, ¿eh? Se los prometo. Ya debería de estar valiendo madre esta mierda, güey. ¡Güey, vatos! Güey, es que no sé qué chingados, güey. ¿Por qué está saliendo todo tan cutre? Y justo ayer fallé ese truco. Todavía me acuerdo, güey. ¿Quién sabe por qué estoy fallando eso, güey? A este punto ya estoy perdiendo un chingo de tiempo, güey. Por esto, güey. Ahora, ahora lo curioso es que no va a ser Halo 2, güey. Sino Halo 1 el que me haga perder un chingo de tiempo, güey. Habrá una vez en la que juegue todos los juegos que, piche... Halo no se ponga pendejo, güey. ¡A la madre! No sé si activé bien ese... ¡Suscríbete al canal! Y dice, no pienses en el tiempo. Y ahorita estoy haciendo esto un poquito rápido y no sé si vaya a funcionar. Porque me estoy moviendo muy rápido entre algunos objetivos. Entonces puede que baile DIC, ¿no? Pero ahorita vemos... Efectivamente hice algo mal. ¡Ay! ¡Ah! 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 Neta, lo que más me tilteó de todo fue lo del pinche cursor bailarín. Cada vez que lo veo moverse, gente, me encabrono más. Porque en parte tengo que andar cuidando que el pinche cursor no ande picando cosas que no, güey. Lo que menos quiero es que cierre el OBS, güey, ¿no? O que... O que es este... Pare el stream, güey. O cierre algún pinche programa importante, güey. O el bot o algo por el estilo, güey. O sea, la neta, eso es lo que más me tiene como molesto, güey. O sea, la neta, eso es lo que más me estoy aquí. según yo este que acabo de hacer no existe o sea no tengo que hacerlo ahí y nada más es este pero ahorita por cómo están las cosas estoy hasta activando lo que no debería ni de activar no chingues dime que era este el que no activo y bien hoy quisiera ese wey que he cagado a ver va de nuevo va bien hoy en esto concentrarme muy cabrón aquí ok ok va bien va bien ya nada más uno más de esos pinches brincos que me pueden joder la existencia y listo uno más uno más uno más uno más ok y lo uno es la mamada mejor de hecho la colección ahorita no sé en dónde anda el cursor porque lo peor es que es un cursor invisible o sea ya cuando pasa algo es porque veo que le piches seleccionó algo que no era ups me equivoqué por andar hablando vamos bien ya ok ok solo una última una última solo queda última es no cagarla wey es no cagarla wey madre 330 300 200 ahí está ahí está ahí está el diálogo del dat tunel me voy a echar veintitantos minutos en esta misión vatos que asco miren lo bueno es que mínimo ya pasó lo difícil pasó lo difícil y aquí ya me dan un punto de control en caso de aquí está ay wey no mames y ahora se viene mi némesis gente no mames otra media hora aquí ya me vi ya me vi se repite lo de Monterrey se repite lo de Monterrey gente se repite Monterrey jajaja no wey esto no puede ser posible espera espera ojo ojo no no mames gente funcionó eh ok 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 let's go wey no mames wey todo por decir que si lo iba a hacer en menos de horas 50 wey me auto jodí la existencia wey con eso eh me auto jodí la existencia existencia diciendo si si sale en menos de horas y ostias ahí vamos hay halo 1 a veces te amo y a veces te odio por cierto ahorita no traigo punto de control si me muero si me muero me van a mandar otra vez hasta la puerta entonces hay que tener cuidado con las rockets más que nada no ok 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 tengo 15 minutos para acabar todo hola sandía ay wey ay wey miren alguien puede ir al video del año pasado y decirme cuánto me tardé cuánto me tardé en este nivel la vez pasada por favor para saber que tan bien o que tan mal voy comparado con el pedrogas del pasado 1 1 1 1 4 1 1 1 y 1 1 1 A la primera Vámonos No hombre wey Que diferencia Muérete mafaka Ok 3-0-6 en timer Me hice 3 horas con 6 minutos en el timer Verga wey Si he perdido un chido de tiempo Neta hice 3 horas con 6 en el timer En Halo 1 Wow No me la creo wey Ponla ponla Es el punto de control Wey que fue esa mamada Ese pinche Elite estorbó bien cabrón Al terminar dos traiciones Ese es el tiempo en el timer Ah ok Yo creí que al terminar Halo con variable Mira 3-6 en el timer No está tan mal Son 6 minutos de diferencia A lo que me hice ahorita Y estoy seguro que esa vez Me tardé más haciendo el Kiss Estoy seguro que esa vez me tardé más haciendo lo de Kiss Entonces La idea es vencer el La run pasada Nada más que con este Con este de dos traiciones Estuvo asqueroso ¿Qué es el MCC al 100%? No 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 Me faltan todos los logros del multijugador Pedro Joven va ganando ¿Por cuánto tiempo me va ganando Peter Joven? Va a pelar la verga ese moreno Anda a ver Va a ver Soy yo wey del pasado Eso sería Muy este Raro ¿no? Ay wey No Puta madre wey Así como chingada suerte Eh vato Mi punto de carga por favor Muero Valió madre No salió Ah chingadon Ok Y Grogi dice Están en el skip los dos ¿Por qué? No sale Y ya me había salido Pero salió medio mal Por ejemplo esto es estar mal Ok Ok No mames No me la voy a jugar No me la voy a jugar Gente Voy a tomar el camino largo Voy a tomar el camino largo Voy a tomar El camino largo wey Al chile No me siento con la confianza wey De hacer el truco de ese wey De hacer ese salto wey La neta Y apaguen Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien No mames Acabo de percatar Que no agarré el sobrescudo Gente Bueno Bueno no pasa nada Solo Solo No voy a traer sobrescudo De ahí en fuera Nada malo Todo es Sea por salvar tiempo Gente A ver Déjenme poner la música En los audífonos Necesito saber que andan escuchando Perdí vida Vamos a recuperarla Como los pantalones Que buquenta Que onda Charan A ver Díganme que Que si le voy a ganar Al pedrogas del pasado Gente La cagué No mames Casi me muero Es en serio No mames El pedrogas del pasado Aún tiene que lidiar Con pesar Wey Que Frank Sablar 95 Dice Como pasó eso O Chegrun Te dio un cachazo Wey Ahí el vato Disparó al piso Wey Pero como brinqué Me salvé Me bajó Una barrita de vida Y todo el escudo Wey Gente Todavía puedo acabar En el tiempo Todavía puedo acabar En el tiempo De una vez Les aviso Voy a hacer Como una hora 49 Probablemente A menos que algo Estúpido pase Como que un pinche Flood Dropea una granada Y la granada Explote Todavía Todavía se puede Todavía se puede Todavía se puede Todavía se puede Ay wey Todavía se puede No mames gente Y eso Que horrible Dos traiciones Wey Perdí como 10 minutos En esa misión Ya le voy ganando Al Peter del pasado Eso es todo Me va a salir un brut Me va a salir un prometeva La verga Ahorita Llega el didacta Y me mata Que onda Iván Alexander Ay wey No mames Cuál Toretto El que driftea Es el Han O como se llama El Sean El de Tokyo Drift Del borillo Si es Sean No O mejor dicho Pónganse la de Deyaburraza Cuidado Cuidado Ya pusieron Deyabur 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 Ahí viene Ahí viene Fire on the streets A la madre Fire on the streets A la verga Quítense Ya llega Ya llegó Ya llegó Meteoro A la verga Aunque ese wey Ni siquiera es Del deyaburra Vi un video Donde la pelicula De meteoro Le ponen La rolita De Deyabur Wey Uff Está bien Perrada Arale Step on the gas Wey Gas 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 I'm gonna Step on the gas Tonight Tonight I'm gonna Bye Yeah Efectivamente The initial Initial Nunca he visto Nada de initial Y si Está perro O sea Si me dirían Hazte un favor Y vela En lugar de andar Haciendo Runes De 16 horas Ah Ok Si o no Ah Speed racer No es meteoro Si 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 No gente Les voy a fallar I'm gonna fail you Pero se viene El 360 No mames Voy a failiar El 360 Ojo Se salva Se salva Hoy wey Papapapam No mames Gente No ching Una disculpa A la gente Que está viendo En youtube Y dice Este wey Dice Muchas groserías Me presento Si soy Si lo logramos Gente Menos de hora 50 Menos de hora 50 Ojo Menos De hora 50 Menos de hora 50 A ver Déjenme mover De regreso Todo Aquí Déjenme mover Spotify Y ahora si Y ahora si Video Nos vamos a ir Aquí lo vamos a poner En En ventanas sin bordes Y en el monitor Acer Retroceder Guardar configuración Y listo Ya estamos listos Para jugar Halo 2 Aniversario Gracias por avisarme Pero esa La que me da problemas Es Graveman Únicamente Graveman Es la única Que da broncas Hora de pasarle El control Al siniestro Kappa Puntuación En competitivo Voy a jugar No sé si El Peter Del pasado Jugó Jugó El arsenal Ahorita Si chingue su madre Vamos a jugar La misión Tutorial Nada más Relajación Para estar aparejos Que el Pedro Es del pasado Chilijoleskip Ah si es cierto Wey Matos Las 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 predicciones Las va a hacer Sinister No sé Qué chingados Vaya a pedir De predicción Wey Miren Lo que acaba de decir Del Chilijoleskip Es un diálogo Wey Es un diálogo Que ahorra Creo que un segundo O dos Una madre así Wey Que onda Fafu Gracias Pero al chile Pero al chile Es skip En mi vida He sabido Si lo hago O no Jala Eso en el Si 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 dice Si dice Si dice Dice algo En español Wey No se que es lo que dice Wey No se cual es el diálogo Del Chilijoleskip En español Pues en inglés El vato dice Chilijole Una mamada Así Raza Y pues ya sabes Que es el Chilijoleskip Pero Ni idea De que es lo que dice En español Padrogas Padrogas Su coraza funciona bien Johnson Así que Cierra el pico Puede irse hijo Pero recuerde Tómese las cosas Con calma No se preocupe Lo llevaré de la manita Bueno Johnson Flipendo 14 dice Hoyo de chile Es lo que entiendo Capa 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 Hoyo de chile Si Y al parecer No salió No salió El hoyo del chile Gente No salió El hoyo del chile F Wey No salió El 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 S Ay wey Ay No se como nos vaya A ir Easy point Las probabilidades De que salga Según yo Son menores A las de que no salga Vamos Vamos Peter Hombre Mira Hasta ahorita La he librado La he librado Ahorita puede que acabemos En menos de 16 horas Gente Bueno Tiempo de juego Porque Miren Hasta esto Llevo jugando El juego Tal cual De juego Llevo 3 horas 26 con 46 Y dice que el stream Lleva 4 horas 38 Pero si le quitamos Que fue una hora De stream De plática De just chatting En lo que preparamos Todo solo Llevo 3 horas 38 Entonces son 12 minutos De diferencia 12 minutos Son 6 minutos Son 6 minutos Por 8 Son casi 48 minutos De pantallas de carga Gente Lo que vamos a ver Si no es que tal vez La hora completa De pantallas de carga Distribuidas En 8 juegos distintos No mames Matemáticas hijo Pero eso es de De pues a ver A ver como nos va Ya me está dando frío Gente Pero Es la playera del Jaffer No la puedo ocultar O si Y no tengo Una chamarra de Halo Ah no Si si tengo una Halo chamarra Ahora que lo pienso Si tengo una Halo chamarra La que nos mandó Junto con la gorra De Paramount Venía una chamarra De Halo de Paramount Ah bueno Si hay Si hay Hay merca Del Halo verde Oye Por cierto Al rato Acabando esto Hay posada gente Entonces voy a ir Con Con unos copas Y mira ese drop De pistola de plasma Ah si 91 Vamos Está muy bueno Ese drop Patos Está muy perra Esta pistola De plasma Eh Este güey no tiene cabeza O que ¿Qué? Tenemos una bordaja En la plataforma Sinister 82 Enemigos en sección 94 Vámonos Malta Malta ¿Cuál es su situación? Cambio No lo puedo creer Se retiran Hemos ganado ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Wait ¿Spanish O inglés? ¿Por qué dije Spanish en inglés E inglés en español? Wey Grande Este güey Que no sabe Qué pedo Spanish 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 Español Es fine Hijo de su madre Este pendejo Este pendejo Oh no Salió justo Cuando Lancé la granada Se activó El Pelotón de fuego A la terminal De plantilla 1 Enemigos Alcanzaron A cubierta De comunicación Equipos de respuesta Rápida A cubierta De comunicación Me voy a esperar A que se cargue El escudo Ando muy débil Este No sabía Que el plasmas Duales No se moría Con una granada Según yo Ah bueno Pues es ultra Si No mames Qué pendejo Los ultras Se mueren Con más de una granada Ah Entonces seguro Que han traído Una aquí Jefe Encuéntrela Vamos ¿Ese es un arma O una O una La madre ¿Qué pedo con ese Guau Que pedo con ese Casi me muero ahí Ay si me la pegó Es en serio Vamos jefe Por aquí Vamos jefe Por aquí Está muy mal posicionado Pero si es el arma Saludos a Gipro Por descubrir este line of Bien Los transportes están logrando pasar señor Van directos por la Cairo Cortana Concentre el fuego en el primer transporte Almirante haga lo que pueda contra el segundo Todos en formación Síganme El primer transporte nos ha ignorado por completo señor Ha atravesado el campo de escombros de la Malta Y va directo a la tierra David guión bajo al guión bajo El micro para acá Según yo el micro ahí se escucha Se debería de escuchar mejor Se la pegué No Se la pegué al arma creo porque No se murió Ahora sí se la pegué Ahora sí se la pegué Esta madre ya fallé dos tiros de plasma Fueron menos de nueve minutos ¿Verdad? ¿Cuánto me hice de tiempo ahí? La predicción Ah ok Se me murió en el último cuarto Salió bien Estuvo mal ¿Qué onda plasma we? ¿Qué milagro we? ¿Qué hubo? Tenía tiempo que no te veía Bienvenido Papacito Ruso dice Grandisimísimo Pedrogas Vamos bien Vamos bien ¿Qué onda galón? No mames ¿Qué onda Dios lión? Tenía rato que no te veía Bueno huerto Pedro Francia es raro Yes 1.34 ¿Y tú sabes lo que? I did a I did like a 20 20 minutos LNOS I did a 20 minutos LNOS I'm like 8 minutos And something Tip of the spear And also I did like 2018 strats For 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 Winter contingency Like it was a really bad run Honestly No touch But yeah Getting like a 130 Was good No me la cree Un plasma Si va a todos Un plasma A chingada ¿Por qué le dieron Time out Al Dictor Wee Ya regreso Weeven Dale Chara Ok Ese puente Es la ruta Más directa Al centro urbano No mames Oh no se volteó Wee Estuvo muy cerca De que se volteara Por ese riato Grande Jefe El transporte Acaba de lanzar Una oleada De cápsulas Se dirigen Hacia su posición John abusó De su poder Si Mario Bajo las cano Dice Pedro Ahora viendo Es muy molesto Que te reviente El tanque Del gas Si Si Demasiado Ojo Miren esas strats Atraviesalo Oh si Atravesó No Esa debía ser Una apuesta El Jackal El Jackal El Marine Atraviesa El Warhawk No No Eh gente Recuerdan que hice Una compra Especifica Para este evento Ay no Se murió Creo que es momento De decir lo chingona Que fue la compra Valió la pena Endudarme un año Por esta silla La neta Así que Un saludo A Cooler Master Por hacer sillas Tan caras Ojalá Hubiera sido Regalada Valió Dick Ay wey Ahora viendo La run Cuantas horas Piensas hacer Mira si todo Sale de acuerdo Como está escrito Si la vamos a armar Pero Halo 2 Se puede ir Muy al carajo Osea Halo 2 Puede tardarme 2 horas 10 2 horas 20 Le di un tiempo Muy justo A Halo 2 Le di 2 horas Para mis estándares 2 horas Es un tiempo justo Pero si logro Hacer menos de 2 horas En Halo 2 Yo creo que si Podría estar Haciendo el espierro En menos de 16 horas Y probablemente El stream Dure unas 17 No estoy seguro Que estaremos viendo Apuesta de Regret Menos de media hora Contrapesar Wey Ya Y ahora Regret Lo juego un poquito Más seguro Ya no Ya no me Me esfuerzo mucho Por hacer este Regret rápido El final Ayer Sinister En la práctica Hice 12 minutos En Regret Y eso Que me morí Como 3 o 4 veces Contrapesar Entonces Estoy confiado En otras palabras Peter estará Hasta las 3 AM Hasta las 3 No mames Yo calculé No me maten No me maten Uff Yo calculé Estar aquí Hasta las 2 de la mañana Le dije a mi compa Que llegaba a su posada Como a las 2 y media 3 Airborne Ruli Dice Anumaa Si es cierto Lo de marco negro Aparte Lo de predicciones Ah el marquito Osea Aparece únicamente El marco Osea El puro marquito A ver Cuando salga Avísenme Avísenme Eh Ahí Y ya Yo veo que pedo Es un bug Entonces Tengo que arreglar Gente Procure no moverlo Demasiado Vale Osea Aparece El marco Aparece Primero Es que el marco Es una imagen Distinta Osea Primero aparece El marco Y despues La prediccion Ojo O aparece El marco Únicamente Problemas Hermano Problemas Hermano Ese wey Es como el Tex Dice Hermano Claro que no Hermano Así como el Tex Tengo Otros Tires Oh que onda Bonnie Veamos como nos va En esta parte En esta parte Se puede poner Muy loca Very crazy Dirían por ahí ¿No? Very very crazy Estas jugando En efecto Bonnie Hoy es el día Hoy es el gran día No wey Me snipeo Hijo de su madre Wey A la verga Que pedo con el RNG Vamos a intentar Cambiarlo Estoy oprimiendo Golpear Wey Wey Que pedo con el RNG Del Jack Del Jack Al Sniper No wey A ver Déjenme Me concentro Ya se puso seria La cosa Wey 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 Ese francotirador Ese francotirador Ese francotirador Se esta haciendo Las plays Wey No seas mamón Pedro Yo que El franco El sniper Wow Todo es parte del plan Gente No se preocupen No friegues Wey Que es este RNG Tan asqueroso Ok Ya esta No mames Cual ya esta Ese pendejo Me sigue disparando Espero que me hayan dado Ese punto de control Wey Ya Díganle a los Jackals Que le bajen Neus Se puso muy bélico No Se puso Muy bélico Gente Concentrate en los raids Son los mas peligrosos Le estoy glicando a este culero Como lo saben gente Yo soy el sin checkpoint Ah mira Aquí esta Ya me te doy Cago Pérez Bendito sea Dame un checkpoint Esa la verga Vamos bien Vamos bien ¿A quién le voy del mundial? ¿Quién sigue? La neta no estoy siguiendo El mundial O sea Sé que Argentina sigue De ahí no sé Quien más Francia No sé Ok Bien Salté un poquito antes De lo que debía Checkpoint 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 Ay wey No Está bien escondido Ok Ok Vámonos Y sin checkpoint Checkpoint Sin checkhider wey Te bombaste wey Que buena Rengida de granadas La neta si Somos el brazo De los profetas Inquisidor Y ustedes La espada Sea rápido Y silencioso Y aplastaremos Esta herejilla Sin más incidentes La tormenta Ha ocultado Nuestra llegada Tienen que tener Durante combate Local En confusión Contamos Con el elemento Sorprendente Este nivel Es el bueno Ah el spawn De granse Extra Que buena Baje un tantito La silla Para estar Un poco más Comodo No puedo mover Más el monitor En ángulo Ay wey Por favor Gracias No se por que Nos lo oprimio Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Y el vato Y el vato Si se las pagó A la madre Wow Que buen cancel Que buen cancel Que buen cancel Ese vato Planeta La neta ¿Dónde están las demás corretas y es que no tengo ángulo de tiro si salen de ese lado yo soy el sin puntos de control ah no, si me lo dieron creí que no tenía punto de control no lo vi cuando salió oh oh wow puta madre wey que pedo wey porque ese wey está hasta el fondo no ¡Gracias! 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 ¡Ay, güey! ¿Es en serio, güey, que el árbitro se está...? Güey Güey, o sea, el pinche Güey, y ahora sí me salió el spawn extra de Grunts Digas mamadas, güey No sé si las manos están frías O por qué carajo No me están saliendo los Cancels Digo, los Swordflies Pero es una mamada, güey Dame un punto de control, güey Perdi un chingo de tiempo, vatos, en este nivel Hey, Grunts Mal tiempo, mal tiempo, mal tiempo ¿Por qué dijeron Granada del Demon? Porque está todo mal hecho Halo 2 Al menos en el doblaje igual No están todos los diálogos que yo sepa Repitieron No sé si en inglés igual dicen lo mismo Si el problema viene directo desde la versión Guau Guau, pasé de algo muy chido a valer madres ¿Quieres ayudar a nuestros enemigos? Bien, bien, bien Grande ¿Qué ha pasado aquí? Pedrogas Grande Pedrogas Iré por unos Takis Dale Plasma Ahorita igual ya me está dando Hombre, güey Ya son las dos, güey Por cierto, la hora está Literalmente aquí al lado, güey La fecha y la hora Entonces, sí, ya Ya está haciéndose un poquito Como que ya es hora de Oh, no El filtro del Satanás La madre Perdí a las cebollitas Vamos bien Vamos bien Wow, creí que no había enemigos Me saqué de pedo bien, cabrón ¿Qué onda Franco? Pues mira El nivel anterior estuvo mal Y este no va tan mal El nivel anterior Perdí unos 2-3 minutos ¿A qué hora almorzamos? Pues si quieren ir por algo de comer Ahorita es buena idea Ahorita que no hay ni madres de Ya me peco de hasta ahí, banda ¿Qué hacer? O sea, es Yo en un elevador Como por dos minutos Yo ahorita voy a comer Acabando esta probablemente Como a mitad de esta run Como a mitad de la run De hecho yo sí Dale, dale Provechito Ojo Con el Carlos Regalando las 5 subs Oh, sí Ojo No, hombre, Carlos Gracias por esas ¿Cuántas fueron? 5 subs, güey Ah, le cayó al Yutlani Al Iván Alexander, güey Al Sinister Al Zármel Pura raza de calidad Nada Nada de arrimados, güey Izquierda Según yo, ¿verdad? Sí, izquierda Olví de bañarme Que onda flipando Pues ya la llevamos ahí No me cayó Ninguno Me cae el azul Pero justo me alcanzaron A entrar 5 anuncios F Uy, se convulsionan Persona con tono Con tono No sé qué de piel Sí, 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 sí Uy, no me quiero No Andamos potentes Así ¿Cuál es tu opinión Ay, no tengo idea Ni qué es eso, güey Así que mi opinión Es Primero Qué es Estoy malo, güey Ok, ya es aquí Ok, ya es aquí Ah, no, no he jugado el remake de Pit No lo he jugado Vatos, no he jugado nada Nada de Halo Infinite Multiplayer En un buen rato Así te la pongo, güey Lo único que he jugado a Halo Infinite Es para entrenar Para esta madre Las runs Ah, por cierto Al lado de mi casa Hola No hate Hola, hola No hate Porque alguien diría Hola con hate Este Les iba a decir Pues yo vivo en En el Zahualcóyotl ¿No, gente? Y pues Aquí Este Por mi casa A unas calles Así Casas Mejor dicho Aquí en Corto Hay una de esas tiendas Para gente En situación precaria Llamada 3B, ¿no? Y pues no mames Ayer No Antier Asaltaron Las 3B Aquí Es una de esas Como mini super Para los que no topen Como las Mini bodega Orrera Una de esas Eran como Las 10 de la noche Y se metieron A asaltarla Ya estaba Nada de cerrar La tiendita Esa Bueno El mercadito Comercio Y unos Desgraciados Con mod de gancho Ya va a estar Ese modo Oficialmente ¿No? O sea 623 ¿Era ese? ¿Era ese? Creo que si era ese Si era ese Si Bajé al laboratorio Al 623 Después de un minuto De los spawns infinitos Toca 723 Entonces ahorita Voy a dejar De dar De espadazos ¿Viste? Los Game Awards ¿No? Les dije que yo Dejé de ver Los Game Awards Cuando le dieron El goti Al overwatch O sea Es una mamada Los Game Awards Como que ya Ni quisieron Trabajo Y estabas En verdad Y reconciliación Igual Pinche reunión De dos horas ¿O qué pedo? Las 3B Están perras Veo una tocineta Que de verdad Es 3B No sé Ahí vamos A comprar Luego leche Jamón Este Salsa para De chipotles Casi Casi No vamos Mucho A las 3B Más que nada Comprar leche En esta casa No mames Parecen becerros A la verga Me chingaron Las cebollitas Gente O sea No me mató No me mató El Flood Bueno Las cebollitas Son Flood Pero no me mató El pinche Vato Flood Lo que me mataron Fueron Las pinches Cebollitas Oh si se la pegué Me llaman pedrogas La neta gente No lo puedo negar Ya regresé Vamos medio bien Vamos bien De hecho Vamos bien Duel of Fates En Helium El pinche Forge Es de God Wey El Forge O sea Todo lo que se pudieron meter Bien Twitter Ví en Twitter Un wey que Replicó la mecánica De estabilización De Halo 5 En Halo Infinite Vatos Esos vatos Me están siguiendo Y tuve que hacer La vieja confiable De head glitcharlos La legendaria técnica Del head glitch Funcionó Gente La legendaria técnica De head glitchear Me salvó la vida Ahí Vámonos El I believe I can fly Vámonos Y si sale Vamos a hacer Lo de los pros No No salió Hay un swordfly Esto por muy increíble Que se ve No salva tiempo Ese golpe Porque tengo que esperar Unos diálogos Para poder seguir Madreándome Este cable Si duró un rato La reunión Toda pendeja La posada Ah fue reunión De posada Aquí hay que contar 12 segundos Si no me equivoco 1 2 3 4 2 3 8 9 10 11 12 Bien 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 Esa pinche rolana No estaba en alcance Para hacerle el swordfly A ese enano Ojo Vieron ese swordfly No puedo creer Que ya vamos 1 2 Que este es el tercer juego Gente Debería de hacer esto Más seguido ¿No? Es así O sea Mantenerlo En una vez al año Yo creo que está bien La vez pasada Lo hice el día de Bungie Y esta vez Es el día de 3 for 3 Bueno No sé si el día de 3 for 3 Es mañana Pero Vale la pena ¿No? Cachenla Güey Cuando quiero volarle A alguien Ábranse 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 Quítense Zúmenle Joso de sumar Puedo que ya puedo verte Mientras Como chicharrón En salsa Ah no man Antojes Madafaka Ojo Salió ahí Traigo Hacks Sabía que iba a salir Ahí Ah chinga ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? No Salió ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que si ando frío ¿Qué pedo? Cinco intentos el Swordfly Patos Estoy fallando los Swordflies Esto no es bueno Fallé el primer Swordfly en Cairo Y ahorita estoy fallando todos estos Según mis cálculos rápidos en Excel Hoy si es el día 343 del año Ah, entonces si la tiné Es que no estaba seguro si era hoy o mañana Condenrizo, que genial que volvieras a hacer esta run Hasta que lleguemos al Al modo dormir, ¿no? Porque imagínate El modo dormir es Halo 3 ODCT Halo 4 y Halo 5 Eh, vatos La última vez que jugué Halo Infinite Full Game Fue hace como un mes La neta no recuerdo que tanto hay que hacer Así que probablemente Haga un mal tiempo Estaba haciendo como dos horas y media por juego Pero no sé si lo logre ¿Hace algo 3 for 3 en su día? Nada Confirmo las expectativas Hoy es el día 343 del año Hoy es el día 343 Y a 3 for 3 le vale madre Que aquí un morenillo Ande haciendo Este pedo Jugando la colección Halo Infinite Halo 5 Que está bien Pulen Ah, no es cierto Un saludo a toda la raza Que le gusta Halo 5 O sea, Bungie En el día de Bungie Si se rifaba, ¿no? Pero ahí no ¿Cuánto me van a pagar? Que quisiera ser empleado de 343 Para no trabajar Para no trabajar Grande, Frank Este Me van a pagar Pues mira, dijeron que al bono De tener un logro Le iban a A dar algo extra Porque estaba haciendo esto En Navidad No, bueno, en Año Nuevo Digo, en Diciembre, ¿no? Entonces que el bono anual De tener un logro Va a llegar con un extra Casi como un aguinaldo Por haber hecho esto Está chido, ¿no? Sería raro Que haga algo 343, la neta, sí Nunca han hecho nada No, hombre Por andarse chaqueteando Dios, también escuché eso No puedo creer Que se volteó el carrito Bueno, el vehículo Inicio de pesar En cinco intentos ¡Ojo! Ese Vamos a ver Y chisco Los de Bungie y su día Eran aventazos Jugar con los Bs Por el casco de fuego La Rikon Por un chingo de mamadas Pero ¿Pero qué hizo 343? Un día antes de su día Romper la colección Con la update Esa De los mods Es imposible Jugar la campaña Te crasheé En la segunda misión De Halo 1 Creo O sea Lo volvieron bien Inestable Pero ni pedo Este Por eso estoy jugando En la temporada 7 Pero Este La otra es que Ay no me acuerdo Qué iba a decir No pues ya se me borró El pedo La tulencia mental Le llaman Bien 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 Negro ¿Y cómo voy Contra el pedrogas Del pasado? Al extremo 08 Dice Según en este último Parche arreglaron El spawn del avance En ataque a la sala Si se lo arreglaron Muy bien Muy bien El día que 3 for 3 Mató Halo Grande El monstruo Menuda sorpresa Se van a llevar No sé cómo ponerle Título al video De esta cosa Gente Jugando Halo Por 17 horas Alguna madre De ese estilo Vámonos Qué onda Mía DMC XD El 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 Récord a vencer Es pesar en menos de media hora Gente Si podemos Por favor Estaría culero Hacer más de media hora Ay wey Menos de media hora Empezar Let's go A ver Te lo vas clavando Ah caray Vamos bien Vamos bien Vamos a ver Cómo nos va Swordfly Oh Primer intento Swordfly Espera Dos Tres Cuatro Cinco Dame el checkpoint Juego 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 No mames Checkpoint 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 Ta madre Va de nuevo Miren Checkpoint 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 Eso wey Ah no Funcionó Wey Ay wey No mames Le llaman El wey Del logro Señoras y señores No puedes No puedes No puedes Ah que rico Pedrogus Ay no puede ser Que logre forzar Ese checkpoint Wey Los del Bungie En su día agregaron La magnum Halo 1 Y el BR Halo 3 A este Y 2 3 for 3 Solo te dice Las gracias Por terminar su juego En menos de 30 Minutos Para parcharlo El moreno Del logro Wey Ay am de moreno Ay wey Quiero trabajar Con el TG Ah si Según yo No va a ser Dispawn Pero por si Las moscas Me voy a quedar Viendo fijamente A esa madre Halo runs Dot com No desapareció El interruptor Debería manejarse Sola Este lago No podría Haberse formado Por la acción Volcánica Lo que significa Que o bien Fue construido Hace a propósito O fue creado Por algún otro Cataclismo Lo siento Intentabas Matar algo Sátana Sátana Vosátana ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Necesito matarlos a espadazos O a granadas Porque ya no tengo Es pura especulación, claro Necesitaría hacer una inspección detallada Para estar segura Ya no traigo Ya no traía ¡No mames! Mario Guión bajo las cano ¿Es en serio? Vengo al rato Voy a ver la entrega De premios de la F1 ¡Una granada del D-Boss! Creo que Los coroners construyeron Estas estructuras nuevas Sobre las viejas Para protegerlas Honrarlas Es pura especulación Claro Necesitaría hacer una inspección detallada Para estar segura Güey, no puedo creer Que falle el brinco Ok Ah, sí me mamé Sí me mamé, gente La neta Lo admito Me mamé ¿No se asomó? ¿Qué del f***? La F1 Era chida Antes de que se pusiera de moda La F1 No, pues no sé Yo sigo sin seguir A la F1 ¿Qué se siente? Ahorita ya es algo Normal Digámoslo así ¿Por qué? Ah, cuando te pegas A un objeto Y metes tu cabeza En él y caminas Con el jefe maestro Los enemigos No te ven Pero no me salió El hack Ojo Ese Swordfly Ah, ya veo Hay un sector sumergido Que conecte estas torres Con las estructuras periféricas Parece que nos toca bajar A menos que prefieras Nada Ok No va mal No va mal Estuvo bueno eso De las granadas Eh, maté a los cuatro Yacals A puro granadazo Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien El Sperron de Halo 5 ¿Qué tal está? Cuando salga en PC Va a estar mejor Anoten estas palabras Halo 5 en PC Si va a ocurrir Si va a ocurrir ¿Cómo va la run? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No va mal De hecho no va mal El inicio estuvo excelente O sea, pudo haber estado Un poquito mejor Si el checkman hubiera sido Un poco más rápido Pero en la neta Valió la pena Este Estoy salvando tiempo Contra el pedrogas del pasado Se nota la experiencia Del viejo sabio Contra el morro cagengue Que era yo el año pasado No ocurre Están muy ocupados No, si, si va a ocurrir Si va a ocurrir Va a ocurrir Gente Anoten Guarden este Estas palabras No mames Imagínate Diez años Y alguien comentando El video de YouTube Pobre pendejo Sigue pensando Que Halo 5 Va a salir Eh Es que la neta El Sperron del 5 Lo aburrido es Las cinemáticas Que no puedes brincar O sea Eso es lo Lo malo Del Sperron De Halo 5 Que dijeron Si Quien quiere Pantallas de carga Ponle Cinemáticas Eternas Bruno Guión bajo Uno dice Primero sale A los 5 En PC Antes de que Compongan Infinite Si En serio En serio No me jodas No me jodas No me toques Los huevos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Let's go A menos que sepa A no ser que sepas Algo que no sepamos No Hasta crees que Que 3 for 3 Le dice algo A alguien En la cadena De gente A la que le interesa 3 for 3 Yo estoy por debajo De la caca de ballena La neta Delante del chocomex Si 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 Eh Eh Say what up Hay otro que hagas Este Hay otro que haga Este esperron A lo mucho Creo que Zorix Lo ha hecho Pero hasta HaloRuns.com Y Joker No estoy seguro Si Ray Joker Lo ha hecho Con Halo Infinite Incluido En Halo Existía algo Llamado Kiltrosity ¿No? ¿Qué fue de eso? ¿Qué era? El Kiltrosity No era Una medalla Que te daban Por hacer un multikill Pero en Halo 2 Según yo Creo que era No era la misma Que en 13 El Kiltrosity Era Creo que de 5 O 6 Porque los nombres De las medallas En el 2 De las multikill Multikill Son algo Distintas Ojo Ojo Estuvo bien Ese cancel No fue una altura Muy larga Fue lo necesario Yo creo que Ese es de los Cancels Más Inserte alpacha ¿Por qué no le pusiste Halo 2 Odis Porque no lo puedo Jugar antes del 3 Si no se muere El timer Tiene que A huevo ir Después del 3 Entonces ahora Ya le puse Halo 3 Odis Nada más Por eso Porque pues Técnicamente Halo 2 Cruza más El Odis Tick Cruza más Con el 2 Que con el 3 Pero eh Hay alguien De ahí Gente No sé Si me dieron El checkpoint Al parecer Si me lo dieron Y no me di cuenta Porque ya Estaba la otra Góndola Creo que me lo dieron Mientras estaba Hablando Al chat Me dieron El checkpoint Mientras estaba Viendo el chat Chat Mi peor enemigo Eh que pedo Ah creí que Faltaba alguien Este directo Se quedará guardado Va a estar en youtube Solo desde que Empecé a jugar La hora Anterior Donde estuvimos Platicando Y les expliqué Todos los pedos Que traía Y las razones Por las cuales Andaba nervioso Y todo Eso no Solo desde que Les dice ¿Qué hubo? ¿Cómo están? Se supone Que el O-D-S-T Transcurre Durante el viaje A la estación 05 Nah el chile No sé No seas mamón Pedro ¿Por qué? Pero O-D-S-T Ocurre una noche Y esa noche Es la noche En la que Ya estás Apenas con De metrópolis O de las afueras Eh ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Estuvo muy raro Eso Pero ok Empezar Vengo por ti Vengo por ti Mafaca Y el día de hoy No me tardaré Media hora En matarte Te lo prometo Uy Cae el peje Y después Cuando sea grande Quiero trabajar Con el peje Ah no mames Esa madre Es one shot kid How you doing Peje No mames No quería matar Al Grant Valió Dick Güey Es en serio Ojo gente Se repite Lo de la vez Pasada Se repite Se repite Se repite Gente Dejabu Güey Se repite Lo de la última vez No puede ser Güey Se repite Güey Ya vamos a jugar Relax ¿No? No Güey Hay un vato Con rifle De plasma Güey Me van a espadear Raza Uh A ver Ok Tres Ok Dos más Dos más No mames ¿Qué pasó? Ya estamos a un golpe Un golpe Un golpe Un golpe Guau Guau Estuvo a nada De matarme Ese güey No puedes contra mí Mafaca Y listo Acabamos de Ahorrar 15 minutos La vi cerca Yo también Yo también Cada que te le trepa Sale un enemigo nuevo Hasta no sé Cuál es la cantidad No estoy seguro Cuál es la cantidad De oleadas De enemigos Que siguen Spawnando Pero aparece uno Lo que sí es infinito Son los grunts O sea Si tú matas Los grunts Siempre van a aparecer Grunts nuevos Debe de haber un mínimo De dos grunts Creo que es Lo que es Si debe de haber un mínimo De dos grunts O sea puede haber cuatro Pero si matas tres O sea Originalmente en ese cuarto Hay solo cuatro grunts En una zona Pero si tú Este Dos matas Aparecen Este Aparecen otros dos Algo así es como funciona Ah igual es un mínimo De dos elites Pero si técnicamente Son infinitos Puedes matar Y van a seguir apareciendo No hice lo de la granada Lo de la granada Lo de la granada Que no hice Lo voy a hacer ahorita ¿Está chingando la vento? Ok Bueno pues ya no hice Lo de la granada ¿Está chingando la fuente de alimentación Del escudo Incidido Sobrecarga las cerraduras Que las sujetas Décimo de atacar A un ejecutor de frente Sobre todo cuando lleva Su escudo Aceda con la fuente de alimentación Ahora encuentra la forma De sacarla De su soporte Y ataca a la bestia Cuando esté de espaldas Ay me dio hambre Creo que no tienes granada No si aparezco con granadas Mira Nada más que yo creo Que no le di tiempo A la animación De la granada Que ocurriera Y inmediatamente agarre El refleoplasma El camino a la biblioteca Está despejado Se recoge en la córnica Más adelante Luchas máquinas Cruce el puro Por fin ¡Wow! ¡Wow! Estuvo cerca Últimamente He muerto demasiado En esa sección Voy a comer en vivo Creo que voy a comer Lo mismo que comí La vez pasada Que hicimos esto Un piche Un chapatón Creo que si Como un chapatón Un chapata Acá de tal Hijo de su madre Mínimo Creo que eso Me va a retrasar El checkpoint Lo suficiente O no me van a dar Checkpoints Por culpa de ese culero Gente Yo soy el sin checkpoint Perdí el Perdí el Camo Wey Ay No fríes Ahora sí Lo van a dar ¿No? Ahora sí ¿O no? Verga Wey Yo soy el Sin checkpoint Gente No chingue ¿Qué es? Wow Ay, güey Ay, güey, ese vato Gané la apuesta, pero Pedro Vez murió Estoy feliz y enojado X, güey No, chapata, es un pan Acá, tamaño camioneta Y ya lo preparas como si fuera un sándwich Por lo general, aquí le ponemos Pollo, ya sea muslo, pechuga Petabel, zanahoria, lechuga Espinaca, aguacate Manzana Queda acá bien letal Está muy, muy perro Ay, salsita Y salsa, por supuesto 4x4, eh Hazlo llorar Ya me morí, gente O no O no Peter survives Hey Merecía la muerte Perdón, gente La ETA sabe muy bueno Si nunca han probado una de esas madres Se la recomiendo Este En las panaderías En general Si venden Venden chapata Aquí cerca de mi cantón Igual hay una que es San Ángel Y ahí venden chapatas Ese güey me va a joder la existencia Voy a esperar a que se cargue el escudo Y que se cargue el camo Wow, eso fue rápido ¿Qué pedo? Debemos defender este campamento Hasta que lleguen refuerzos Frank Zarlath 95 dice Los gráficos aniversario impiden el runo Es lo mismo Es lo mismo Ay, a la verga Esa caja ¿Ahora para dónde? Y la verdad es que no me gusta jugar En los gráficos aniversario Están muy brillosos Por eso es que cuando Se pone muy oscuro Por ejemplo En 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 Halo 1 Prendo los aniversario Es el mismo detalle Prendo los aniversario Prendo los aniversario Pude haber muerto Ahí No, es la escopeta Jugamos 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 No, es que hay que Hay que andar al tiro ¿De dónde me están disparando? ¿Y por qué El 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 Madafaka este? Muy bien Gracias Oh, espera No tengo almohadas pequeñas ¿Qué procede? Bueno, pero la Espera La silla trae Esa madre de soporte Lumbar Eso sirve Hijo de su madre Muérase Hijo de su madre Nada más Necesito bloquearla Para que no se vaya Para atrás Y me pueda recargar Espera Todavía lo puedo bloquear Más acá Ojo Güey Menos de 12 minutos Esto es PB Esto sin duda Es PB Cuidado Y hacia atrás Así ¿No? Acá está Ahí está Ahí está Y hielo Vamos bien Vamos bien Vamos bien Creo que la gran mayoría De las respuestas De las últimas predicciones Han sido que no Entre se muere Y no le sale Por ahora le estás pegando Un baile Vamos bien Vamos bien Con el Sparkman Gracias por esa sub Sparkman Dos años Ya son 24 meses Güey Güey Que buen día Para elegir la resub Güey Pero ojo gente El Sparkman El Sparkman Lo perro De sus 24 meses De sub Es que son seguidos O sea El Sparkman Se ha estado Resuscribiendo Continuamente Por dos años Güey No mames Güey Güey Está en racha Güey El Sparkman Che vato pitudo Güey Es Es la racha Más larga En mi canal El Sparkman Gente Al Sparkman Le vamos a hacer Un Un homenaje Un monumento En este stream O sea Le he querido copiar Eh Ojito Le he querido copiar Al breaker Su imagen esa Con sus subs Y todo Esa donde tiene todo Esa imagen Se la quiero copiar Al breaker Quiero copiarle Esa idea Y poner ahí En un altar Al Sparkman Ese ve Dice si haces eso Ya te voy a dejar De suscribir No para Hombre Ey Siempre El Sparkman Ahí apoyando Pues su madre Checkpoint 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 Wow Esto no es bueno Gente Esto no es bueno Esto no es bueno Ojo Ojo Y sin punto de control Y sin punto de control Ahí está Con alguna consola O bien Estabas en la PC ¿Con qué empezaste? Ah Siempre empecé Hice Strip No PC Empecé A hacer streams Con el 360 El 360 No tenía Este Bueno Llegué a hacer streams En mi canal de YouTube Darando ¿No? Pero La madre Qué buen Casi se armaba Este Empecé a hacer streams Con el 360 En YouTube En 2012 2013 Y pues usaba la capturadora Y una compu Y usaba X Split Ojo Con los tutoriales Ese no fue mi primer video Pero es el primer video Que decidí O sea Dejar Decidí dejar ese Como primer video Mi primer video Era una pinche animación De powerpoint Bien mamalona Animación De powerpoint Eso existe gente Y le dio cáncer A más de un animador Al escucharme decir eso A ver El color Del día Es amarillo Caca No mames No tenemos uno Que no sea amarillo Vómito Verde Verde No mames Verde Vámonos Verde ¿Por qué raza? Porque es el halo verde Es Yo soy tu gominola Así que Por ejemplo Como ya tenía la capturadora Básicamente No me tuve que preocupar Por O sea Cuando se dio el one Que el one Creo que ya podía hacer Transmisiones Pues ya tenía la capturadora Así que No le veía la razón Si podía usar el OBS Ya después me movía el OBS Y así Soy el pozole verde Gente Si te sigo Desde hace tiempo De pinche de risa Si Ya pueden irse a almorzar Gente Ay Porque si hace hambre Ya son las 3 Ahorita voy a ir a ver Si hay comida Saben que es lo más letal Hay patitas ahí En la cocina Patitas de pollo Me maman mucho Las patitas de pollo No sé No sé por qué Gente Miren Mientras está esto Porque esto es un Hay que matar tiempo Voy a Asaltar la cocina No sé por qué No sé por qué No sé por qué Ya meto el Kodasai, banda. ¿Hay alguien ahí? Ah, sí. Bueno, encontré pepitas, gente. Es un vergo de frío, en efecto. Gold Dick is making. Me encanta hablar inglés bien mierda, güey. Me da mucha risa. Vamos bien, vamos bien, eh. ¿Hago el Swordfly o no hago el Swordfly? Hay predicción por el Swordfly ahí. Eh, gracias por sus follows. Un saludo. Aprovecho si ya están comiendo. Vi que el David Halo dijo que iba a ir a comer, por cierto. Aprovechito a toda la raza que anda comiendo. Sé que ya es hora de comer. Daría cagado que alguien en YouTube esté viendo esto a la hora de comer. Aprovecho, hermano, del futuro. Que disfrutes tu comida. Por probabilidad, alguien debe de comer viendo el video de esta madre. Así que... Aprovechito. Bueno... Déjenme ver si estoy bien posicionado para esto. ¿Qué onda, ninja? ¡Qué milagro, güey! Ah, bueno. Dice ayer, ¿no? Y estabas en la... En la mañana en el ridge, güey. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Qué te trató? ¿Cómo te trató? ¿Qué era? ¿La chamba, no? Dale, 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 dale. ¡Se viene, gente! El swordfly. ¡Se viene el guayayay! ¡Se viene el momento de regresar tres minutos hacia atrás! Porque perdimos el punto de control. ¡Oh, here it goes! ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Uf! ¡El güey que vuela! ¡El güey que vuela en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí salió! Güey, qué buen timing del... ¡Wow! ¡Te mamaste, Spiderman! ¡Let's go! Güey, casi la cago. Viene GraveMine, gente. Pedro, ¿por qué cambia de color el inquisidor? Por algún bug de texturas. No estoy seguro por qué. O sea, solo sé que si te agachas en ese lugar por esa zona, empiezas a cambiar de colores. La respuesta corta. Bungie hace malos juegos. ¡Ay! Alguien le va a doler ese comentario. ¡Ay, güey! Sí. ¡Brutes! ¡Cuanto antes acabes con los brutes, mejor! No tienen generadores de escudo, pero acabo con ellos antes. ¡Pedrogas! ¡Pedrogas! ¡Si soy, si soy! ¡Bru! ¡Bru! ¿Por qué te escondes? 40 segundos Eso quiere decir que 20 segundos después Nos podemos mover al minuto cerrado Empató Holanda Uff gente, Holanda ya merece Ganaron, pinche mundial La neta Pedrogas Vigila la capitana, ha recibido un disparo de un bruto ¿Hay alguien ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Akúr! ¡Ah! Ok, menos de 3 minutos En el cuarto inicial, vamos bien Ay, cuantos intentos No me morí Me la hice clean, sin morir Sinister Y no veo granadas de plasma Pude haber muerto cuando salieron los brutes extra Wow Queda otra granada, ¿verdad? Sí Ok, vamos bien Vamos bien, ¿dónde está? Wey, es en serio Ey, 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 bájale de huevos Hay algún récord de pasarse Todos los hellos en legendarios sin morir No No Está reforzando las patrullas Atento No Esta madre Esto ya está Yendo medio lento Eso fue muy lento Pero mejor a Valer madres después ¡Aquí jefe! ¡Salta! ¡Ojo! 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 ¡Ja, ja! ¡Me pelas la verga, pincho grud! ¡No mames! ¡Qué pedo rocats eres tú! Voy a buscar este checkpoint ¡Dame el checkpoint! ¡Por favor! ¡Te lo suplico! ¡No! ¡No, güey! ¡No! ¡Voy a llorar! ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡No, chinguen! ¡Excelente! Verdad está transmitiendo mientras se mueve Será más fácil generlo localizado ¡Ay, güey! ¡Güey! ¡No mames, güey! ¡Esa era la playzaza, güey! ¡No chinguen, güey! Lluis 238 dice Halo 2 troleando como siempre ¡Puta madre! ¡Ay, es en serio! Yo troleando con mi pinche Swirlfly mal hecho, güey ¡Ay! ¡Me tuvo que venir a golpear! ¡No, gente! ¡Iba bien! ¡Iba bien, eh! ¡Iba bien, vatos! ¡Iba muy bien, güey! ¡Iba excelente! ¡Excelente! Verdad está transmitiendo mientras se mueve Será más fácil tenerlo localizado ¡Era un muy buen este! ¡Era un muy buen Grave Mine, güey! ¡Era muy buen Grave Mine, güey! ¡Muy bueno el Grave Mine! ¡Me lo estaba viendo! Flipendo 14 dice ¡Ahuyentaste a rocas! A ver, vamos a hacer Carephone Strats Bueno, estas se las vi al Carephone No sé si son de alguien Sala madre Ah, ¿verdad? ¿Por qué chingados me atacaron? No teman, mis hermanos El ícono sagrado está a salvo Güey, no puedo creerlo, güey ¿Qué pedo con los puntos del control? Ya sé, güey Es que si no apareces enemigos Si haces este Dispawn No salen puntos de control, güey ¡Ay, güey! Y según yo, si mataba a los dos Hunters Forzaba un Checkpoint Pero no, no force ni madres No teman, mis hermanos El ícono sagrado está a salvo Fueron tártaros Voy a ver si puedo tener El punto de control aquí, güey ¿Qué onda, Sibers? Eh, nuevo nombre, güey Ningún guerrero olvide su juramento Vos, de buena fe, nos mantendréis a salvo Mientras encontramos la celda Mientras encuentran el gran viaje Ahí está, güey Mínimo este punto de control Para ya no tener Reverse tan mal pedo, ¿no? Y ahora no necesité el punto de control Así pasa a veces, ¿no? ¡Hombre, vatos! Perdí un buen de tiempo, güey Con esos pinches Ese Jackal Sniper, güey Ya me morí Ok, ¿no? Y todo por querer el rifle de As Porque el rifle de As que traía Ya no traía balas Si puedo Tener un punto de control Jugando de manera safe Mira, qué bonito punto de control Aunque ahorita me van a dar más No importa Le sigues pegando un baile Ah, pero Laeta, este Este iba a ser un muy buen Graveman Me iba a aventar menos de 15 minutos Pero tal vez menos de 20 Iba a ser buen Graveman, güey Iba a ser mejor Graveman Que mi mejor Que mi tiempo Que mi mejor tiempo Ah, chinga ¿Por qué no me dieron El punto de control Aquí luego luego Aquí luego dan un punto de control Ahí está No pasa nada No pasa nada Frank Sarlat 95 dice ¿Cómo a qué hora terminarás, Pedro? Ya tienes un estimado Ah, como 2 de la mañana, espero Es un estimado ahí A ver 2 de la mañana, espero 1, 2 de la... Porque si son unas 15 o 16 Si son 15 horas, pon tú O sea, a las 10 de la noche Cumplo 12 horas A la 1 Estarían siendo las 15 Si me echo 16 horas A las 2 de la mañana Estaría terminando Entonces entre 2 y 3 de la mañana Espero estar acabando No puede ser Ya estamos en Grave Ya estamos en Grave Mainaviles Ya no vi si dijiste algo Cybers Perdón, güey Fuera del Q Tenía rato que No te veía Eh, ¿qué pedo? No te veía No te veía epti hh Quédate Cuidado proposing Mejor decidí ir por esa Que por la otra Mejor decidí ir por esa que por la otra No sé quién me está atacando por atrás Vamos bien Como vi que iba a andar otra vez con ese Swordfly fallándolo, decidí tomar El camino largo Güey, ¿qué fue eso? El vato me pegó Y por su golpe Me... Se cayó Güey 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 ¡Tamadre! Ya estoy a nada de acabar esto Ah, sí, cierto La música, gracias Configuración de audio Volumen de la música Del juego Gracias, güey Porque la neta Esta canción en específico A YouTube no le gusta Y te la copyright Güey 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 Es que también tengo La pinche mala suerte De que Traigan carabina Estos culeros Güey ¿Quién es el culero De la carabina, güey? Que nada más no deja hacer nada Se le revolvió La caca ese, güey Yo no disparé Disparo, salió No La madre Mucho tiempo perdido En este nivel Bruce ¿Es en serio? Ahí está Los elites decían Perros arnazos Ah, Simón Ay, güey Es en serio No estuvo tan mal Un grave mine ¿Qué se le puede hacer? Qué rolón, eh Mario Mario Bajo las cano Dice Ahora sí Súbele a esa madre Gracias, güey Pinche madre Te estás rifando Y aprovechando Y aprovechando Que me caí Del mapa, güey Si es el nivel Imposible de jugar Para vivir PC Este nivel Este Se carga casi todo, güey Joder, su madre No debí No debí prender el camo Cuídalo No Se mamó Güey Se mamó con esa granada Se mamó con esa granada, güey Oh, qué buena salvada, eh Qué buena salvada Que la chingada Cómo les gusta chingar A veces, les digo Pues si quieres Me sacudieron la silla Hijo de su madre, güey Ahí les encargo Dale, John La madre, güey Cosas que me tilean Y que me molesten Cuando estoy jugando A todos La neta Pues su madre No es cierto No es cierto Vete, vete Güey No me están dejando Ni poner camo Ni cargar escudo Questa es su madre Questa es su madre Guau Este cancel Estuvo muy bueno, eh Durmieron al flipendo, güey Vamos bien, eh Vamos bien No voy a acabar En menos de horas De dos horas No voy a acabar En menos de dos horas Aquí voy a perder tiempo Voy a hacer menos de dos horas Diez Eso sí Pero no menos de dos horas Se viene la voladora Gente Yo me los jugué completos Tardé tres semanas En hacerme todos En fácil XD Pues ahí va Ok Tú y yo Nos batiremos en combate Gran caridad Fertest noventa y siete Dice Bienvenido de vuelta Fertex Oh, chingues U4 en Q4 Dice Joder el truco De volar con el flat Primera vez en directo Saludos Pueden dejar De joder Pichos Saludos El truco De volar Con el float Vamos a ver Si les puedo clavar Un headshot De estos güeyes No manches Un chingo De balas desperdiciadas Uff Uff Ay, güey Lomopolo Lomopolo dice A quienes en el chat Les gusta el nepe Pregunta sería Por favor Por favor Ya, esa es la buena Esa es la buena Vámonos Vámonos Punto de control Punto de control Es en serio Que si lo dio después Ay, güey Ni pedo Ni pedo No lo vamos a ocupar No lo vamos a ocupar Si lo vamos a ocupar Güey, porque No se ajustó No se ajustó En el ángulo correcto El flood Va de nuevo Va de nuevo Va de nuevo Ahí está Ahí está Ahí está Estamos bien Estamos bien Eh, qué pedo Qué pedo Ah, perdiendo tiempo Ya Oficialmente Estamos valiendo Dick Ajústate bien Ajústate bien No la caes Frank Zarlac 95 Dice Porque no alcanza A detectar el cachazo Al flad En el juego Pedro Espera, espera Concentración Tres Cuatro Cinco Está tardando mucho En cambiar las texturas Qué pedo No Qué Soy catán Gente Y me caí A ver si Si Güey No se acomoda El culero este No se acomoda No se acomoda Pedro ¿Por qué? Güey Ando Ando manco Güey Ando manco Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo Qué pedo No se hace mamón, Pedro, ¿por qué? Uy, no se que pedo. Una, dos, cuatro. Sí. Güey, ¿por qué no está agarrando los inputs bien, güey? Dije, verga, desapareció el float. Eh, qué pedo. Voy a tener que hacerlo a dos manos, ese pedo, qué chingadas, güey. Bueno, o sea, tengo una idea dismejor. Y no va a andar funcionando este pedo. Güey, si traigo bocando frío, yo qué sé. Sí. Apagando rpx. Sí. 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 ¡Aquí está! ¡A nada, güey! ¡Pero es que no sé qué pedo, güey! ¡No agarra, güey! ¡Qué pedo! ¡Ocho minutos en este nivel, güey! ¡Es una estupidez! ¡Güey, no me está saliendo el... ...el HC Skip Sinister! ¡Güey, no me está saliendo, güey! ¡A ver, güey! ¡Mierdas, güey! ¡Pinches estorbos! ¡Acaba en la prepa! ¡Vatos! ¡Es la primera vez que me falla esta mierda tanto, güey! ¡Ven! ¡Como que no! ¡No está cancelando los golpes, güey! ¡Güey! ¡Güey! ¡Y pa' colmo no se acomoda bien esta chingadera, güey! ¡Qué pedo! ¡Mira! ¡Ven! ¡Ven! ¿A qué me refiero? ¡No cancela el putazo, güey! Y según yo, sí los estoy oprimiendo bien los pinches botones. Tiar 0Z0T3 dice... ...Llegué a tiempo para verte jugar el mejor Halo verde de todos. O sea, el 3 carita riéndose. ¡Ven! ¡Güey! ¡Güey! Mario-bajo las cano dice... ...el Fladoi no se movió rico. ¡No se asomó a un Pedro truque! ¡No se asomó a un Pedro truque! ¡No se asomó a un Pedro truque! 10 minutos en gran caridad, vatos. ¡Qué asco, güey! 6 De ya ganar dice... ...vamos Mency se puede a LV. Güey, es que ¿por qué? Les digo que no entiendo por qué no está cancelando el putazo. ¿Qué pedo? No sé si es el Flood que está mal hecho, güey. Mis dedos que están valiendo Dick. No sé qué es, güey. ¡Güey! No sé si es, güey. ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Güey! ¡Qué mierda está pasando, güey! ¡Ay, güey! Esto, vatos, ya es personal, güey. Ahora no voy a perder el tiempo a lo pendejo empezar, pero lo perdí en este nivel, güey. Pueden creerlo. ¡Apohí! ¡Yummani! ¡Suscríbete! ¡Galmán! 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 ¡No! ¡Galmán! ¡Galmán! Viva Guión Bajo Galo dice, si reseteas la misión. No creo que sirva de nada. Katani 312 dice, Alv me fui a Kar y sigues en esa parte XD. No creo que sirva de nada. No mames. 5 minutos perdidos, güey. En esa madre, es en serio. No seas mamón, Pedro. ¿Por qué, güey? ¿Qué chinga es su madre ese truco, güey? No sé por qué no estaba saliendo. Dice, vamos a la primera papa. Creo que era la velocidad a la que lo estaba oprimiendo. No sé qué era que onda, warrior. ¿Quién sabe? ¿Qué verga? Tres disparos Y te deshaces a madre O que chingados Oh no, perdiendo tiempo Vamos a perder como 10 minutos Ojo Con el Warrior, con la Subway Gracias por esa Subway Y esos dos meses Dos meses de Subway Gracias, gracias, gracias Barrio Oh, que fue esa mamada No mames, veo borroso Dijo el juego No pude hacer Swordfly No pude hacer Swordfly Mis dedos no dieron Carlitox17 dice Buenas, Pete ¿Cómo estás, bro? Oye, hace poco me pasé el Halo 2 en Legendario Gracias a tus videos Aunque si fue un pedo aprenderse el Swordfly XD Me lo pasé con 2 horas y 50 minutos Aunque pensé que me tardaría menos XD Está bien, está bien Es buen tiempo, güey Pues chingada Uno Dos Tres No llegué por esas granadas Ahí, después las agarro No me subo 1.30 diría el Sinister No, mames Yo no puedo creer que el High Karate Skip me costó tanto trabajo No No Viva-bajo Galo dice A lo 2, mi Halo favorito Yo creo que voy a dejar el Spectre en su lugar y voy a tragar tantito A la verga con el Viva Galo wey No digas mamadas 50 wey En la madre Dime que te equivocaste y eran 5 wey No digas mamadas wey A la verga wey 50 subs wey Se sacó el Aptu la gente Hijo de su madre Esquivo esquivo wey No mames Aquí está ya la comida No mames Sanakin-bajo-pindice Está tomado el compa Verga wey 50 subs wey ¿De dónde eres? ¿Eres de México no? Creo que le cobran Vamos a redondear los 50 pesos la sub Dos mil bolas wey Dos mil quinientas bolas Dos mil quinientas bolas Dos mil quinientas bolas se acaba de mamar el Viva Galo wey No mames wey Puro pinche Guadalajara gente El Viva Galo poniendo en alto a Guadalajara con esas pinches subs eh No mames wey A la verga wey Así le hizo el Viva Galo wey para pagar esas subs no wey No solo tomó tu mesa sino toda la casa Wey te mamaste wey Te mamaste con esas subs Bueno ya sabemos a quién vamos a tener también en un altar Al Sparkman Al Viva Galo Al Ciro Al Mexicentan también se ha dado tanta pinche sub wey no mames 50 subs wey No los merezco raza Creo que si se reparten las subs Pues yo vi que le cayó a Scrappy no? Osea mínimo Scrappy no es arrimada Antes de empezar la run Scrappy Ya andamos en rich creo que fue antes Scrappy vino y dejó unas palabras muy bonitas Scrappy Entonces mínimo No es arrimada wey No está No pues Scrappy chambea Va a todos ellas y chambea y chambea No puede andar ahí Aplicando la de wey a poner al Peter de fondo mientras Trabajo Trabajo Le cayó a Bracker, a Funky y a otros que si me fijé que son conocidos Ajá osea no Oh la verga wey Que ya se muera no? Maldito tortas Hasta te hace así de Ven uno Listo gente terminamos Halo 2 A ver gente Ya hicimos 1,2,3 Este es el cuarto juego Voy a parar y tirar las patas vatos Voy por agua, estiro las patas Y regreso Estimulad Estipulad No No Después de ahora Swing Liberal Trabajo Chale, me falló Holanda Gente, yo le iba a Holanda Me da mucha tristeza La historia de Holanda Ok, vamos a darle a Halo 3 Katani 312 dice A huevo gane la apuesta y su V Es que la historia de Holanda De que siempre se ha quedado a nada De ganar, si es triste Pero más por eso, vatos No le sea el fútbol Sé que es el último mundial del Messi Así que también estaría perro que ganara el Messi A ver gente, lento 3 Vamos a ver como nos va Che, Halo 2, güey Siempre me va a causar broncas, eh Según yo, le sigo ganando al Pedrogas del pasado Ahí, mándenme un mensaje Ahí avísenme Ahora sí, a ver el Gati 3 en acción El Gati 3, gente ¿Qué van qué? Dos veces que Argentina le gana a Holanda ¿Qué? Que Argentina es quien saca a Holanda del Mundial Jefe México ahora sí no valió pito, eh No valió pito México Pero ni pedo ¿Qué se va a hacer, güey? Como si yo hubiera hecho Hubiera Podido hacer algo mejor De lo que hicieron esos, güey Le voy ganando por 20 minutos Por pesar, ¿sí o no? Porque la neta Si estuvo muy de la verga Nivel anterior No, es que no traigo No traigo granadas No traigo escudo burbuja Hacer esta parte Va a estar cabrona Con este RNG, eh La neta Y mi punto de control Era este el que quería Este está un poquito más decente La madre Y aquí voy a esperar Este punto de control Justo les digo Que no traigo granadas Y al vato al que debo de matar con granada Se le ocurre disparar Darksul 69 Dice El Peter del pasado Apenas va a volar con el FLAG Ok Al Peter del pasado Le vamos ganando Al Pedrogas del pasado Y eso que Que nos jodió La existencia Ah, la madre El FLAG Bru 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 O sea Se escucha la musiquita Pero no se escucha No se va Al Don Cangrejo Tocando violín X Mamadas del FLAG Uf, eh Ese es un rolón Del KCO Ah, sí Güey, le estoy apuntando A la cabeza En efecto Fue una gran mamada Lo de gran caridad Pero ni pedo No puede ser Una piche Run maratónica Si no pasa una pendejada No, güey Ya estaba ahí Ya, esa era la Matos Por poco Ya hago este pinche Zona a la primera Quien desayunará Tendrá que acapar Uf Ah, no, no Tendrá que acapar No, no No, no Tendrá que acapar No, no Tendrá que acapar ¡Pinche ya cae el metiche! ¡No! ¿Qué pedo? ¡Wey! ¿Qué fue eso, güey? ¿Por qué me dispararon? ¡Uff! ¡Wey! ¿Han visto cómo preparan la trampa? ¡Venga afuera! ¡Wey! ¡Bájenle de huevos! ¡Que me están disparando bien feo! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Ok! ¡Al fin! ¡No es cierto! ¡No estoy! ¡Te mintieron, güey! ¡Vamos bien! 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 ¡Vamos! Ok, si llegué Estaba en 1080 No hombre, Anakin Ay wey, primer misión De las más difíciles de Halo 3 De ahí lo que se va a complicar Es el Arca y el Covenant Como estuve practicándolo Puede que no tan feo Vamos a ver como nos va Mis equipos de fuego no dan abasto No podemos defender la base para siempre Necesito que ese hangar quede despejado Para la evacuación ya En serio Ah, no lo maté Wow Me resetearon un minuto completo A la madre A la madre Halo 3 Grande Lento 3 No podemos defender la base para siempre Necesito que ese hangar quede despejado Para la evacuación ya Bro Tengo 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 ¡Gracias! Ok ¡No mames! Exploté la granada ¡Qué pendejo! Se va a terminar a lo dos Bien, bien, bien Eso estuvo bien, ¿eh? Muy buena pelea La granada esa de plasma que le pegué al otro Brut Excelente Excelente Neta, fallé eso ¡Vamos! 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 Me gustó o me gustó? Que todos los equipos de combate disponibles respondan A cualquiera de las barrancas necesito un informe en situación clara ¡Señor! ¡Por aquí! ¡Mira! ¡Salen de las conductas de ventilación! ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Sargento! ¡Qué demonios son estos! ¡Chale! ¡Me mamé! ¡No traía balas en el cañón bruto! ¡Elimínenlos! ¡Rápagas cortas! ¡Bam! Esto ya estuvo un poquito tardado Vamos bien Aquí es donde necesito tener muy buena suerte Dame el punto de control ¡Dame el punto de control! ¡Gracias! Si pasa, ¿qué onda? ¡Digan! ¡Ya es mañana! ¡Digan! Voy a llegar todo podrido ¡Hola! En efecto, en efecto, mañana se arman los besos de a 20 con el monstruo de gente Nada más no le digan que se le abre ¡Ah! ¡Ah! ¡Nunca voy a poder hacer eso bien! ¡Qué estúpidos insectos! ¡Los propetas los usan como me usaron a mí! ¡Rechacen sus mentiras! ¡Revélense! ¡O todas sus colmenas perecerán! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien, vamos bien! John Sarfox dice Ptm y me voy a perder esos besos multitudinales ¡Hombre, John! ¡Hola, Mario Alberto 16! ¡Bienvenido! ¡Pero mañana, John! ¡Mañana! ¡Pero en enero! Cuando se hagan alitas con subs ¡Ibas a jalar! ¡No traigo granadas! Voy a tener que guardar esta granada de plasma ¿Por qué no traigo granadas, güey? ¡No traigo granada de plasma! 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 Todavía falta ODST Todavía falta el ODST Si vieron que apenas alguien Terminó Halo 3 el legendario Con todas las calaveras sin morir O no No se enteraron de eso Eh, que pedo No entiendo por qué nos soltó el mazo ¿Por qué el culo aún está tan letal? Si, si, si Fue el SUX ¿Jugarás el Infinite? Si, el Infinite lo va a jugar hasta el final Y voy a jugar Ay, no se Estoy entre jugar la versión parchada Y sin parchar Básicamente la versión más actual También la versión 1.0 La versión actual dura como 2 horas y media El Speedrun Y la versión original Este, dura como media hora 40 minutos Eh, que pedo Métale a candela Pinche insecto La versión antigua Improbada por amor al arte Efectivamente Puedo seguir comiendo Este lugar será su lugar Ay, no Pinche control Se cayó Este lugar será su tumba De hecho morí varias veces Morí como 3 meses Ah, provechito Ah, qué rico David Ah, pero desde que hiciste la apuesta Creo que si solo morí una vez Que fue la del reactor Si no me equivoco Que si no morí en el reactor Fue justo cuando iba a hacer El salto martillo Pero No sé si esa fue muerte Segundo pelotón Ya llegamos Juego a discreción Aviles 49 dice Teóricamente ya vamos Por la mitad de los juegos Ay, bueno Necesitaba un marín De copiloto Para que la esponja sirviera Por eso me esperé ahí Para que se subiera ese güey Se me olvidó agarrar Al otro marín Teóricamente ya vamos Acabando este Va a ser la mitad No sé si traigo O no Punto de control Cuidado Ok, sí, sí traigo Güey, el sniper En serio Tenía tiempo Que no me mataban Tanto Cuidado Güey, qué pedo Traigo al marín Para algo Güey Cuidado 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 Güey Me están matando Justo en la misma Panta Parte Güey Me están deshaciendo Justo en esa sección Güey Como que hay una Death Barrier ¿No? Toco ahí Y me muero A la chingada Cuidado Cuidado Mantén el blanco ¡Fantom! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Tch! ¡Qué madre! ¡Fantom! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡No! ¡Múnico! ¡Ah! ¡Bien! ¡Al fin! ¡Ok! ¡Qué arrancí tan asqueroso! ¿Cuántos intentos fueron esos? ¡Bien! ¡Bien! ¡También la armillería! ¡Bien! ¡In ! ¡Stáganse «mí! ¡Ságanse «mí!» Güey ¡Se están poniendo muy pendejos! ¡Bien! ¡Demasiado! ¡Sí! ¡Alguien! ¡Por favor! ¡Satanat! ¡Oh, Satanat! No sé cómo me terminé volteando Sí, hoy no fue buen día Para hacer la run Hoy no fue buen día, gente Ahora no está Lo que me hizo voltear, que era un Warhawk destruido Ya no está ahí ¿Quién sabe? Qué chingados ¿Quién sabe? ¡Granada! Ahí está Imagínate que me hubiera matado esa granada Hubiera sido la Play del Goronte Grande, pinche Moto Brut Este Warhawk ya está bien jodido ¿Qué es eso, eh? ¡No! ¡A la trinchera, bruto! ¡Ábrela! Sí vamos, sí vamos, sí se arma, sí se arma. ¡Eh, qué pedo, güey! Creo que no me alcancé a salvar, güey. Me van a regresar el punto de control. ¡Sí! ¡Ay, güey! ¡No, chingue, güey! Creo que fueron, ¿qué? ¿Dos, tres frames? ¡Ahora sí salió, güey! ¡Qué mamada, güey! ¡Wey, qué mamada! ¡Qué mamada! ¡Hay que acabar con las defensas antiaéreas del Covenant en este sector! ¡Abramos paso para las naves del Almirante! ¡Buena casa! ¡Kiss, güey! ¿En cuántos intentos acabaré el pinche... Atravesaré la puerta? ¡Abre la puerta! ¡Toma posición! ¡Te cubriremos con el 50! Frank Zarlak 95 dice... ¡Provechito! ¡Gracias, Frank! ¡Gracias, Frank! ¡Gracias, Frank! ¡Gracias! ¡Gracias, Frank! ¡Nos tenemos a la defensiva! hisp million ¡Gracias, Frank! ¡Somos! ¡Apungir de la seguridad! ¡Gracias, Frank! meaningful ¡Vamos! ¡Voy al volante! ¿Por qué se tardó tanto en cargar? La madre Malditos ghost Ah, sí es cierto Pues ahorita vemos Eh, necesito Así se hace jefe, objetivo destruido Pasamos a la siguiente zona, cambio Pues hasta que lleguemos a Halo 4 lo sabremos entonces No Qué buen salto Granada Hola Nathan, por cierto, no vamos mal Eh, güey Che vieja estorbosa Disvidivice Vamos pa' ahí, Terripatela, tú puedes Oh, se rifó, eh Buenas tardes, hola Ryan Bien Los dos raids antiaéreos Están neutralizados Atención Algo grande se acerca hacia tu posición Ojo Primer intento Let's go Ojo Ojo Sale de ese punto de control Sí Estoy un poquito atrás Ay wey es en serio que soltó el disparo del cañón brut Ojo Ojo Chingo de tiempo Podrán lanzar su ataque Sagi 21 Sagi 21 dice Que al final Al final ya no está tan chido Quería forzarle la habilidad de armadura al brut pero no la soltó No sé si trae bengala o trae inmortalidad Es importante saberlo Bueno ya vimos que trae bengala Bueno ya vimos que trae bengala Nuestros enemigos No puedo creer que no me mató Si hubiera estado en Heslo 3 Si hubiera estado en Heslo 3 me hubiera muerto No queda tiempo Digo en Heslo 2 ¿Para cuándo no de Gears? No hombre Y los de Gears juegan Gears Encontrar la nave estrellada de los Flood Y sobrecargar el núcleo del reactor O destruimos esta ciudad O nos arriesgamos a perder el planeta Últimes contactos Gente, no se te pasa hasta el lugar del accidente ¡Allí! ¡Por allí! ¡Estamos rodeando un sargento! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Targeto! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Cállido! ¡Hay que encontrar su nave! ¡Debemos cortar un gusano en esta población! ¡Aaah! ¡Valeo madre! ¡Pinche granada no rebotó! ¡Se quedó atorado entre el piso y la caja! ¡Aaah! ¡Con esta saga muerta ya tenemos! ¡La neta! ¡Aaah! ¡No puedo contarle a ti! ¡Valeo madre gente! ¡No pude evitar a la Cortana! ¡Sí! ¡No pude! ¡No pude evitar a la Cortana! ¡Val suerte! ah chingada que pedo no brinco ah 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 chale no debe haber tirado esa granada ah ah si sobrevivi ok a la primera eh este este brinco igual era de apuesta no teman soy paz soy salvación soy un coro eterno unan su voz a la mia y canten la victoria imperecedera y canten la victoria imperecedera ojo ya llegamos a las tres misiones mas pendejas de halo 3 el arca el covenant y cortana osea estamos a cuatro niveles de acabar el juego pero son de los niveles mas largos jon dijo necesito apuestas y yo le di de todo tipo capa que quise ok ahora si me dieron ese punto de control me arriesgue un poquito ayer en la práctica y ahora decidí que me lo dieran antes y depois deja la vacuna y paso el brava eeh 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 uh aah aah eeh Ah, es en serio, güey. No brinqué, güey. Ahora sí, vámonos. Es una potencia de juego de verdad. Un Spartan. ¿Qué onda con ese Brut? La madre. Güey, por eso no me quería... Ay, güey, no sé por qué chingados soltó la Rocket, güey. O sea, sé que uno de estos güeyes dropea escudo burbuja. ¿Qué es este de aquí? Pero que no chinguen, güey. Por eso no puedes perder mucho tiempo para llevarte el vehículo. Porque llegan los otros metiches. Güey, bájale de huevos. El güey de la moto Brut se mamó, eh. El güey de la moto Brut. El güey de la moto Brut, puede que esté aquí, entreguida真的是 a la T-alte, la T-alte, la T-alte, el su準o, tal vez enравляo a la T-alte. Un gran al la T-alte... De la OT-alte... ¿Qué es esto? Donde es la T-alte que era el suporte. El güey de la T-alte es el con el de la T-alte. Cueve en la T-alte. Un gran ala. No hay un gran ala. Un gran ala. Cueve en la T-alte es el con el la T-alte. Cueve. Wow, alcancé a ver el radar Para esquivar a este pinche enano Falta un ghost Falta un ghost y no sé dónde está Ya lo vi Falta un ghost y no sé dónde está Falta un ghost y no sé dónde está ¿Qué pedo? ¿Por qué no puedo agarrar el arma? Ah, chinga ¿Por qué? Vatos, es como si no existiera ¿What? Dime que le puedo robar la munición Mínimo, la munición sí se la puede robar Caja de armas o megalul Está toda bugueada esa pinche caja Ay, güey No sé dónde está mi punto de control, gente Se decidieron Buenas, qué onda, Ciro Buenas tardes Creo que no voy a necesitar el punto de control Pero este sí lo necesito Bien ¿Qué arma, Peter? Acá Yo no veo nada, imagina Se mamó el juego Lo cagado es que sí le pude robar la munición O sea, no sé por qué no la pude recoger Pero sí robarle la munición Carma bugueada Les digo que Hoy no fue un día Bueno para hacer esto, eh Entre de que no se registran los inputs, güey Y otras cosas Yo no veo nada, imagina, güey Los enemigos sigan Luego haciendo una Otra pendejada A todos los blindados Volverse a la entrada inferior Jefe, hay que subir Que tu robot está para la puerta Disculpa Yo soy 3-4-3 Quiero dispar Monitor de instalación 0-4 Sí, también Tenemos un cliente para constantemente Antonio Mast Nanachi Ardo X-10 ¿Cómo estamos, Peter? Ah, falle los tiros a esto Ah, falle los tiros a esto Wow, me salió la primera esto, güey No puede ser No he muerto, ¿verdad? O si morí Según yo no he muerto En esta misión Ahorita vemos Al final En el resumen Ah, si Con la moto Sí, ahí sí morí Ya me acordé Gracias, güey Eh, no sé quién me está disparando Pero que le baje de huevos, ¿no? Eh, no mames Ya quiero recargar escudo Mira Ya denme el récord mundial Por no traer escudo, güey Halo 3 sin escudos Percent, güey No explotes la moto No explotes la moto Espera 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 No, güey Ya estaba ahí Sí, hora cincuenta Tuve que gastar el escudo burbuja, vatos Primera línea despejada En marcha ¿Qué pedo con esto? ¿Por qué le escarabizo eso? Güey No mames Y ese pendejo Qué chingados Era un grunt Güey Arca Por favor Les juro Que en mi vida Había visto Que el escarabicera Hiciera eso, güey Sagi 21 dice Aguas con esa pata Peter Te sigue hasta Matarte X Yuis 238 Dice Sin duda Algún Hoy enalo Anda raro Que no hay problemas Bravo Bien Cobran Deje Tomar Pundo Ayude al jefe Él lo eliminará Si Me buscas a la Torn Junt ¡Joder! Pues en ese caso Desde la primera contó Ah Pero al revés, ¿no? Porque... ¡Mira! ¡Qué bueno que yo no fui el jefe en los libros, güey! Si no ¡Otra vez! ¡Wow! ¡Confirmado, gente! ¡No sé qué está pasando! Hay un guión bajo las cano, dice Entonces P.O.V. el Pedro en los libros ¡Wey! ¡Ay, al fin! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Wey! ¡Wey! La moto haciendo mamadas No me dan puntos de control ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo, güey! Así... ¡Eeeh! ¡Joder! ¡Omega Lul, güey! ¡Ay, güey! Mario guión bajo las cano, dice ¡Qué pedo, P.O.P. no mames! ¡Ya saca el modo moreno! Sagi21 dice ¡Nos vemos mañana, Raza Baby Raje! ¡Nos vemos mañana, güey! ¡Olvídenlo! No, no hay bronca, no hay bronca Según yo sigue vivo mi... ¡Está mejor este que el del infinito, eso sí! No está mal, Spartan He visto la explosión desde la órbita Una flota de verdad es historia Ahora encuentren donde se esconde ese costero Para que le ponga la pota en sus encías Pronto lo sabremos, capitán Filtro, low river, re-receptivo Y maté a la torre Es que no sé qué hizo el chopper, güey Que se mamó O sea, no sé cómo terminó En esas ventanas el culero Wow Perdiendo el tiempo, güey, la neta Del juego Ya necesito jugar Halo 5, güey Para encender el Xbox Y sirva de calefacción, güey ¿Qué onda, gripo? ¿Cómo estoy? Mira, es el speed más raro que he visto, güey La neta, gripo, está muy random Ahorita Halo 3 Yo le posté mi carro a mi novia Ahorita queda, ahorita queda Era uno de los nuestros ¡Excelente! Animales merezosos Mátenlos mientras duermen Checkpoint Güey, aguanté demasiado Si estoy en legendario, sí Por eso es que busco este punto De control siempre ¡Mátenlos! 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 Aquí al 100 Ese pinche Vato de la Del mauler Es gastroso La manada se saciará contigo Ese vato No sé qué andaba ahí haciendo Brincando Todas sus mamadas Sala verga Casi lo saco Ah no, se me golpeó Tiempo estimado ya Esperen la recogida Duro de banear 2.0 Qué pedo Gran nombre El láser No está tan feo El láser del tren Solo no tienen nada Nada de ahí me asiste Nada de ahí me asiste Esa madre El comandante El comandante Fuera, vamos Ya, ya, ya Por la playa El último en el rey Comandante, aquí quiero dos, tres Perdí a mi compañero Y a nuestro único guardo Cambio Recibido Sal de ahí Pedroguz 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 La madre, wey Vámonos a patita Vámonos a patín Porque destruyeron El pinche vehículo, wey No mames, se mamaron, eh Un pinche grunt Lanzó la granada de su vida, wey A patín Lo iba a robar, wey Pero me lo destrozaron, ni pedo Ahora toca ir así a patín ¿Sabes que si te subes a la torreta el chango se baja? En ese no, y se destruye Ay, wey El pitrugas, y Cuando fue lo de Halo Runes Te pagaron, no, creo que en cameo Tiene su página ese vato Y ya le Y se rifó ahí unos Unos mensajes Le sigues ganando Es que en este punto Es que en este punto El pitr del pasado Está jugando Halo 3 o DCT Y yo me opuse a Halo 3 normal Entonces Hasta que Ambos estemos en Halo 4 Se sabrá Vamos a ver que tal Protéjeme Escudo burbuja Eh, que pedo Con ese bruto ¿Quién se cree o qué? Jefe Tienes que desconectar esa torre Entra en la torre Destrúyela Jefe Encuentra los controles De la torre Y apágala Y dos Eh, y dos, wey Pero el pinche equipo de Johnson Son solo humanos, wey No valen pito No son Acá no tienen una armadura Bien letal O son unas pinches Lagartijas mutantes No Son simples Johnson y Marines, wey Cómo querían que lo lograran, wey Si Johnson no trae Habrá sobrevivido a A Halo 1 Pero no trae Y la cagó el Johnson Eh, que pedo, wey Se pusieron muy bélicos, ¿no? Ay, yo me disculpo Ay, wey Lástima Lo quería matar Para ver si me da una granada Uf, vamos, vamos Ahorita es como Como que es temporada De influenza Varias razas Se han estado enfermando De influenza Entonces hay que tener Cuidado, gente Gracias, gracias Se arma Así se arma La neta Si tira paro Ay, wey Ay, wey Me equivoqué de botón No, mamá No, mamá La cagué por un momento La cagué por un momento Objetivo a la vista Comandante No hay señales De Johnson Ni de su equipo Ah, vieron Ese pinche Disparo de Banshee La bomba Como La curva esa que dio No mames Ese pinche Bruto Es la mamada Objetivo a la vista Comandante No hay señales De Johnson Ni de su equipo Jefe Despeja la zeta Luego entra en la torre Alcá Ok. ¿Los 10 H? ¿Cuál es? ¡Ah! ¡No mames! ¡Ya vi, Ciro! ¡Verdad! ¿Qué procede si ya no tengo emblema, Ciro? ¡Híjole! ¡Ya nada más es un headshot! ¡Hijo de suma! ¡No se lo di! ¿Qué procede, gente? ¡No me entrenaron para esto, raza! ¡No traía balas, wey! ¡No traía balas ya! ¡Más que un puto mazo, wey! ¡Oh, Satanás! ¿Dónde estás? ¡Dale el interruptor, jefe! ¡Así caerá la barrera! ¡No mames! ¡No mames! ¡Me morí! ¡Es en serio, wey! ¡Me chingó el full timer, wey! ¡Ay, wey! ¡Primero debemos detener a verdad! ¡Después nos encargaremos del flot! ¡Wey! ¡Ya nada más era ese, wey! ¡Nada más era un brut! ¡Un brut que ni siquiera me estaba viendo! ¡Nada más disparó por placer! ¡Primero debemos detener a verdad! ¡Después nos encargaremos de los flot! ¡Vamos! ¡Wey! ¡Una maldita caja, wey! ¡Estormando, wey! ¡Sistemas de armas desactivados! ¡Aléjense a una distancia segura! ¡Aléjense de los flot! ¡Por qué habrá venido aquí el parásito! ¡El arca está fuera de alcance! ¡Una caja estorbando, wey! ¡Primero debemos detener a verdad! ¡Después nos encargaremos de los flot! ¡Qué dice la apuesta! ¡Ahora qué? ¡Esa apuesta es del grogi que duran todo el stream, no! En vez de que ponga cuántos intentos me va a tomar a bordar el pinche escárabo, cuántos me va a costar el putazo con el martillo ¡Que sí terminas antes que el píter del pasado! ¡No, hombre, grogi! ¡Ya ponle! ¿Acabará Halo 5, wey? ¡A la vista! ¡Hombre, grogi! ¡Hombre, grogi! ¡Ponle! Este... ¿Con cuántos disparos matará el Sharkun? Así ya ponle la apuesta Nadie está haciendo apuestas ¡Eh! ¿Dónde están mis apostadores, wey? No traigo checkpoint, gente No traigo checkpoint ¡Ah! ¿Cómo no voy a traer? Ahí está Y ese checkpoint está buenardo Está buenardo ese checkpoint Se cayó mi Hornet Mi Hornet se dio en la madre Como Catan El Hornet Como Catan Se cayó No puedo creerlo Uno se va por dos minutos Y todo mundo y su abuelita nos atacan ¡Ojo! A la primera O sea, segundo intento Pero la primera que llegó a este A todas las unidades Concentren el disparo Sobre el número dos ¡No mames! Ahí hay un Ghost Ahí hay un Ghost Ahí hay un Ghost ¡Huye del Ghost! Creo que sí logré escapar Sí, sí logré escapar del Ghost ¡Huye del Ghost! ¡Huye del Ghost! Mis fieles Manténganse firmes Aunque nuestros enemigos nos rodean Nosotros recorremos ¡Huye del Ghost Aquí se encuentra всю una Qué mal punto de control, ¿eh? Güey, qué pedo con el mazo que no da golpes Güey, ¿es que...? Ah, sí. Güey, ¿es que...? Güey, está bien culera esta caja, güey. De las peores cajas que me han tocado. Bueno, no la caja, sino... ...el checkpoint. No mames. Güey, o sea... Me estoy pensando hacer un checkpoint revert, vatos. Nada más para... Estoy pensando en hacer un checkpoint revert. ¿Por qué no, mames? Está bien culera esta caja. ¡Vatos! 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 ¿Por qué me dio un punto de control El juego aquí? Nunca me dan un punto de control Nunca me dan un punto de control Aquí Madre Ya hubiera revertido el punto de control ¿No? Ya hubiera hecho el checkpoint revert Madre Es invisible ¿Qué? Madre 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 No tiene espalda Mínimo, ya está esto decente Pero este wey Es que no trae espalda Que pedo Güey, fuera de que me pegó con el culo Dos putazos en la espalda y no se muere Y el punto de control En la caja Que pedo con ese punto de control Les digo que no se que chingados Está pasando pero Pura mamada Esos pendejos con sus rifles De plasma wey El brute sin espalda El pinche Checkpoint culero Este pendejo Que hace aquí Katani 312 dice Ya retilteado De besón wey Les digo que no se O sea De repente las cosas van bien Y después todo se va al carajo Es en serio wey No mames No, te vas a la verga Pinche juego mal hecho wey Vuelve a la zona Busca la forma de bajar Mira que Que hace ese wey Que viene para acá Valió dick esa caja Valió dick esa caja Como se está portando De la fregada wey De la fregada Valió dick esa caja Ah es que Es que es nuestro split Están vacíos popochón Todo va a ser gold split Te fue con el AMLO bien Pero el El de volar con el float Perdí como 6 minutos Ahí 8 8 minutos wey Perdí un chingo de tiempo En ese mes Hijo de mi enemigo ¿Por qué viniste? No ofrezco perdón Los pecados del padre Pasan a su hijo Escopeta Super popochón dice Legalmente Vas a ser el primero En sacar el doble UR De todos los juegos De una sentada No sé si vaya a ser el primero Creo que este joker Lo hizo antes No estoy seguro Creía haber leído Que él iba a hacerlo Pero ya no queda nada Es que por ejemplo En el nivel anterior No sé por qué Me dieron el punto de control Con la peor caja De todas Tenía que ser una caja Resbaladiza Ni siquiera era una caja Normal Entonces cuando la pinche Caja es resbaladiza Tienes que tener suerte A la hora de golpear No, no lo registré Estaba mal timeado Halo 5 Halo 5 Siempre lo tengo mal timeado Entonces por ejemplo Ahorita Halo 3 Ya se puso Se puso de la chingada O ese pinche vuelo Con la caja Por ejemplo Ahorita Ya no hice lo de la cobertura Desplegable Se me fue el pedo ¿Puedo hablar contigo por favor? ¿Puedo hablar contigo por favor? Si, si, si Es lo que Según yo igual Joker ya jugó igual Con Halo Infinite Creo que lo hizo en su cumpleaños O en su aniversario de streamer El tiempo Me dio paciencia Pero gozando De una nueva libertad Sabré ¿Qué pasó? Ciro Wey Neta me dieron el punto de control acá Con razón golpean Siempre que te dan Estos pinches momentos De mierda La madre Las cosas más pendejas No dice Pelgragi se está mamando Con la apuestas Pues cancelensela Y hagan uno a ustedes Pero si nada más No van a hacer apuestas No se quejen del grogi Ya saben como es el grogi Si por él fuera La única apuesta sería Si se completa La pinche run En 16 horas Ah ok Ahora que pasó Ciro No Ríndete Termina su tormento Y el mío Tal vez un masazo Ahora que comentario Hiciste Ciro ¿Qué pasa? ¿Me enseñarás Lo que oculta? O me daré Un festín Con tus huesos Esta es la ira de la UNSC Número de serie CPL-0452-9. Soy un monumento a todos un mercado. Ahora somos dos. ¿Recuerdas? ¿De qué es la voz del Grave Mine? Madre, ¿por qué apareció? ¿Siempre aparezco viendo para allá? ¡Por fin vea! ¡Su secreto se revelará! ¡Estoy listo! Tenemos que ganar más tiempo. Este reactor, comenzará una reacción en que... ¡Aguanta un espadazo, güey! ¡Ah, digas mamadas! ¡Aguanta un espadazo! Güey, estoy sorprendido por el espadazo que aguantó ese culero. Que estoy agarrando las armas que no son. A ver, vámonos. Este reactor, comenzará una reacción en cadena. Destruir a Gran Carica. ¡Será un espadazo, güey! Queremos ganar más tiempo. No activé eso, ¿en serio? Lo dañaste, jefe, pero no por mucho tiempo. Debemos llegar a Keylor para destruir a los Float de una vez por todas. Perdí mucho tiempo en este nivel. Les dije que estos niveles, los tres últimos, eran una cagada. No vi dónde salió el... El pinche Float de ese grandote no salió. No. No. ¿De dónde están saliendo estos culeros? Tengo una señal amistosa. ¿Quién estaría tan loco como para venir aquí? No puede ser, güey. Espera. ¿Ustedes se llevan bien? ¿Qué más hicieron mientras yo no estoy? Uy, voy a perder como otros tres minutos en esta misión. Suerte que onda, Spartan, güey. Ya esto, güey. Los pinche juegos están pasando de pendejos, güey. No. Desde Reach. Desde Reach están pasándome pendejadas, güey. No fue un buen día para hacer eso hoy, güey. Haz de cuenta que en Reach el RNG me jodió y aparte una madre... Haz de cuenta que pido un vehículo aliado y dice ahorita llega. Y cuando debió de llegar no estaba, güey. Y lo tuve que volver a pedir y perdí tiempo a lo pendejo. Esa fue como la más rescatable. He estado teniendo broncas con los puntos de control también. Ya ves que nunca dan puntos de control, güey. ¿Qué más? No te jodieron las puertas, ¿no? Mínimo. Mínimo, no tuve bronca. Esa puerta no me dio bronca, güey. Me cayó una sub regalada. Pues hace rato, güey, el... El regalo se mamó. Sacó 50. Así dijo su puta madre. Y boom. Ese era el monito. No me dijiste que es el... No te detengas, Jaime. Te curro las espaldas. El madafaka. El madafaka. El madafaka. El madafaka. No por mucho tiempo. Detecto más vainas de dispersión. Atacarán en cualquier momento. Tomo la vida o la doy. ¿Quién es la víctima y quién es el enemigo? Está intentando reconstruirse en este anillo. Vamos, otro más. Ya, ese es el último masazo que voy a dar. ¿Qué? ¿Qué pedo, güey? Eso del Greyman es un desvergue. Tú, John. Arroz chino. No, hombre. No destruye. No destruye. Dije, John. Son, ¿no? Lo siento, Esparta. Pero bien. ¿O quién? Ah, no. ¿Quién lo dijo? Ah, fue el Anna quien... Dije, John. Ah, ya. De John del dato. Perdón, güey. Leí, vi mal el color. No. No. Incluso muerto. Sus argentos nos guíe a casa. Esto, que tu inquisidor se apure, güey. No tenemos una oportunidad. Encuentra la entrada en los alcantillados. La Dawn está al otro lado. No. 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 Dejen de disparar, mafakas. El Prometeo, güey. El... Ay, Prometeo. Según yo, esa era su cuenta original, ¿no? O esa fue la... El Lavaco. Mario-bajo las cano dice... Mi parte favorita... Papapapam. O sea, sí. Primero fue el Live Prometeo. Sí, sí. Me acuerdo. A ti te pagan por las runes, ¿no? Ojalá, Ciro. Mi pago son cuando ven anuncios y se suscriben. Necesito... Ah, huevo. Pero si no, no. Me pagan regalías, pero cada año me llega un pago mensual, güey. Ay, güey. Es eso. Imagínate que cada año te llega un pago mensual, Ciro. Daría perro, ¿no? Más porque romperías la ley de... De cómo verga va a ser cada año si es mensual, güey. Imagina. No, pues no, güey. Nada más pusieron el nombre. Les agradece que te tomamos en cuenta para nuestro juego, es, güey. Sí, señor 343. Muchas gracias. Le limpio el carro. Pero no, güey. 343, ¿qué? Le va a andar dando dinero a un moreno, güey. No mames. Ya mamó este. Dice mi vieja que mañana lleven alcohol de traje. Ok. Ah, sí. No manches. Mi punto de control fue en la primera vuelta y yo me morí en la segunda prácticamente. No, Wungie no puso mi nombre. Fue 343. Fue 343 la pinche empresa benevolente que me tomó en cuenta para su juego. Pero aún así digo que la han estado cagando estos años. Con sus pinches actualizaciones mierdas que nada más matan la campaña. Que la quieren sudo arreglar y la hacen más mierda. No arremetas con tus fans de 343. No, pues no todos en 343 son la cagada, ¿no? Pero pues si hay raza que no valen madre. Eso es muy real, güey. No sé, hay clic en 343 que me cae bien. Como el Arthur, por ejemplo, güey. ¿No? Como el Unish. Mis respetos para el Unish. Ese güey come más mierda que nadie, güey. Y ahí sigue, güey. Por eso todos queremos a 343. Y no, güey. Ese salto me hizo ganarle la carrera al Moreno del Taze y al Mario Blanco. Al tiro de sangre de metal. No machen, ya tengo frío en las patas. Dos juegos más, gente. Dos más. Y dos más y llegamos a Halo 5. Y se va a calentar el cuarto, güey. Porque el pinche Xbox se pone bien cachón, güey. Dos más y calefacción gratis. Exacto. El Mario Lascano entendió, güey. Habilés 49 dice, haga usar la calefacción automática CIS. No aplastó un cacho de piso, no puede ser. Güey, si hago más de... O sea, honestamente, yo había anticipado 17 horas de stream. Así que doy broken. Y cerro. Ay, güey. Toca Halo 4, güey. Que Halo 5 es el más largo, es infinito. Ay, toca a Lodi Esti, sí, cierto. No, le di a reanudar. Qué pendejo, qué reanudé. Chingo a mi madre. Y no, le di a reanudar. Sí. Gracias por ver el video. Ay, güey. ¿Aventar todos los juegos? Sí, güey. Estoy jugando todos los juegos. Xbox One. Sí, es la primera Xbox One. Madres, necesito deshacer del baño. Aguántenme, voy al baño. Aguántenme, voy al baño. Aguántenme, voy al baño. Aguántenme, voy al baño. Ay, güey. Igual sirvió para estirar los pies, ¿eh? Aguántenme, voy al baño. ¿Por qué no fríen? Verga, güey. Verga, güey. Creo que la cagué. A ver si la arreglo. Esta es la buena, esta es la buena. Quizás vamos tiempo. Ahí está. Oprimí A en lugar de oprimir B. Aquí el timer inicia como después del camión, pero va a iniciar en buen tiempo. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Qué veo! ¡Qué veo! ¡Ah, sí! ¿Qué son esos ruidos? ¿Qué son esos ruidos que el pinche gronda hace? ¡Madre! Pues por favor ¿Qué pedo con ese gronda? Mira el de aquí al lado Salió Están en época de aparamiento Pichos gemidos de los grons todos cagados, ¿no? Ok, ya nos ahorramos tantito Nada más por no hacer el tutorial ¡Uylo al vato! ¡Uylo al vato! Necesitaba acabarme la munición Yo nada más servía para las del 2 Las apuestas del ODST están complicadas, güey, a ver ¡Una buena apuesta! ¡Sibori ve de este nivel, man! Más de tres veces, güey, esa es una buena apuesta, güey Tres veces es la apuesta, güey En todos los niveles Sería buena Bueno, no todos Aquí necesitábamos al Danielcito Quiero un punto de control Gracias Aquí los puntos de control salen del otro lado, ¿sí es cierto? Ese juego raro Un 10最後 Del segundo Quierole A ver Otro punto de control, vamos Vamos. ¡Ojo! No me morí. Vamos bien. Perga. ¿Cuánto es el tiempo par? Es tres minutos. Puede que lo logre. Puede que logre el tiempo par gente. ¡Sala verga! ¡Mierda! ¡No! ¡Veronica! ¡Dime algo! ¡No te muevas! ¡Me oyes ya voy! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! Los nombres técnicos, no estoy seguro. Por ejemplo, la gran mayoría de estos es que hay que saber cuánto te tardas en calles de Mombasa para tener un buen tiempo. ¡Ni modo! Arroba y Grogi, secad la apuesta del sub porque aquí nadie le sabe al Odiesti. ¡Sí! ¡Vas, Grogi! ¡Rífese! ¡Aquí hay uno! El Odiesti es de... ¡Ah, funcionó! ¡Guau! No creí que fuera a funcionar. ¡Eh! ¡Que onda Lindero! ¡Pobre Grogi! ¡Es que debe de saber cuando sí, cuando no! Vamos a ver, vamos a ver Y Grogi dice, regresan arrastrándose ante mi capa Pero ando ocupado chance y hago unas para el 4 o 5 Dale, dale Es muy relajante el ODST, la neta Y no es tanto de, ah, voy a perder tiempo Excepto por Kikowani, tal vez Que ahí también nos puede trolear el RNG Ahorita vemos, ahorita No me quiero, pinches Echar la mala suerte de Kikowani Digo, no es de Kikowani, es Boulevard de Boulevard K5 Esa es la misión de RNG más pesada que hay en este juego Ok, reserva Uplift, aquí uso teclado y wow, se da más para manejar el Ghost mejor Te llega alguna notificación cuando alguien se suscribe No me llega notificación pero así se lleva el registro en Twitch No hagas un Green Team Ah, no vi la ronda ODST O sea, no la vi bien ¿A poco fue en... En... En Kisingo, güey Donde mamó todo O hablas de ODST en general No, 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 no Ojo, la salvé Ah, ODST en general, ah, ok, ok Y... No, güey, aquí ODST me va a ayudar a salvar tiempo Una hora cincuenta de ODST es el estimado Güey, y lo más culero es que, por ejemplo En Halo 2 Iba a salvar tiempo pero mamó el pinche... ¿Cómo se llama esa mamada? El HC Skip En Halo 3 iba a salvar tiempo Pero el checkpoint pa' la caja, güey Entonces aquí solo espero que no Valga Dick mágicamente todo Vamos bien, vamos bien Eh, bicho Mario, güey Ya todos saben que soy medio rarito Mario guión bajo las cano dice Oye, por cierto No nos habías dicho que iban a haber muchos alucines en estos días Güey, te voy a ser honesto Estoy sorprendido de que no hay, eh Guau, iba bien Estoy sorprendido de que no han salido La neta, güey Las últimas veces que hemos estado en la front Si han salido varios Tengo que por el mundial Están todos viendo el mundial, güey No se preocupan por venir a comentar mamadas aquí Mario guión bajo las cano dice Mínimo si he podido banear a varios para conservar mi Mars Yo creo que le voy a dejar el mod a todos Vámonos Tres minutos con dos No estuvo mal No estuvo mal Confío que ya perdí tres por confiar ¿Cómo que tres? Si apenas he perdido dos En las primeras dos salvé tiempo Chara ya me echó la mala suerte en esta, eh Vámonos Sanakin guión bajo fin dice Esta última front no ha habido tantos alucines como con Bracker y Sam Yo a lo mucho eliminar mensajes y ayudar a los Mads en vigilancia Pero así que fusilar niños Mikos no ha habido Si, no ha habido necesidad de andar Todos estos años de pelearte con alucines dio frutos No ha habido necesidad Yo creo que Twitch ya sabe que aquí no aceptamos alucines Ya no les recomiendo el stream Hola Jack Black Pero por YouTube me dieron ganas de verte acá Me gustan tus videos sobre todo Todos los esperron Hombre, ve Aquí diario andamos haciendo runes en Twitch Pero ahorita YouTube ya es más que nada como para Andar en modo nostálgico Y si recuerdo algo digo Ah, voy a hablar de esto en un video O si pasa algo perrón De Halo, ah, voy a hablar en un video Ya Ya subí todas mis guías Y ya hablé de casi todo lo que quería hablar Por eso saqué varios videos así Porque eran muchas cosas que tenía bastante Con muchas ganas de que La raza en español se enterara Del pelican to pelican Del tower to tower Falta hablar un poquito del scarab to scarab Pero ese yo creo que quedaría más para un short O algo así Porque no hay mucho que decir No da para un video Vámonos Es que no quiero tener Cola a la chara No, hombre Ahora que estoy diciendo Estoy jugando todos los Halo Saludos a los de YouTube Y al Hachis Te mamaste Mario Si, si, si Estoy jugando todos los Halo Y estamos en Halo 3 Y ya jugamos Reach 1, 2 y 3 En legendario La papa no me acordaba Que también era el Ese dio para los Mexicos Ah, si, si, si Ese se dio Todos los juegos Importantes Hay que aclarar No, porque Junta el Wars El Wars no es importante Ni lo han actualizado Como en Hachis Cuatro años Desde que salió Esa madre ¿Qué haces, güey? Ni tú lo juegas Los Spartan Assault Murieron con su consola Fireteam Raven Ese No sé No me llama la atención Aquí nos deberían de dar Punto de control No sé No sé Número Sala ¿Por qué fue la Letения Hيم Falta un Brut Lo bueno es que tengo este punto de control Lo malo es que ese Brut que falta no sé dónde está Ya lo vi Ok, no estuvo mal esto No estuvo mal No estuvo mal Te invito a leer No, pues qué S-C-D-O A ver si ya es más rato Dale, dale, acá vamos a andar Probablemente hasta Pero unas 4 o 5 orillas más La ETA no sé mucho de los perros Pero anda apostando por ti, gana Le estamos dando lo más que se pueda Este... Vamos a ir para acá Si no nos dejas activar las cargas En unos 5 minutos Tu centro de cargas Y se bebe Ojo con el T-Boy y la SUV Sacándola 13 meses Ojo Ojo con los 13 meses del T-Boy Es fucking go, eh Rodivión bajo 343 dice Porque lo puso como mensaje personalizado LUL Cargado y listo A ver, espera Se viene Ah, no sé Una mierda, ¿no? No, no sé El jovenant aterriza al otro lado del muro ¡Vamos a mí! ¡La rodera enemiga! ¡Vamos a mí! ¡Dememos mantener al jovenant lejos de ese edificio! ¿Todo lo que tienes? Grifate, Miki ¡Eh, Miki! ¡No te vayas! ¡Wey! ¿Cómo sobrevivió esa granada y voló tanto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! Parillo, ¿no? ¡Vacen al enemigo! ¿Quién queda vivo? ¡Ah, ese gron! Sí le di, ¿verdad? Sí, sí le di ¿Y el último? ¡Mario-bajo-las-cano-dice! ¿Cuál es el tiempo a tener en el U-D-S-T? ¡Hora cincuenta! Pero si todo sale bien, nacemos menos ¡Vamos! ¿Es en serio que fallé? ¡No te puedes morir, gron! ¡No! ¡Más falto! ¡Está atento! ¡Replieguense! ¡Repito! ¡Replieguense a lo alto del cerro! ¡No! ¡Escucharon a esa vieja decir ¡Replieguense! ¡Su puta madre! ¡No amén, vatos! ¡Corre, güey! ¡Corre! Ok, estamos bien Nada más hay que matar unos cuantos enemigos más Y we ready ¡No podemos contenernos! ¡Es frente a un enemigo! ¡Ey, gente! ¡Vos demasiado! ¡Arguémonos! Todo bien Agarramos esto Agarramos Agarramos La pistita Si no me equivoco También Sí, la pistolita también Creo que no debí confiar No, hombre Charal Charal Lo que quiere es perder Para ponerse esa cuba La gente Me fui tantito Me fui tantito Y ya vas a acabar No mames Pensaste que andaba en el Pensaste que andaba en el final ¿No? En la autopista No, no No, no No, no Todavía Todavía faltan unas cuantas horas De seguir en esto De seguro Charal Anduvo viendo Alpíquenme la cola A.K.A. Josefa69 ¿No? Grande Josefa Saludos a HaloRuns.com Mario Mario Bajo las cano Dice Eguar Ya se nos acabó El agua para darte Este No creo que todavía hay Zumbel de la riata Vámonos Bru Bru Necesito de tu ayuda Recarga eso Por favor Otra vez Otra vez Eh, me dijo chico cohete Si soy, si soy Ese güey está ahí nada más agachadito Recargando mi arma Let's go Ahí es todo Cuanto más grandes son Más fuerte No mames Ya se que arma me faltó Traer Necesitaba el láser Spartan Güey Con razón Ni pedo Toca roquetear a estos Toca roquetear a estos güeyes Cambio Miki Cambio 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 A ver Miki, Miki Vení 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 Vamos Vamos bien Vamos bien Vamos bien Según yo ya estamos ready Oh, falta ese güey Ese güey lo voy a matar con estilo Güey Les voy a ser honesto Creí que iba a esquivar la granada de ese güey Pero pues no Se murió Está cargando Quítense Se me acaba Ah, claro Además el arma grande no me gustaba ¿Qué onda, Mijem? Oh, Dios Ya llevamos 9 horas de stream 8 horas de juego Prácticamente A la madre No sé por qué Pero estos enemigos Aguantan mucho menos O sea, como dos balas Y se mueren Oye, qué onda, André Saludos, saludos Yo pensé que te iba a matar Eh, la neta, sí ¿Qué? ¿El Brute? No, mames No, no Yo iba Con todo aquí Mira El Mickey Trae balitas De bazooka infinita Por eso es Un gran aliado Parillo, Mickey Eh, parillo Dije Ojo Bien Es que luego Si te pones muy sus Ah, qué pedo Si aquí el del Cronos Eres tú, güey Tú eres el que trae el Cronos Pinche popuchón ¿Cómo fue el proceso Para que pusieran Tus labores En la colección? ¿Te pagaron? No Eh, para todo es No Y para la única es Solo lo pusieron Esa es la respuesta A tu primer pregunta Mayhemes Solo pusieron El pinche nombre Para todo lo demás No me pagaron No tengo nada De influencia Soy solo Otro moreno más Que juega su juego Pero con la diferencia De que yo no les tiro Tanta cagada Así digo que se maman Y que es una mierda Luego Y Antes de lanzar Sus actualizaciones Deberían testearlas Porque andan creciendo A medio mundo Pues a ver Si ya se deciden A contratar Un pinche speedrunner Los culeros Para que Les diga Eh, tu campaña Se muere aquí Se muere acá Y no tengan Una persona De ocho horas De jornada laboral De ocho horas Tony Hawk Ah, si salió Gente Me salió El Tony Hawk Oh, no mames Wey Let's go Wey Me salió El Tony Hawk Soy Me perdí Hasta la madre Ese Tony Hawk Si te salió Unos cuantos segundos De tomar una ruta Más larga Yo si te volteas Y todo Para que vean Que traigo el estilo Traigo el puro Piché Joder Que combo Combo Y ahora estamos Con Mickey Ah, no mames Gente Es hora Oh, si se la pegué Le pegué Una granada A ese Compensando El RNG Del 3 Y del 2 Y del 2 Que también Se mamó Eh Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Bájenle de huevos El juego Sin checkpoint Le llaman Al ODST Wey Que pedo Con ese pinche A ver Dame un punto De control El juego Por favor Aquí Punto de control Pum Eso Chivado Madre Es que Anterior Como no se lo pedí Hace rato No lo dio No mames Este wey Que se cree Me quiso hacer Una magic carpet El wey Ojo Punto de control Por favor Señoras y señores Peter Pitergas Está en la casa Ojo 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 Dámelo 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 Pórtate bien Por favor No wey No wey Hay alguien Ahí Se reinicia el reto No wey Pero, no mames wey O sea, la neta si me mamé Salió a la primera O sea, fuera de mamada salió a la primera Se puede guardar el modo cine de esto ¿Verdad? Si se puede, ahorita lo guardamos Ahorita guardamos el modo cine No mames wey, la neta si me rifé wey Si me rifé, no chinguen Lo malo es que no traigo vida gente ya No se murió el stream, valió dick Tal cual El stream died Cranos, during the Freaking Banshee studio No lo vimos No pasó, crasheó, no Es que les digo que no sé por qué Luego el pinche internet se mama Y se desconecta wey Pero les digo que les da como un pedo mental wey Creo que tiene que ver, no sé si el router está mamando O es el proveedor O que sea Mario guión bajo las cano dice Ve, te voy a contar un story theme que me pasó Yo tenía un proyecto Debo decirlo, tenía por lo siguiente El DIA de antier llegué a mi casa cansado Y me saqué todas mis cosas de mis bolsillos Y los dejé en un buro al lado de mi cama Entre ellos una USB con el proyecto Y cuando me desperté en la mañana Ya no estaba la USB Pero no me había dado cuenta Y llegué a la conclusión Que mi perrita se la comió Y ahora me deja aquí pidiendo otra USB Para hacer de nuevo mi proyecto Ah, no mames Que se... Que pedo Si le valió dick, ¿no? Como que se comió la USB Pero me dio risa Te voy a contar un story theme Que onda Diego Vatos Cuando sea eso Mario guión bajo las cano dice En conclusión Mi perro se comió mi tarea Cuando sea eso de que se ve el audio Emputiza Mándenme un mensaje destacado Porque el bot sigue leyendo las cosas No mames El Godard No, el perro robado No, no, no Un destacar mensaje Tal cual Uno de los de... No digas mamadas Diego Como que... Que 38, güey No mames Raza, la neta Ya me perdí No sé para dónde ir A huevo Llegué Me mame Me perdí Espera Íbamos tan bien ¿Cómo le hago para que se ve el mensaje? Este, es de los puntos de canal Donde dice enviar un mensaje Abajito hay una monedita Pícale la monedita Y el que se llama destacar mensaje Espera que el perro haga digestion Eh, también puedes hacer Esa, a ver si sale De manera natural Te vas a andar escarbando Y de ahí esperar a que sobreviva Tengo solo 43 ¿A chingan a quién por qué? Ya va a ser requisito para los mods Eh, que... La granada empujó O sea, la primera granada Empujó a la segunda y morí Como en Malcom cuando Dulce come las llaves del carro L.U.L. De Katana 04 dice Que rifaras a tus apps en esta navidad Mi tío Pedrito ¿Rifar? No, hombre Nada Dragon Elite 92 dice Que haya sobrevivido sin ser masticada No puedo creer que no morí Traigo los hacks, gente Por eso pude hacerlo del Banshee a la primera Ay, güey No manchen Neta me salió a la primera El Arringy Kisingo, güey Pero se... Güey, les digo que... Está muy pinche cruceada esta run ¿Qué onda, Badam? No mames, güey Eso atravesó el pin... No, güey Oh, Megalul, güey Qué verga son los checkpoints, güey Al chile, güey Chingas a tu madre, güey O sea, es una mentada de madre directa Por parte del juego para mí, eh El juego me plantó dedo así en la jeta, güey Ya está, ya está Ya está, dispara el largo Bruno, guión bajo uno dice Peter, el chico, puntos de control Güey, el día de hoy Espero que no me... Piches Detecten cáncer, güey Porque... Con esta pinche suerte No mames Güey, no mames Cuidado, arriba, chaca, cabina Ahora sí me dieron el punto de control, güey Porque no, hombre Pinche juego Sí se mamó, eh Ahí está Ahí está Ah, güey No puedo creer que justo aquí Y ahora prácticamente ni me hicieron daño, güey No se ve una mierda No sé ustedes, pero yo no veo una mierda, güey No sabía ni de dónde me disparaba O sea, sabía de dónde por los pinches disparos Pero no pude ver al grand, güey Ya es historia Y a estos güeyes no los vi ¿Por qué no me sorprende? ¿Por qué no me sorprende? Mis aliados están haciendo algo útil ¡Suscríbete! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! Mr. Pollos dice, ya se sacaron el riel, ahora que se saquen los huevos. ¡Muy bien, muy bien! 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 Emil 28 dice, se repite lo del año pasado, proscenden a llegar los humildes. ¡Espera, espera! ¡Vámonos! ¡Miren! 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 Esto es... Kikowani... ¡Ay, wey! Si me sale lo del banshee. Acabamos esta misión como en 7 minutos. John Sarfox dice, Peter te moriste en la pelea contra los fantms y vanschis. Solo me morí... Mi muerte chida fue la de... La del Brut de la Torreta. Justo antes de esa pelea. Pues veamos qué recuerdas, soldado. ¡Vamos! Sí, vamos bien. ¡Ahí está! Sí, seguro que sí. ¡Ah! ¡Batina segura! Todos los controles de vuelo están en verde. Bueno, morado, pero está lista. Creo. Bien, buscaré un Banshee. Tuve por Dodge y Romeo. ¡Allá voy! ¡Guau! ¡Funcionó! ¡Ey! ¡Funcionó agarrar el Banshee a madrazos! Ya está bien madrado el pobrecito Banshee. No estoy seguro de cuáles son los triggers aquí. Siempre me confundo. Pero ahí está. En seis minutos el anuncio para que lo digas a la clica. ¿Cuál anuncio, güey? ¡Sala verga! ¡Banshees! ¡Vienen por el túnel! ¡Tenemos que ir por ahí! ¡Destruyanlos! Güey, estoy en el canal de... De los humildes, güey. Para que... Para que me digas, güey. El del que te mandé mensaje... ¡Ah! ¡No mames! Pero ¿dónde lo voy a ver? ¿O qué pedo? ¿O dónde chucha va a salir, güey? Ahorita te rollo el en... ¡Ah, ok! ¡No mames, pinche Banshee! ¡Oh, una punición! Entonces, gente, va a haber un anuncio, perro, güey. Porque ven que la última... Ah, ¿puedo decirlo? Al menos lo que pasó conmigo, güey. Así como de... ¡Eh, vatos! La última vez no pude estar. Eh, vatos, como la última vez no pude estar. Se va a armar otra. Pues ya va a salir. ¡Ah, no mames! Este, recuerden que la semana que me fui a Monterrey... Hubo un evento acá con HCS... Y hubo drops y todo el desvergue. Pues... El Breaker... Armó otro. No estoy seguro qué pedo. ¡Eh! ¡Con la ICO! Creo que era al revés esto. Es punto de control y acá. ¡Ojo! La sub opacando el anuncio, gente. Usted está escuchando la radio que hace la ciudad bailar y sudar. ¡Sacude la ropa! Esta canción está preparada para las mujeres. Y le cayó a Char... No, pues se la dio... Se... Se la dio directa. No es como que le tocó a Char, sino... AICO dijo... ¡Ah, se la vamos a dar a esta morrilla! ¡Oh! No se quiso esperar, ¿no? No soy una... Arriba... Arrimada. ¡Ojo! Pareció propaganda de gobierno. Ay, se me olvidó que el pinche vehículo aparece hasta allá. No sé por qué aparcaron el Ghost hasta acá. Night Rod se dice. ¿Qué pasó con el anuncio? ¿Qué pasó con...? ¿Recuerdan que hubo un evento de HCS con drops? El fin de semana que yo andaba en Monterrey. Pues ahora va a haber otro. Y ahora sí vamos a estar participando. Para que saquen todos los drops, gente. Nada más por ver esto, güey. Por ver este piso strempitudo. Van a ver todos los drops así. ¡Llover, güey! Y puse el de toda la clica, ¿no? Pero, pues, al fin ya... Ya no me quedé sin drops esta vez. Y gracias por esa raid al John, ¿cómo no? Granada de plasma. A ver si estos vatos dropean granadas. Porque nada más traigo una granada de plasma. ¡Ojo! Bien. A ese güey le dije un... ¡Cállese, pinche gron! Escuché algo de HSBC. Va a haber drops para Halo Infinite, gente. En un evento con... ¡Pinche Grassroots! O lo que sea. Creo que Grassroots ya no existe, güey. Para el Infinite. Va a ser para el Infinite. Uy, no. Yo paso. No, ni pedo. ¿Es invierno en México? Sí, es invierno acá. Ah, este güey ¿de dónde salió? ¡Mamén, gente! Todavía falta Halo 5. This can be possible. Atrapado tú, güey. Que no saliste. Va a explotar esa. Se quieren poner... ¡Ay, a la verga! Ese vato... Cubriéndose la jeta para que no le dé el headshot. Bien sabio el pinche gron, ¿eh? ¿Cómo andamos, policía? Falta el incomprendido 4 y el inexistente 5, ¿eh? ¡Cuidado, pichos! ¿Qué pasa contigo, Virgil? ¿Quieres hacer que me maten? Cuidado, no ayude a desconocidos. Podrían ser presos fugados. Mierda, no veo nada. De adelante. A ese güey lo pude haber golpeado. Le pude haber hecho un backsmack. Pero ni pedo. Ojo, Ico. Gracias por esos 40 bits. Hombre, vatos. Este stream está muy pichilocochón, ¿eh? Hola, señor Brut Invisible. ¡A la verga! Más bits, gente. ¡Ah, no! Es que pedo Ico anda sacando bits a lo pendejo. Gracias. Aguanta Ico que el comando sea pendeja. Ya, pura gente humilde que me ve pobre. Bendito sea diciembre, gente. Todo por andar viendo el pinche TAC map. Pero no me pasa nada. Aquí. Estrategia. Agarrar paquete de vida. Policía, güey. Pues díselo al Brut. Díselo al Cominan. ¡A la verga, güey! Estos policías de ahora parecen robocabu. Uy, aguantó un puter ese don. ¡Ojo! Ya no tengo... ¡Vámonos! Ok, no voy mal. No vamos mal. Vamos bien, vamos bien. Eh, ¿qué tal el dispawn, gente? Uf, qué rico. Dispawn. Vámonos. Aquí es donde él... Si no tienes todos los audios, este güey se muere. ¡Listo, gente! ¡Listo, gente! Esperen, esperen, esperen. Esperen, esperen, esperen. Pausita al speedrun, nada más para que vean. ¡Ojo! Listo. Vayan a ver eso, gente. Porque vamos a la mitad de la pichirru, güey. ¡Ojo! Y no puedo... No puedo ver más pedo, güey. Ando valiendo, Dick. A mitad del speedrun, güey. Ojo, dándole una al Yodael. No, hombre. A pura raza que dice la Aiko. No, son arrimados. Mira, esa fue su sub número 31. Y siete, gente. Grande, Aiko. Dándole de comer al pobre. Eso es todo. Ya, mucho de... Ah, gracias, gracias. Sí, raza. Aiko me mantiene. Pues ve y ocúpate de tu asunto personal, güey. Yo tengo que acabar un speedrun. ¿Se le ve la barba rara? Pues, ¿por qué no? Es barba de güey que le da hueva rasurarse. No de güey con barba. Lo siento. Yo sí tengo hambre. Denme una sub. Hambre. Vamos bien, vamos bien. Este güey es mago. Efectivamente. ¡Ojo! Al arrimado mayor le cayó sub, eh. Al arrimado mayor, gente. Al rey de los arrimados. Aquel... Aquel speedrunner. Al Cody Miller colombiano. Al güey que ya lleva un año de sub y nunca ha pagado su propia sub. El que se volvió mod sin necesidad de ser mod. El único e inigualable Cody Miller colombiano, gente. No mames, gracias. No mames, güey. A veces trato muy mal al Grogui, güey. Perdón, Grogui. Te quiero mucho, güey. A veces sí, sí, trato mal al Grogui, güey. Ok, toma. Los colombianos aguantan huevo. Qué jade. Mario-bajo las cano dice. Es Graggy N-M-M-S. Cómo no tratarlo mal. Aún no sé, Bisú. Es Graggy, no mames. Ah, no mames. Ah, el Grogui. El Grogui se aguanta mal, güey. Pero sí, güey. Te quiero mi Cody Miller colombiano, güey. Nada más que tú no engañaste a los record Guinness. Tú engañaste. ¡A la verga! Nadie, hijos de su madre. Bájenle de huevos. Aquí hay un paquete de vida. Mira. ¡Uh! ¡Uh! Me pelaron el real. ¡Aunos! Funcionó. Funcionó. Ok. A ver, mafakas. El hitbox de la cabeza de los pinches insectos estos. Está de la chingada. Pero listo. No traes, no traes. Punto de control. Ahí. ¡Fum! Ay, perdón. Lo cancelé. Punto de control. ¿Vieron? Te dan este paquete de vida para que aguantes la caída. Y después te dan otro paquete de vida por si pierdes vida en la caída. El que diseñó este nivel, un genio. Le vamos a quitar la vida, pero inmediatamente se la vamos a recuperar. ¡Los pequeños primeros! Vamos bien, vamos bien. Se viene el brinco, gente. ¿Qué hizo Grogi y cómo lo cacharon? Aunque lo borres, Grogi. Lo puedo leer. ¡Ojo! ¡A la primera! ¡A la primera! Gente, ese mensaje que está anclado, vayan a verlo. Gente. Y denle like y retweet a esa madre. El mensaje anclado en el chat. Hasta arriba. ¿Quieren saber qué hizo Grogi? No, no es cierto. Sería muy mal pedo mío si se los cuento y él no quiere. Ese era otro Grogi. El nuevo Grogi ya no hace Cody Miller. Aunque ya muy... Güey, pues es que no es como que haya hecho exactamente qué, pero pues es como de... Pues a Grogi lo banearon y la cagó, pero pues ya no la volvió a cagar. Se redimió y ahora es un buen mod, güey. Hace apuestas y todo. No tardarán mucho en atravesar esa puerta. Acabemos con ellos, ya. Viene, viene, viene. Quebrándose, quebrándose. Chale, no salió. A veces cuando le das el masazo a esta vieja. Espérenme. Este va ahí. Cuando le das el masazo a esa vieja, ese diálogo que da el Virgil de bienvenido a acceso concedido... Este... Ocurre antes. Porque detecta que Deryl no está cerca. Y por ende dice, ah, pues no está. Porque para qué ese diálogo debe de estar cerca. El ingeniero aún tiene escudos, pero no durarán mucho en un tiroteo. Es el día de quemar al Groby. No, no, no. Adelante, yo cubriré al ingeniero. ¡Toma eso! El ingeniero está vivo Lo logré Salvé al ingeniero Eso es todo, gente Vamos a salvar como media hora Del tiempo estimado Vamos a salvar como media Bueno, mejor me callo el hocico Porque luego por hablar de más Ya la cagué en Halo 1 Ya la cagué en el 2 y en el 3 Por andar abriendo el hocico Gracias, güey Era amante de la primera dama Este, el Groi se metió Con la mujer del administrador del sitio Así quedas como un pinche dios, ¿no? Oye, vistos cientos de estos bichos ¿Qué tiene este de especial? Este ingeniero sabe que busca el Covenant Si pudiera capturar a más de forma segura Lo haría Con lo que saben, pueden ganar la guerra No habrás matado a ninguno, ¿verdad? Sí, hay como a jalar a la CDMX Y hasta me dijo dónde se va a hospedar Y todo Y le dije, sí, es muy buena zona No pasa nada No te preocupes Allá no le tienen miedo a los regios Tú late Ojo, el teleport del Virgilio Hombre, gente Después del 3 y el 2 tan malos Un ODST que está yendo así De fluido, de sabrosongo La neta, sí vale la pena ¿Cuál es mi mejor tiempo en ODST? Pregunta seria ¿Cuál es mi mejor tiempo en ODST? Capitán, ¿por qué no te quedas atrás Si nos dejas abrir paso? Ok, me quedaré con el recurso Alguien sabe de pura cagada Luis R. Fox dice Ningún hospedaje supera a la central norte Capaclaus Y chillón Avilés 49 dice No pedrogas No digas eso a un QWQ No, sí Mejor me callo y me concentro Una hora veintinueve No mames, güey Imagínense que este sea Mi mejor tiempo en ODST Y mamó porque Se crashó el stream Joder, eso sí es mala suerte, güey Ah, que se crashó el stream En ODST Ni un solo juego Ha salido bien, güey Ni un solo juego Ha salido bien ¿Quieres que le dé un empujón? ¿Tú qué crees? Córrele, Virgilio Córrele Ahí está Yo soy el alienígena A ver, Buck Está en tus manos, güey Está en tus manos, Buck El ingeniero está haciendo algo Con los circuitos Oye Fíjate dónde pones eso Debes estar domeando No te metas en mi camino Hago lo que puedo ¿Cuál era la predicción? Ah, chinga Vete al mosco azul Ah, no más Con que el Virgilio Es el mosco azul Ok Ah, espera Necesito esto Ah, mueranse Perros putañeros Ah, está muy chida Esa 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 frase Se la chingue al John No te preocupes Te cubrimos Vamos bien, vamos bien Estoy feliz, gente Estoy feliz Peter feliz Ah, la madre Súbete, Buck No mames Güey El RNG, güey Ok Ok, ok Esa fue la primer muerte Demasiado feliz 312 dice Ya se le quitó Lo tinteado No te preocupes Te cubrimos Esa es la llena, güey Qué gran nombre Güey Ok Ok, ok No mames, Buck Morimos Güey Ok, ok, ok Ok Buck Te estás mamando, Buck Íbamos bien, Buck Y ahora you are mamando Güey Son las tres muertes Reglamentarias Son las tres muertes Reglamentarias Gente De este nivel Tienes que morir Tres veces Para manipular El RNG Tampoco no se sabían esa Hasta el World Record Lo hacen Guau Esquive esos disparos Si vieron El amo del drifting Aguántale, Der Aguántale Aguántale Que te van a matar Si sigues Ok, no es este De acá Si, si están ahí A ver, Buck Buck Quédate aquí, Buck Es tu momento Es tu momento De brillar, Buck No te mueras No te mueras Bien Bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ya nos dieron Punto de control No me he percatado Si ya nos dieron Punto de control No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dispara! 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 ¡Culo! Ok Yo me encargo de ese, güey Rífate, rífate Patos, ¿alguien ha visto si tengo puntos de control? La neta, no he checado Ando muy concentrado en que Buck haga su chamba Me da mucha risa decirle Buck ¡Punche Buck, a puta! ¡Te voy a la verga! ¡Disparale! ¡Dispara! No digas mamadas, padrino No hagas mamadas, dispárale Necesito vida Ah, mira, ahí hay un punto de control Qué bueno Bien, bien, bien Refate Book, vámonos Más adelante veo un Scorpion Nos vendrá bien su armamento Ok, voy bien, voy bien, eh Voy bien, gente No hay mucha bronca, no hay mucha bronca El problema es que hay mucho Banshee Pero no hay pedo, no hay pedo Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien Otro más, otro más, otro más, otro más, bien Ahora sí Hay que Concentrarnos en los... Banshees Eh, qué pedo, de a dos nóculos Bien Ay, no manchen Qué buena onda No quiero que los Ghosts caigan en el... En la carretera Porque pueden caer en la carretera y perseguirte Entonces lo que haces es Destruirlos mientras están en el aire Para que caigan al vacío Y valgan Dick Mira, por ejemplo, esos casi entran, pero... Se fueron al Dick ¿Ya vieron? Ay, vamos bien El primero que entre a Halo 4 Es el que va ganando Si Peter del pasado O Peter actual Pero según yo le voy ganando a mi versión joven Porque ahorita en este punto Yo creo que todavía no debo estar ni siquiera en el... En el... En el Peter del pasado Mientras yo ya estoy acabando Diesti ¿Qué vendría así? Ah, pásate Ni tan joven Eh, el Peter más... Menos longevo Cuando el compañero Kirch Le hizo una linda declaración A nuestro querido Sadoo ¿Qué le dijo el Kirch, güey? Aquí, güey Esa no me la sé No mames, vato Mejor discurso que el de la pinche Tanaka Eh, bájale de huevos Ah, no mames Esa no me la sé El Tex no me contó esa Ya mañana hablaré con el Tex, gente Mañana vamos a tomar un descansito Del stream Pero el domingo nos vemos ¿Cómo no? El domingo estamos en contacto Los veo aquí Casi murimos Otra vez Pero es domingo de misa ¿Cómo? ¿Ustedes no van a misa? Igual si fueran a misa No es todo el día No mames Que fueran hijos de Satanás Bueno, Chara sí, ¿no? Pero Pero los demás no De todas maneras De todas maneras Está en la run pasada A ese momento Buk Espérate Mames, que verga Haces, Buk No vales pito, güey Mira Te voy a tocar como a las susis del GTA No mames No, andamos al chido Andamos Andamos piola La neta eso de que me ando parando cada juego de carbonario Aunque sea unos dos minutos o algo así Pero ya van a dar las ocho, gente Ah, no mames ¿Qué estoy haciendo esperando a este pendeja? No mames Nightrot se dice Ah, ya vi Es que en tu run anterior Hiciste el ODST Y cuando jugaste el 3 Se puso imbécil Sí Se puso imbécil Y tomo el tiempo de H2 para comenzar Y el timer se apende Muy feo John Sarfox dice Peter petaron el vigilio y lavero No TrueMaiGem616 dice He ganado las cuatro últimas predicciones Ex-DiSoyPro Eso es todo Clica predictadora Mario-bajo las cano dice A ver, peen lo que acabas Describe a cada MAD o sube como son o mínimo a los que te acuerdes Sí, señor No, hombre No me acuerdo ¿Quiénes son? Ah, no es cierto Espera Vamos, que van a estar killer Ahí la llevamos Vienen Phantoms enemigos A ver, mafaka Recarga eso Cuando se te iba el internet Porque andaban jugando Que cine XD La tuya es muy pequeña Ah, nomás eso Fase Se me olvidó Que eso pasaba Ven ¡Ay, güey! No mames Casi se revientan al ingeniero Para mí Calma Calma Toda tuya Ok Ok, vamos Ok, vamos ¿Qué es el día? ¿Cómo se hace? Vamos ¿Qué es el día? ¿Qué es el día? ¡Vamos, mando! ¡Atentos! ¡No! 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 Tengo que ir a matar a los Hunters Parillo Vamos por los Hunters Book No hay problema Cúbranme, estoy recargando Chale, yo le quería dar esa arma A la Dare Y pedo Creo que va a ser PB en este juego Creo que nunca había hecho Tan poco tiempo en este juego No me gusta No me gusta ¡Aquí está! ¡Mamá! ¡Aquí está! ¡Mamá! Me...me la jugué, eh. Tuve fe. Tuve fe, gente. ¡Es duro, muchachos! ¡Romeo el de la izquierda! ¡Lo tengo! ¡Que no se mueva! Para hacer reemplazos Tus hombres forman un gran equipo Me alegra saber que prestaron atención Vamos, salgamos de la ciudad Ojo, odio a Esti Con un chingo de tiempo de ventaja, gente ¡Ojo! ¡Vey! Acabamos de salvar un chingo de tiempo, güey Control Split ¡No mames! Solo 7 minutos, güey Campañas Halo 4 ¡No mames! ¿Para qué le di de reanudar? Ah, pues es la Es la primera misión, sí, sin pedo Podemos darle reanudar Pero... ¡No mames! ¡Crashó! ¡No mames! ¡No mames! ¡Crashó! ¿Cómo que crashó? HaloRuns.com A ver, voy a abrir la temporada 8, gente A ver si ahí no crashea Espero no crashe la Season 8 Imagínense que no funcione Halo 4, güey O sea, Halo 4 lo pudo jugar en la colección en consola Fertes 97 dice Mínimo no crasheo en media run No seas mamón, Pedro ¿Por qué, güey? Miren, estoy ya en la temporada 8 Que no crasheé ¡No mames! ¡Crashó! Joder, no mames, está crasheando ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué hacemos, güey? ¡Wey! Güey, pero ayer jugamos Ayer jugamos Halo 4 Ayer, ayer jugamos Halo 4, güey Ayer jugamos De MetalGuard dice Gente, por eso no pirateen los juegos carita triste Güey, ayer jugamos Halo 4, güey Ayer jugamos Halo 4 ¿Qué hacemos, güey? ¡FUNCIONÓ! ¡FUNCIONÓ! ¡Oh, let's go! ¡Let's go, güey! No sé qué hice, pero funcionó. Temporada 7 for the win. Y ahí a la muñeca fea, güey. ¡Me asusté, güey! Les voy a ser sinceros. ¡Me asusté! ¡Me asusté, gente! ¡Me asusté! ¡Hark truco! ¡Hark truco! ¡Hark truco! ¡No, no, no, ya se cagó a cantar! Me gustó la salchicha, Shadow. ¡Ah, sí! Para saber quién era, que era la cubierta de observación. Cuatro plantas arriba. Un equipo de rescate. No estoy tan segura. ¿Cuánto tiempo dormí? Cuatro años, siete meses y diez días. Alguien debería habernos encontrado allá. ¿Qué fue eso? Detección de alta intensidad. No coincide con patrones conocidos. ¿Está lejos la cubierta de observación? La tenemos justo encima. Jefe, ten cuidado. Porque algunas zonas... La única... Piche vez que uso teclado en toda la ronda de Halo 4. Es para abrir esa puerta. No saben cuántos controles se me han descompuesto. Por culpa de esa sección. ¡Quierta, cuidado! No sé que la nave estuviera tan deteriorada. No sé. No sé, no sé. No sé... No sé. solo. Debemos tener cuidado. ¡Ese era el último! Encuentra la anulación de los escudos para ver a qué nos enfrentamos. ¡Esta madre! ¡Harktruco! Ok. ¡No! ¡Es en serio! ¡Me atoré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos a Harktruco por descubrir ese salto granada que hice. Sin él este nivel seguiría siendo una porquería. Puedes seguir brincando. Jefe maestro. Jefe maestro. Rífate. ¡No! 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 ¡Es en serio! ¡Vatos! ¡Ya era el final! ¡Ya era el final! ¡Ya era el final! ¡Se los prometo! ¡Chingada madre! ¡No puede ser! ¡No puede ser, vatos! ¡Ya estoy perdiendo el tiempo que pude haber ganado, güey! ¡Oh, man! ¡Wey! ¡Ya era esa! ¡Esa era la buena! ¿Qué pedo? ¡Wey! ¿Por qué no corrió? ¡Wey! ¡No sé por qué no corrió el vato! ¡No puede ser, vatos! ¡Ah! ¡Se rompió las patitas! ¡Wey! ¡Yo no sé por qué no... ¿Por qué no corrió? ¡Me dieron mal ese checkpoint! ¡Pero bueno! ¡Ah, madre! ¡No puede ser, vatos! ¡No sé qué pasó en la primera que ya iba a acabar! Literalmente ya estaba al final del nivel. Y, pinche madre, no sé qué pasó. ¿En dónde brincó que el jefe maestro rebotó y se cayó del mapa? Y ahora no puedo hacer el aterrizaje en esta cosa asquerosa. A ver si te dignas a correr, carnal. ¡¿Por qué no manches?! ¡¿Por qué no manches?! Aquí fue donde caí. Y, guáchense esto, güey. Aquí ya está el final. Literalmente, ¡me morí! a cinco metros del final del nivel. ¡Somos presa del pozo gravitatorio! ¡Puedes localizar las cápsulas! ¡Negativo! ¡Alecta! ¡Ay, güey! ¡Ah, ni pedo! Les digo que están pasando cosas raras, güey. ¿Muchas, por? Aún tenemos que ir a casa. Jefe, mira tu munición. Quizá deberías ir con calma hasta que podamos localizar más. Con todos estos escombros, es probable que encuentres algo que el Covenant no quiera que le disparen. Recibo una transmisión débil en la frecuencia alta. ¿Covenant? ¿Covenant? ¿Coaal? ¡No! ¡No! No me jodas, no me toques los huevos No me jodas, no me jodas No me jodas, no me jodas Necesito un punto de control Ese mero Miren, a pesar de haber jugado mal Ese principio Vamos bien Ya había el baño Se me fueron las ganas Se me olvidó que traía ganas de orinar hace rato Cuando inicié Odio este Dificultad legendario, Leandro Ya se me olvidó Ya es la verdad, me oriné Por fin hay agua de uva Sí, la verdadera agua de uva Eh, vatos Sí les dije, no, que me contactó una pinche plataforma de venta de mercancía y todo el pedo Ah, sí, sí les dije Ah, no sé, sigo pensando si hacerlo o no Porque la neta está perro y la calidad está perra Pero los precios me duelen, gente O sea, aunque yo no le gane nada Los precios están muy altos, güey Para lo que es Latinoamérica Es que esa madre es gringa, ve O sea, vi otros influencers que manejan gringos Acá pitudos, ¿no? Y esos güeyes sí dejan una playera en 50 dólares Y es así como No, vete a la verga Ni yo compraría una playera mía de 50 dólares No mames Duele, gente Duele Peter peluche Peter camisa Peter todo, sí Qué clase de mercancía No de la chida, no de esa mercancía Sí, no, sí Una playera que diga Prefiero Halo a mi familia No, no, no O sea, bueno, fuera de mis jefes y mis carnalas Yo creo que sí No hay respuesta, pero por la intensidad de la señal La infinita tiene que estar cerca El cartógrafo ya debe estar aquí Me sentí en... Me sentí en Halo Infinite, gente Apunté Apunté el tiro de la plasma, ve O en Halo 5 también, ¿no? Se puede hacer esa mamada, ve Mi cerebro Sí, sí, a huevo Sí llega Pierdo en Halo Pierde mi familia Ahorita, ahorita 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 hacemos una parada técnica, ¿no? Ojo No se esperaban esos güeyes Que llegara un pinche Spartan así Se los culiera Güey, ese francotirador se tardó un chingo en salir, ¿eh? Tiar 0Z0T3 dice Ya comiste de perdida, Prieto Sí, comer, sí Jefe, la red del Covenant está frenética Ordenan a todas las unidades que acudan a la torre Habremos llamado su atención Eh, ¿qué pedo, no va? Esta cosa Dispara jabón No mames El no, Peter Achis Pero guárdamelo pa'l final, güey X, ¿eh? Los sentinelas intentaban mantener alejado al Covenant Hay alguien ahí Los Grunts aguantaron más que los Hunters Vamos bien, vamos bien Grande Parece que decía artefacto Me pregunto si estará relacionado con... Extraño las clases virtuales ¿Cómo? ¿Dónde está la terminal? Ah, la neta estaban perras, güey Para echar la hueva Vieron ese stick stack que no riffo Oh, creo que sí funcionó Dime que se puede asegurar una win Pues... Ahorita vemos ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Algún tipo de inteligencia artificial de defensa Relacionadas con los sentinelas Pero es difícil saberlos sin verlas más de cerca Hay que averiguar dónde dejaron ese sistema de tránsito Hello Infinite son solo ocho misiones, creo Ocho o siete misiones Son muy pocas misiones Esta es la primera torre Negativo, es lo más cerca que he podido Espero que no te importe moverte un poco ¡Contactos! Y regresar No eran las mismas cosas que vimos en la terminal Huella cortical similar a las de la IA de la torre Están conectados, ¿ok? Uy, uy, casi la cago, ¿eh? Casi la cago Pedrogas Estamos bien Eh, vato, ¿saben de qué me acabo de acordar? De que la música de Halo 4 También trae un chingo de copyright, güey Y yo aquí valiendo madres No mames No mames Igual me causó pedos la música de Halo 4 en el último O sea, sí pude apelarlo Y pude hacer que así me monetizaran Pero como las primeras ochenta mil visitas Que es la mitad de las visitas que tiene ese video Valieron madre Y sí fue psico de chale Ni pedo ¿Qué es esa distorsión? Culpa de que no fue... Sí, sí, sí Oh, no, madres Genial, ¿eh? Genial, fueron todos Ah, me copió la pinche frase La cortana ¡Su madre! ¿Cuál otra voy a hacer esto más temprano, gente? No manchen Es por los abusivos de YouTube Según yo tiene que ver con el güey que hizo el soundtrack Porque las de Martin O'Donnell no te las hacen de a pedo He de decir que yo te avisé una vez y dos hoy Y las tres Sí, pero ahorita Justo ahorita que entramos en... Porque Fertex, mi memoria está muy mierda, güey El otro día vi el video del impostor Es perra Y menudo ridículo Cuando empieza a bajar la dificultad Y no le dicen a nadie nada Es que en ese momento Pues el evento era algo muy relax Muy tranquilo Era más de compas, ¿no? Ahorita O sea, por culpa de ese güey Crearon una regla De que si tu speedrun Está valiendo pito Te hacen una muerte piadosa, ¿no? Y te sacan, ¿sabes? Como de... Mira, a ver, al chile Pues la cagaste, güey Y fuga Pásenle a lo barrido, ¿no? No puede ser una coincidencia Es que el bot de YouTube Del copyright Prioriza mucho a las empresas Para evitar demandas y pedos de derechos Todo esto tiene en ese aspecto Pero eso permite que cualquier pseudoempresa Reclame prácticamente cualquier tipo de audio Y te lo pueda, este... Y te cargue la reata Varias rolas que yo llegué a usar en 2012 Que eran de... De canales que subían música sin copyright Este... Tuve que tumbar algunos videos O me dicen que no se puede monetizar Porque infringe derechos de autor Cuando en ese entonces Las pinches rolas eran Libre de derechos de autor Pero, pues, después Alguien las registró Y mamó el hack Digámoslo así Mamó y, pues, ya la rola Ya infringía Y, pues, a YouTube Le vale verga Si tú tenías... Bueno, es que en sí No tenías una licencia Era de esas veces Que te decía Pon en la descripción Nuestro canal Y ya ¿Qué pasa? Es que no sé qué pedo con ese Banshee A veces ese Banshee te empieza a disparar desde lejos Entonces tenía que asegurarme que el güey estuviera dando vueltitas como idiota En lugar de concentrarse en mis nachas, ¿no? Ya no se sabe nada No... Sé que Monopoly y Wattroob tienen su correo Y creo que saben cuál es su Facebook Tienen su Facebook Pero el vato sí desapareció por completo Del Cody Miller Eso fue lo que le pasó al stream de Lofa y que estaba 24... ¿Eso le hicieron igual? Es que sí, y está muy de la chingada O sea, a mí me llegó una empresa que no sé cómo chingados se llamaba Era así como media no sé qué chingados, güey Que me estaba reclamando los derechos de autor De un speedrun O sea, del audio de un speedrun de bases board de la ONI, güey Segundo reactor desactivado Buen trabajo Eso servirá Los escudos ya están apagados Ve por ese AS Según yo no necesito agarrar ningún... Una pistola de plasma ¿Qué pedo con el Twitter del rompido? ¿Cómo que qué pedo, trozote? ¿Qué? ¡Ah! Es la notificación, güey Es este... El próximo evento que se va a estar haciendo con creadores de LATAM Y el HSS Es una playdate Va a haber drops y todo el pedo para Heilungin Aquí en el canal ¡Hijo de su madre! Ese güey se volteó valiéndole verga Lo que no entiendo es por qué no me dieron punto de control aquí Puedo esperar que se carguen aquí los escudos Una vez hice eso... Y no activé las pinche terminal y me maté Pero la dieta está muy perro Te vuelves inmortal cada vez que entras en una de esas secuencias de activar algo El Artur es la chava más bien de la imagen ¿Qué van a hacer? Vamos a estar jugando Creo que va a ser igual una Kill Race Ahorita checo bien las bases Pero pues con que vean el stream ¿Qué drops van a...? No estoy seguro ¿Qué drops van a ser los que vamos a estar dando? ¿Qué ganan denunciando los videos? Exactamente lo que dice el Cristo Todos los ingresos de ese video se van para la empresa que tiene los derechos Lo culero es que imagínate Si tú sin querer supongamos este stream Son 16 horas Porque suene... K-Lo 2 El pinche... La... La... La rolita de Gravemind Que es... ¿Qué? Punto a lo máximo minuto y medio Que es lo que me tardo en matar a todos los enemigos en esa sección Aunque el pinche stream dure 16 horas, güey Por un minuto de música Esos güeyes ya se monetizan todo, güey Cuando no mames, güey Es una caca si hablamos de porcentaje Lo que es un minuto a 16 horas Es una mamada XD Si llegas Si... No, por ejemplo No, y quien metió eso fue una pinche empresa pedorra Les digo No fue Xbox No fue Microsoft No fue 3 for 3 No fue... O Bungie No fue nada, güey O sea, fue una pinche empresa que Que abusan Hay empresas que abusan de Del sistema de YouTube Y nada más registran canciones a lo pendejo Que aunque Dios no tenga los derechos Y yo si apelé YouTube tiene un sistema de apelación Que es una mamada Porque se tarda como 20 días en resolverse O 30 Pero yo si apelé Mis speedruns Aunque esas runs tuvieran 500 visitas Yo si me apelé Porque son mamadas, ¿no? Y yo si apelé Dije ¿Qué pedo? Mi pinche video está Respaldado por los... Las normas de uso de contenido de Microsoft Que se encuentran en este sitio Que estoy usando pinches Halo Reach Y la chingada O sea, sí Me defendí como si fuera pinches Elin y abogado, güey, ¿no? Porque sí Esas pinches Pinches empresas Puiteras abusivas, güey Y YouTube que... Que tiene un sistema Que lo propicia a eso, güey Y gané, sí, sí me habilitaron la monetización Por ejemplo, el video de... El otro speedrun de toda la saga Cuando salí Infinite Ese igual lo gané Y con ese me peleé por Gravemind Y por... Tres misiones de este juego Si no me equivoco Si fue así de... Eh, ¿qué? No chingues, güey Es un pinche juego, güey No estoy usando automúsica Ni ni verga Pero les digo que como se tarda En resolver el caso El pinche YouTube En apelar y todo Pues perdí la mitad De las visitas en monetización ¿Cuál no era mucho? En ese entonces No monetizaba chido Ahorita pues Más o menos Pero... No mames, güey O sea, me chingué jugando 15 horas Para que hagan sus mamadas, ¿no? Es lo que me importó En ese momento ¿Cómo me fue en Halo 3? Un poquito mal Me dieron un checkpoint Muy, muy feo A la hora de acabar el Covenant Y perdí como 5 o 6 minutos ahí Fuera de eso Iba a jugar muy bien Y de ahí yo creo que Nada más ese nivel Fue el que me trató mal El Covenant Y por esa parte Y por esa parte en específico Ah, y el Arca, güey A la hora de matar Al Scarab Igual no sé por qué Carajo También se puso medio Pendejo Todos los juegos Se han puesto medio Estúpidos Excepto DST Y hasta ahorita Ah, no Y este también Ya se puso estúpido Ni modo Otra señal IFF Pero por lo que puedo determinar Estamos llegando a un embudo Podría ser un punto muerto Es la identificación amigo-enemigo Pero, ¿dónde está su propietario? Cristofail dice Es cierto Hubo un tiempo Que hasta las de Minecraft Las reclamaban Y Microsoft Tuvo que tomar acciones legales Directamente Contra toda esa raza Si, es que Pues es que la manera En conjunción de YouTube Cualquiera Según yo O sea, tú puedes crearte Una empresa de Pendejo S.A. Y ya nada más, piche Te pones a rastrear A reclamar cosas, güey Y pues, o sea Como modelo de negocio Está bien Está perro Porque No es como que te lleves El dinero de 80 mil visitas Que tiene un video Que usa la rola Pero si le atinas A un video, por ejemplo Que sube No sé PewDiePie, güey Y le clavas un pinche Y le clavas Y te clavas La monetización De un canal grande No mames, güey O sea Aunque Aunque sean Dos días De visitas De un canal grande Te mamas Un chingo de varo Ahora agrégale Las posibles Visitas Que saque De otros canales Más pequeños, güey O de videos Que ya tengan Esa rola Pero que estén Generando, güey O sea Y estoy seguro Que hay mucha raza Que Que nunca Ese pendejo Es en serio Hay mucha raza Que no reclama Güey Como hay mucha raza Que no reclama Madre Lo siguen haciendo Y se siguen clavando Varo Pon tú Que llegaran A reclamar Algún pinche Video de los De Halo Gameplay No comentar Y O madres Así que tienen Chingos de visitas Y esos Continuamente Están sacando Visitas No sé No sé Exactamente Qué pedo Fue durante La época De la colección Cuando apenas Habían portado La colección Del jefe Maestro PC Entonces Todos los videos Que estuvieran Sacando De la colección En esa época Estaban siendo Monetizados Por pinche Empresa Fantasma Busca Copy Rec ¿No? Se quedaron Atrapados Al intentar Pasar Por las Puertas A mí me reclamaron Un meme Y un proyecto De la uni Y ni monetizo No Pero aunque tú No monetices YouTube pone Anuncios Y esos Anuncios O sea Si es Este De un video Ponto De un canal Que no es De un socio Ese Pinche No mames Es en serio O sea Ese dinero Se lo clava YouTube Tal cual Estoy fallando Todo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok Ok Me encanta Que escuches rap español Pues de ahorita No sé mucho Lo más nuevo Que he escuchado De rap español Creo que es Amcor Y Ajax Así fuera de ellos Creo que no Me quedé mucho Con Violadores Chowuski Charif Nach El Chojin Rapsus Un poco de CPV Casi nunca escuché Mucho CPV Pero Frank T Si lo escuché Cosas de ese estilo La seguridad De la escotilla Costó más De lo que esperaba Está bien No, Roccat Solo juega Halo 2 Y Halo 3 Un caballero Están colaborando Con los Prometeos ¿Es en serio Que Que el Grand Es decir Es neta Que los Grunts No revientan Con el holograma Deberían de Me desconcierta Lo rápido Que reunió El Didacta Estos Covenant Me faltaba ese Wey Si usas algún Bloqueador No Youtube Detecta Detecta ese Pedo Y si te Si traes Bloqueador Esa visita No se monetiza A ver Aguantanme Se me fue algo Su madre Let's go Arma Gracias ¿Qué apareció aquí? Es una dona Del Grinch Del Crispy Cream Está muy perro Ahora mismo Está Violador Que hizo Apenas dio Concierto Que hizo Acá en México Fui con un compa Estuvo muy perro Fue con Jazz Magnetism Ahí en el Pepsi Center Ok En octubre En octubre 22 Creo No estoy seguro ¿Qué opinas De la gente Que se está yendo De Twitch? Pues Yo creo que Cada quien hace Lo que ve Que le conviene Por ejemplo Yo creo que No me iría de Twitch A menos que Tal cual Twitch Valga pito O salga Una mejor opción Pero mira En opciones Para Transmisiones Está YouTube Y está Facebook Gaming Facebook Gaming Te censura muy cabrón A mí Yo no podría Transmitir en Facebook Gaming Aparte es muy Piche Lul Esa madre ¿No? Está YouTube Pero YouTube Yo la uso Para videos Y no me gusta O sea Que una plataforma Tenga todo el contenido Ahí Si esa plataforma Muere No estaría chido Entonces Lo chido Es tener O sea Yo lo veo Es tener Un lugar Para donde Transmitir Y un lugar Para donde Subir Aunque si Me gustaría Empezar a hacer Streams en YouTube Aunque sea Una vez al mes Porque luego Hay raza de YouTube Que pues no se jala Para acá ¿No? Igual sería Como una manera Así de De conocer Clica Que también sigue El contenido Que hago Pero no No se mueve De plataforma Only fans ¿No? Imagina ¿Ves? ¿Y está Pago fuerte Ahora aquí? No sé Trobo Está Trobo Trobo Era opción Para Farmear dinero Pero ahorita Que ya quitaron Su programa Ese de Trobo 500 No sé Qué tanta Mamada Ya Trobo Se autosentenció A mi parecer Trobo Era dinero Fácil Raza Si Por ejemplo Yo Yo no soy Family Friendly Para nada Puedo intentarlo Pero no queda Yo siento Que está cabrón Que alguien Que no use Grocerías Exprese de verdad Lo que siente Ay estoy Estoy muy enojado No mames Yo no creo Que estar muy enojado Esté al mismo nivel Que decir Estoy que me lleva La verga El emperramiento Que me estoy cargando Hijo de su puta madre No Algo así Kik es una copia Uno a uno De Twitch Es la que apenas Sacó Que un Ay no sé Que streamer Dijo que esa Esa es la Pinche chida Y no sé qué Esa madre De Kik Si es la que Apenas estaba Leyendo Una madre Que publicó Un wey Llamado Postbox Es un europeo Que sube Contenido de Twitch Y de otra O sea De stream Más que nada Es muy bueno En su chamba Su chamba Es más que nada El aspecto técnico De los streams El wey Se dio a la tarea De ver qué pedo Con eso Y literalmente Usa los mismos O sea Usa a Twitch Como servidor Tu clave de transmisión En esa madre Este Es una clave De transmisión De Twitch Y ellos lo único Que hacen Es redirigir La transmisión De Twitch A su canal Una madre así Algo así Había publicado No le puse Mucha atención Cuando lo publicó Pero básicamente Es como de No puedes decir Que eres mejor Que tu competencia Si usas Sus mismos servidores Y te estás agarrando Toda la infraestructura De esa mierda Y tienes razón Es como si Pepsi Dijera Eh no mames Somos mejor Que Coca-Cola Nosotros Hacemos esto Distinto Y la chingada Y literalmente Es la misma mierda La misma receta Aunque sean similares No es lo mismo La Coca Sabe mejor Que la Pepsi Pero Prefiero Pepsi Porque Coca-Cola No hizo un videojuego En el Play 1 Y Pepsi si A huevo Grande Otro pinche Lucín De mierda A la lista Huevos a la Lucín Eh pinche Cosmobol Lleguenle a la verga Y que se la cola A otro lado Estoy enojado Santos Recorcho Y dice Si ves el documental Del avión de Pepsi Netflix No pruebes la Pepsi Esa madre Si vi que está saliendo Ahí el de Donde está mi avión No es esa madre Vea los inhibidores Tres de ellos Disparales Primer inhibidor Fuera Van dos Listo Inhibidores Neutralizados Chale Recuerdo que de lo primero Que te pregunté Cuando te vi por primera vez Fue Pepsi o Coca-Cola No más porque Si ya que lo que yo consumo Es Dr. Pepper A huevo Arriba el Dr. Pepper Yo prefiero la manzanita Planeta A su madre Si no se Ese pendejo Llegó y Y Y le picaba el ano O algo así Se viene a desquitar aquí Porque no hay quien se lo rasque No hombre La Vic La Vic No hombre Yo Tiene mucho que probar La Vic No recuerdo Que saben Los agualovers O sea Los que te dicen No wey Mejor toma agua Esa madre es veneno Para tus riñones Y Gab No he visto a Gab Dijo que hoy iba Que hoy no iba a poder Porque Creo que tenía una posada Del trabajo Entonces Chance Si Gab llega Va a ser hasta el final Ayer Ayer Dijo que no iba a poder Y creo que si fue por la posada ¿Piedras en los residuos? Hecho Controles macro establecidos Yo no soy aguadover No mames Neta Yo no soy vegano Que conozco Mucho gusto La madre ¿Por qué cambias Mi comando? Tranquilos Jefe de sección informe Evalúen los daños Si casi no hay morros Y ustedes las espantan Wey Ese estuvo perro Ahorita nos lanzamos A orinar No hay pedo Jefe Spartan Sarah Palmer De la Infinity El comandante Laski te espera En el Mamos En camino Vaya Alguien quiere Compensar por algo Procedemos a espantarlas Que tan espanta Viejas es tu compa El wey juega Todos los halos En un solo día Si soy Si fui Si fui Si soy Y si seré Wey Estaba muy buena Esta zona del Grinch Capitán del Río Los Pelican Están en posición Cerca de los cañones De partículas A la espera De que el Minimax El Mamos Acabe con ellos 766 Pierde un poco La altitud Están en el área letal Espera Chale Se le rompieron Las piernitas Al jefe maestro Ah Debí de haber practicado Este No este no Hay otro nivel Que me hubiera gustado Practicar Y no practique Gente En donde El cacho De geometría Te pega Y sales volando Te abrincas El spawn De unos hunters Donde se supone Que debes ir A tres torres Con el pelican Ah pues donde manejas El pelican Así de fácil Donde manejas El pelican Esta misión Me parece muy lenta Si wey Esta misión Es lentísima Como su piche madre Dile a donde están Y recuperaré El localizador Ojo Gypsy Se acerquen Naves de descenso Apunta a esos phantom Con el cañón Electromagnético Casi me peinan Es que no Si me mame Biche Mario Esos otros que llevas Tienen puestas Las almohadillas Si Este Si te aíslan Un poquito más Si se siente El aislamiento A comparación De las almohadillas Normales Pero cuando Es época de calor Igual Sudas O sea Bueno Yo que soy una persona Que suda mucho O sea Si Me hace sudar Más La almohadilla Bájenle de huevos Bájenle de huevos Cajo de fuerza Barricada en el extremo De este cañón Veo tres fuentes De energía Apágalas Para que el mamos Puede pasar Bien Quedan dos Agres Paquete Guadら 12-2, liquírenlos. Escudo desactivado. Mammoth todo despejado. Mammoth en posición defensiva. Cuando quieras seguir, jefe. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Maldito buitre sediento de po... Si es. Si es, John. Como lo supiste. Eh, ¿vieron este strat del Ghost? La aprendí viendo jugar a los vatos en la relay. La neta sí salva tiempo, ¿no? Eso de andar corriendo y golpeando como imbécil. Está más chido llevarse el Ghost. Saludos a mi compa, el Josefa. Que se rompió las patitas haciendo este truco. Porque es mi mejor amigo, güey. Por eso lo sabe. Yo también recién la aprendí en la relay. Sí, está perrando. El vato es mi vecino. Casi, casi. Nah, hombre. Vengo llegando. ¿Cómo vas? Pues mira, no vamos tan mal, eh. Puede que acabemos en las 16 horas que están estipuladas en el timer. ¿Qué? HaloRuns.com HaloRuns.com Eh, vatos, mi compa del Sora hace una premiación llamada Las Gorras de Oro. Así como los mejores clips del año de varias razas. Me preguntó si quería jalar, pero pues ahorita no tengo clips. Ni sé qué clips han sacado. Ahí sí tienen algún clip perrón, díganme. Y para guardarlo y decirle... Eh, güey. Al chile sí se encontraron clips por si todavía se puede participar. Aún sigo sigo. ¿Cómo vamos, Booktourne? Aquí seguimos, güey. No, nada. ¿Quién lo diría, no? El güey del logro sigue jugando esta mierda. El de Bill Clinton. Nah, hombre. Pero ese yo creo que lo... O sea, tiene que ser tal cual. Del streamer, güey. No tan... No un pinche clip hecho de... De los Game Awards, güey. A la verga. Ah, güey. El de Bill Clinton. El del que yo estoy pendejo. Y Betsy cree que no sé quién es Bill Clinton, güey. Se mamó la Betsy, eh. Acabamos de pasar las 10 horas, gente. Todo mundo, saquese el... No, no es cierto. Ah, sí me morí. Es en serio. Es en serio. Güey. Y ahora no. Se me activó el... El timer. Es en serio. Vamos bien. He estado fallando este pinche truco, gente. El... El... El Blue Elevator Skip. Así que... Espero no cagarla. No, pues ya mamó. Lo tengo que practicar. Este elevador nos llevará directamente a las coordenadas que nos dio la Infinity. Ah. Como si esos sentinelas quisieran que desactiváramos los cañones de partículas. Podría ser una trampa. Desencanto la puerta de las muertes. Bueno. Creo que acabo de morir una, ¿no? Nada más. Dos. Dos llevo dos. 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 Esto se parece mucho al último nivel. Hemos llegado a las coordenadas. Parece que este es el sitio. Ah. Uy, el tiempo Acabamos de pasar la marca de una hora de run No, no está mal Y según yo ya nada más faltan Tres niveles después de este Aquí estamos Yo tengo un clip tuyo super sacadísimo de Cotex Andamos a empezar, ¿ahora qué dije? Podríamos buscar clips con el choza No mames, no lo encuentro No sé cuál es ese No, no estoy jugando Halo Wars Hypercapacity No estoy jugando No estoy jugando Any of the Halo Wars The only spin-offs I'm playing Are Reach and And ODST Because they are FPS Ojo, gracias Reven por esos 100 bits 10 bits por cada hora de la run Gracias, güey No mames Déjenme, me acomodo No mames, esto sí fue una gran compra, güey No hubiera podido estar sentado tanto tiempo Si fuera porque compramos esto Gracias, güey, gracias por permitirme darme estos plujitos Como un buen lugar para poner las nachas Hey tú, Samarripa, dame tu vehículo ¡Hola, verga! ¡Qué coordinación de la Rocket para no matarme! Segundo intento, eh Segundo intento, eh Cuánto vale la silla en dólares Solo por chisme ¿500 dólares? Sí, 500 Yo el que tengo es el de... ¡Ah, chiste! ¿De qué hablas Vertex? ¿Ese no lo compro? No, no estoy en making Spartanops 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 es muy repetitowej También también No, no ganas S es como un modo de juego que tiene algún tipo de lore pero no es un juego es una Cooler Master Ergo es muy buena silla es ergonómica, es de malla no tiene RGB era lo más importante que tuviera malla transpirable que no fuera pinche intento de silla de carreras y que aparte aguantara una buena cantidad de peso y no fuera de plástico porque en este modelo de este estilo como de enmayadas y así, si hay pero muchas son más plástico que otra cosa que era la que yo tenía antes, una de Amazon y la neta esa se madreó al poco tiempo como a los 3 meses ya me estaba lastimando el coxis de la espalda si alternamos sus comunicaciones podré crear un código de anulación y convencerlo de que baje esas defensas hay malla en las nalgas suena al burbe pero si es tanto para el culo como en la espalda para que no andes ahí con el culo y la espalda sudada si, esta es la misión que dura menos bien 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 en si me mario esa madre y 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 Me voy a morir, gente, por hacer esto. Revert. ¡Qué madre, güey! ¡Cómo odio eso, güey! ¡Cómo odio ese pinche truco, güey! Y ahora me salió la primera. ¡Let's go! ¿Qué está detrás? Probablemente mi jefa. Ya me trajo mi cena, se rifó. Me dijo que me iba a traer la cena como a las nueve. Entonces la trajo antes. Grande mi madre. El pinche líder esquivó mi disparo de la Railgun. Se mamó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! Ajá. No solo ahorras tiempo, flipendo. Evitas que el pinche ascensor se desactive. Porque si tú haces el camino normal, aparte de que aparecen varios enemigos por las distintas plataformas, cuando tú llegas al ascensor, llegan dos hunters y el pinche ascensor se desactiva. Y tienes que matar a los hunters para que el ascensor se vuelva a activar. Entonces, a la hora de hacer ese truco, aparte de que llegas más rápido, evitas pelear con los hunters para poder usar el ascensor. ¡Hola, chavalión! Entonces, así es como salvas tiempo. Entonces vale completamente la pena intentar varias veces esa madre. Hay unos pilares ahí. Los pilares son los que se encargan de todo. Pero te... O sea, salen tan rápido que si estás en un mal ángulo, te matan. Entonces tienes que estar un poquito adelante de donde frenan. Carlos. Es medio preciso. Aquí está. Ah, es que el Halo 5 se juega en el monitor de este lado. Acuérdense. Tienes que dar la orden de evacuar la estación. No hemos intentado. El Covenant se apoderó de los muelles de aterrizaje. Dime tus coordenadas. Despejaré una ruta de evacuación de camino. ¡Eso es! ¡Levanta la barricada! ¡No! ¡No! Doctora Cielo, el boya 7 está controlado y ahora vamos a tu posición. ¿En serio? ¡Es increíble! ¡No! ¡Gracias! No manchen, se cayó el güey del cañón de conmoción. Pero no, no puedo detenerlos. Suena como mi espantanas escutiendo a la vez. Doctora Cielo, ¿estás ahí? Oh, gracias al cielo. Al cortarse tu señal. Doctora, escúchame bien. Tienes que dar la orden de evacuar la estación. No hemos intentado. El Covenant se apoderó de los muelles de aterrizaje. Dime tus coordenadas. Despejaré una ruta de evacuación de camino. Eso es. ¡Levanta la barricada! Doctora Cielo, el boya 7 está controlado y ahora vamos a tu posición. ¿En serio? Es increíble. ¡Ay, güey! Neta, no le pude bailar. Necesito agarrar una pistola de plasma. Remolcarla hacia atrás. Doctora Cielo, ¿estás ahí? Oh, gracias al cielo. Al cortarse tu señal. Doctora, escúchame bien. Tienes que dar la orden de evacuar la estación. No hemos intentado. El Covenant se apoderó de los muelles de aterrizaje. Dime tus coordenadas. Despejaré una ruta de evacuación de camino. ¡La madre! Eso es. ¡Levanta la barricada! Doctora Cielo, el boya 7 está controlado y ahora vamos a tu posición. Funcionó darle vueltas, gente. Funcionó darle las vueltas, güey. Pero ¿saben qué necesito ahora? Un punto de control eso, gracias. WTF, no sé qué dije en ese clip, güey. No sé qué dije en ese clip, güey. Ah, aquí todavía no hay slide. Hardware, consigue los datos. Afuera parece el fin del mundo. Cortan a los controles de la puerta. Bien, yo te entiendo. Que solo con una vez estaría bien que un trabajo no terminara con la gente disparada. Bien, solo está al otro lado de esa puerta. Espero que de verdad sepas por qué pasa tan... ¡Suscríbete al canal! La estación está equipada con torretas exteriores Si no podemos reactivarlas Puedo programar las defensas de la estación Para que cubran la evacuación Aguéntame, Carlitos Gracias La playera La compré en el Spartan Fest Pero el que la diseña El que la diseño Fue este Jafet Mesa De hecho él la vende Luego publica ese wey ahí en su Instagram Cuando saca tirajes Porque ese wey imprime Y hace envíos Búscalo así como Jafet con doble F Mesa con Z Todo junto No me equivoco Así es como está Y el wey pues sí Hace envíos Y creo que entrega En la Ciudad de México En persona La red de batalla dirige a las tropas a nuestra posición La madre La red de batalla dirige a las tropas a nuestra posición No sé reentrar al mapa si me quedo afuera La red de batalla dirige a las tropas a nuestra posición ¿Qué pedo wey? Está bien pinche raro este mapa por fuera La madre Y Grogy dice Solo regresate hasta la puerta Como al final del primer nivel ¿En serio? Ok gracias Grogy Es que La red de batalla dirige a las tropas a nuestra posición Este pinche nivel siempre hago el teleport wey Ese teleport Ese es el teleport que yo del que hablaba wey Doctora Tilson ¿Estás ahí? Sí ¿Todo bien? Cortana va a activar la red de defensa ahora Los escucho Retransmitiremos las órdenes de evacuación ¿Y la bomba? La estamos preparando Sácame jefe Ven arriba Te ayudaremos a llevarla al artefacto ¿Qué cartón se parece a Uriel? ¿A Uriel el... ¿El de Twitter? ¿El 3 for 3? ¿El... El que diseña... El que diseño lo de Pemex y engañó a medio mundo? ¿O cuál Uriel? El de la huanco y no sé quién es ese wey El de la huanco y no sé quién es ese wey Tienen el compositor Tienen el compositor Doctora Filda Complicación del compositor comprometida Tienes que llevar allí la bomba Ahora está lista Lista o no La necesito ahora Nos están lanzando todo lo que tienen para conseguir el compositor Falta un Ghost Y como 3 o 4 Grunts Espera, hablando del Ghost Ya le van a bajar de huevos Ola de Chilpayates Ola de Chilpayates Necesito que se muera el Grunt Queda un Grunt vivo Ah, no, es un Elenium Grunt Ok Wow, ese disparo del Grunt estuvo cerca No, es un Grunt 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 No puedo creer que no he muerto. ¡Ya morí! ¡No mames! ¡Wey! Me estuve rifando bien, cabrón. Y no tengo punto de control desde los GO. ¿Estás en serio? ¡Suscríbete! ¡No mames, vatos! Ya nada más era un Banshee el que tenía que deshacer. ¡No mames, vatos! ¡No mames, vatos! ¿Dónde está? 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 ¡Sala madre! ¿Qué fue eso, pinches? Granadas random No, no, no Sí pago La diferencia son dos horas de juego Ahorita te explico bien En la versión de día 1 Matas rápido Ah, puedes hacer el truco de golpear la puerta y que se abra Puedes hacer los trucos que te permiten atravesar el piso Ah, genial, primer intento Esto luego me cuesta trabajo ¿Qué más? Puedes volar con las bobinas Este El Lunge Warp es más El Lunge Warp se puede hacer en ambas versiones Pero si voy a jugar la versión actual No puedo hacer Lunge O sea, no quiero hacer Lunge Warp O sea, en la versión actual Hago La categoría que hago es All Missions Y en la versión De hoy día 1 hago El truco ese de golpear al Jackal Y teletransportarte La torreta tanque está en las dos versiones Gracias a 343 Y su benevolencia, ¿no? Dijeron, sí, ya Regresamos todo Todo lo que quitamos lo regresaron John Sarfox dice Si quieren ver una run más perra Tienen que votar por la día 1 Y en cuanto a duración La versión de día 1 Tiene un chingo de trucos Y se acaba en 40 minutos La versión de día 2 Tiene menos trucos Hoy soy solo yo Desmadrando todo Con el arma Scorpion Por dos horas y media Dos horas y media Dos horas 40 Si quieren ver una run más larga Tienen que votar por la del día actual Ah, se me olvidó Que en este pinche juego No se carga el Esta madre se dispara de putazo No se carga como en el 5, güey Pendejo El portal al otro lado ¿Dónde estás? Dirá que está ocultado Del compositor Nightwrap se dice Si quieren que Pedro Se vaya temprano Con sus amigos Votan por la de día 1 Toma el control De las torretas de defensa ¿Dónde estás? ¿Por qué agarro el mazo? Preguntarán Con el mazo No te alentan Cuando disparan Cuando te disparan A huevo Piche, niña Nada más por eso Porque esa sección Es más fácil Con el mazo Si calculamos bien Podremos impulsarnos Por la gravedad baja Pues ahí haremos La votación al rato Por ahora todavía Hay que hacer Gelo 5 El tiempo El tiempo para salir De aquí va a ser muy poco Ya lo sé Ay, güey Ay, güey Ya comí Ya, ya comí Hidan Gracias ¿Qué onda? Saul Rodríguez Bienvenido Sí, sí, sí Andamos en vivo Ya llevamos Llevamos para 11 horas de stream Excepto por Los 5 minutos Que el pinche stream Mamó por el internet No, como menos de 5 minutos Pero sí Hemos estado jugando Halo por Desde las 10 de la mañana Y oficialmente Ya pasamos las 12 horas De en vivo No quiero ver No quiero ver Mejor sí Aguácala No Háchenla Ups Lo que no sé ¿Por qué esa granada Rebotó tan Tan pinche? Ey, es que Esto lo hago Por lo general Con el rifle de as Entonces no traer El rifle de luz Ok, todavía queda uno Antes de que el didacte Envíe refuerzos Y Ey, aquí había Aquí había un Uno de estos De un pinche Caballero No sé dónde Quedó su arma Se la pegué Y lo tendrán Jefe Su arma está al alcance En cuanto baje la barrera Debes meter la bomba Rápidamente Güey Me empujaron Mientras estaba Ah, chinga Qué pedo Con las luces Güey Saludos ¿Qué onda Nico Lucas? Estoy fallando Esto Bien asqueroso ¿Estás de acuerdo Que el peor Helio es este? No Yo digo que es el 5 Honestamente Pero yo no Yo no veo El multiplayer Honestamente Yo hablo En Güey que Solo juega Campaña Ok Fue una mala idea Agarrar el mazo La neta ¿Qué onda es que ese güey como es castroso hijo de su madre güey me cagué güey ese güey se teleporteó en mi jeta el disparo lo atravesó güey no tengo otra cosa que decir el disparo lo atravesó no 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 que pedo güey mantengan el chat tranquilo, no mamen ya estoy leyendo las mamadas que hayan escribiendo pueden, pueden llevar esa conversación a mensajes privados por favor mario y chara güey no mamen se viene la mejor boss fight de toda la ciudad hijos de su madre Ay, güey Por favor, no digan mamadas ya aquí, güey Ay, güey Son la mamada, hijos No mames Les voy a tener que censurar ese pedo, güey Un güey haciendo speedrun Y el chat hablando de piches Estimulación anal, raza No mames Ay, güey Mucha información para YouTube Sí, 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 es más que nada lo de YouTube, güey Y hay otros lugares, güey Cosas de chavos Ya me di cuenta, güey, perdón Tal vez yo estoy muy viejo, no, para la chavista Aquí bailó este culero, gente Aquí bailó Sale click no, por favor Abilés 49 dice Abilés 49 dice Abilés 49 derrotó al directa Cae el directa David guión bajo alo guión bajo 117 dice Ja 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 Bazaar Mamu Halo 5, digo Halo 5, Halo 4, gente Acaba de mamar Halo 4 Control Ya me take kudasai, banda Ok, este Vuelvo Ahora sí voy a hacer de la pipí que me estoy aguantando desde el ODST Y después de eso No sé Activando cámara Que el Halo 5 A ver, está prendiendo la consola, déjenme arreglar este Pero no está dando video Ok, ya está dando video Entonces Halo 5 y vuelvo Vuelvo y 3333 dice Que chingue a su madre El América es Valkyunou Mario guión bajo las cano dice Eh, que pedo Si no llevé el chat Nadie lo averiguara No se guardó mi Mi speedrun de Halo 3 O DS Terraza De De Kikowani No mames Mamo Y pedo Ah, pinche Me quedé dormido en ODST Y ya hasta terminó el 4 Carita riéndose Arribas Chele XD Acaba cerrar esto Porque vamos a movernos A Pedrogas John Sarfox dice Ja, 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 ja Mamaste Diría el Canelo Kappa Klaus A ver, se escucha el juego Se escucha el juego Escucha La capturadora Pues ahorita Como se va a escuchar Aguanten Déjenme poner algo Ahí ya debería de escucharse El intro Ya se arregló Ya se arregló Todavía está Ya estamos Sanakin Guión bajo PIN dice Está dando falso La entrada de audio Mario Guión bajo Las cano Dice Solo ponle Una linea negra En todo el chat A la hora de subirlo Y listo Llevamos hablando Toda la tarde De eso El timer Está bien Dejen el timer Correr por un minuto Arruina la del Halo Ve Hambre ve Si quieres escuchar La música de Halo Te recomiendo poner En Youtube Halo 5 OST Y ya Puedes disfrutar Toda la música De Halo Que quieras Saludos Ok Halo 5 El timer Va a seguir valiendo O sea Se va a ir directo El timer No se va a parar Aquí en ningún momento Y eso quiere decir Que yo me tengo Que preocupar Por arreglar Los tiempos De Halo 5 Después Ya veremos Que hago Y no se que tal Se escucha el micro Ahí Ahorita lo acomodo Un poquito Crew Que ahora ese punto De control Es importante Porque si esto No me sale El primer intento Puedo regresar Para acá En serio Me salió El launch Pero no aterricé Donde era Mamadas A ver si ahora A ver si ahora si salen Por cierto Alguien cambia El juego Por favor A Halo 5 Estoy jugando sucio No me acabo Me acabo de lavar Las manos Vamos a ver si me sale El Peter launch Nuestro destino Está al otro lado De este campo De batalla Cuidado El covenante Intenta usarlo Para romper Las líneas De los prometeos No salió Vatos Que pedo Con este checkpoint Bien atrás Si no me dan Un mejor punto De control Cuidado El covenante Intenta usarlo Para romper Las líneas De los prometeos Luego dan uno Aquí Este mero Este punto De control Está bueno Le estoy dando mal Ahí está No No Estuve a nada Y este Y este truco No haces eso Y si sale Vamos a brincarnos Un chingo De pelea Da madre Patos Estoy pegándole Nada más Le falta Huevos A esto Wey Que pedo O sea Me podría ir Por el otro Pero no manches Ya estoy aquí Con este punto De control Ya nada más Es que me de Con buen golpe Pero me está pegando Bien culero Esta es la buena Al fin Con cuantos intentos Fueron esos Veinte No puede ser No puede ser Ahí está Guau Ah si Es en serio Que un grunt Que no lleguen Necesitamos Viva Patos Un pinche Caballero No se está Haciendo bien Su chamba En serio Ayúdenme En serio Que no me jodas No me jodas No me toquen Los huevos ¿Es en serio? Revíveme otra vez Culera Revíveme otra vez No puede ser Haylo 5 El peor juego De Haylo Confirmado Eh ¿Qué pedo? El Omega Lul No se has mamado El Omega Lul 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 ¿Es en serio? Me dieron Necesito ayuda Estoy Gracias Está bien Loco Conténgan Así despejado Siga presionando Wow Que asco De nivel Pero bueno Ya no hay Pudo haber sido Peor Todavía Más No vamos 10 minutos En el primer nivel No pasa nada Uy No hice el insta skip Ay wey Asco de nivel Güey La verdad aquí es un nivel Muy culero O sea En general No hice el insta skip Puedes brincar Esta cinemática De manera instantánea Veo que aprendiste algo de mí Tú afirmas que puedes acceder Si lo tengo Grande El tilteo comienza Gente El tilteo comienza Ahora Se los prometo Hay tiempo Hay tiempo que perder Y también Basta Hacer respeto Que corresponde A la mano Del Titar Tark Hmm Pareces estar En abierta rebelión ¡Basta! Una forma Veo el objetivo Aquí no es apto Para mis propósitos Cuando realice otra transmisión Tendré que Yo me concedo Peter chill O sea Necesitan que me Que me ponga Chill Quieren que esté chill Jugando Halo 5 O sea La única razón Por la cual Juego Halo 5 Gente Es porque Es piche Tiene el nombre Halo ahí Veo Eh ¿A qué horas Te vas a brincar Esta mamada? Todo mi tiempo Se me va a ir En cinemáticas Veo No seas mamón Pedro Wey Al fin Al fin Wey Después de dos minutos Wey Literalmente Toda la cinemática Es la pantalla de carga Wey Grande 343 Terri Fast Oficialmente Hemos cruzado Las dos O dos horas Las once horas Gente Viendo puras Cinemáticas Uh Podemos jugar Podemos jugar No mamen Puesto de investigación Desapareció hace 19 meses La semana pasada Los Kikiar Lo encontraron Y vendieron el hallazgo Let's go Wey Eliminamos al Covenant Y devolvemos el puesto A Oni La manera más rápida De recuperarlo Es tomar el control Central Hay que eliminar A los enemigos Por el camino Y desactivar La gravedad Y el soporte vital El centro de datos Está adelante Descargaremos Ahí los planos De Argent Moon Bro Bro No mames ¿Por qué El punto de control Está hasta atrás? ¿Qué pedo? La opción De volver Pero el punto de control Está hasta el final Genial ¿Me puedes dar El punto de control Juego? Gracias Otro punto de control Si eres tan amable Un puntito de control Que no me va a dar nada Porque No cargué bien Las cosas Pero no hay bronca Vamos bien Vamos bien Vamos bien Directito a la cinemática Vamos Chale fallece A ver A ver si esto No se falla Fallece También No estoy haciendo Los ramp slides Vuelve a ponernos Vuelve a ponernos rumbo Al control central Sacando planos Hay un ascensor Pero el acceso Está a cuatro niveles Abajo Marca trayecto Elites Camuflaje activo Maldita sea Maldita sea con esos vatos Al fin Al fin Ok Los cinco Wey ¿Por qué explotaron Esas granadas Tan rápido? Mira Como le gustan explotar A las granadas Les voy a dar Un espacio Para que exploten Grande en modo Irónico Efectivamente Es que no manches Matos Neta Nunca han visto Alguien odiar Tanto Halo 5 Mientras Piderronea Y lo peor Es que no tuve Que aprender Todo Imagínense Sobrecargamos El reactor Y evacuamos La nave explota Y destruye Cualquier El reactor Está bajo Laboratorio Al frente Podemos usar Los conductos De aire Marcando el panel De acceso Autorizando Acredo Las comunicaciones El covenant Hablan De Yulmuntama Los recién Llegan Ah, es en serio ¿Puedes trepar? Ahí está Vamos bien Punto de control Por favor Punto de control Punto de control Punto de control Por eso Quería el punto De control Porque luego El juego Se come Tus impuestos No T ressace Que Que Ay Tu Ok, si todo sale bien Me van a dar un punto de control aquí Eso mero Carga el mapa Mapa cargado Mapa cargado dije, eso es todo No vamos mal, no vamos mal O sea, podríamos ir mucho mejor Claro que sí, pero mira ¿Qué fue eso? La canción de Bad Boys es el efecto Oh, es en serio Que la cagué Háblanse camino y lleguen al control central Wow Esa granada se la pegaron al cadáver No a mí Esa granada se la pegaron a un cadáver E explotó No me la pegaron a mí Que mamadas No, 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 no No, 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 no Uff Cuidado con la granada Más el panel del fraule Buey, ¿por qué se cayó? A ver, güey Mierda, güey, pinches de Thor, güey Acabé en la prepa Marco el panel del brawler Avancen Llévate esta arma Recibido ¿Por qué no tengo más aliados? ¿O por qué solo me contesta ella, güey? Mientras nos preparamos Aún veo enemigos Elimínalos para que podamos iniciar la sobrecarga Güey, es que es en serio, güey No sé qué chingados traen de De precisión esos vatos Que desde a lejos Desde hasta allá con su rifle Tormenta Me están dando sin pedo No sé qué me bajó Hay un pinche jackal por ahí abajo Es que no sé de dónde salen Esos jackals Es que me están castre y castre, güey Igual esa arma de rifle tormenta Está bien rota La versión 1.0 Célula de combustible Eliminen a ese blanco Equipo, vayan por ese enemigo A mi blanco, equipo azul Célula de combustible A 75% Guau Güey, neta Güey, neta No tengo punto de control Desde que maté al Al Hunter, güey Qué gran juego Célula de combustible Célula de combustible Al 25% Tomen esta posición Ah, madre No Necesito un poco de ayuda Ah, no, ma Neta Mis aliados No se están sirviendo Pan y madres, gente Pan y madres ¿De dónde saliste, Maffaca? Bien Tomen estas coordenadas Bien, copiado Muy bien Equipo azul, blanco prioritario Célula de combustible Célula de combustible Al 75% Al grunt Sin cuartel Puta madre Lo que odio de las partes Donde tengo que andar Piches Peleando a cada rato Es que no Me puedo concentrar en Puta madre Muérete, culero En matar y Y hablar, vatos O sea, tengo que estar Full concentrado En En matar a estos culeros Células de combustible Al 100% Trastamiento preparado Brawler listo A bordo equipo azul Despejado Tiempo, linda 89 Media hora para cambiar de nivel 21 insultos, güey Vatos Si me estoy mamando Tantito, ¿no? Empezamos bien, güey Llevo 20, ok Eliott el chico perro El covenante vitrificó el planeta En el 48 Era colonia de la UNSC Pero nunca volvimos Está en manos privadas Quitan el cristal Para hacerlo más habitable Que neta Halo 5 Es un juego mal hecho, güey Es por educación Crecí en una colonia independiente Como Meridian La gente aquí no creerá Que la UNSC Aterriza en medio de la ciudad Suelen verlo Güey Neta Halo 5 Está muy malo O sea Les prometo que no tendría bronca Si estuviera en PC Y las cinemáticas No fueran pantallas de carga, güey Planetas Acabo de banear ¿Qué dijo el alucin, Mario? Esa no me la vi, güey Soy el Spartan James Unlock De la UNSC Son unos Cierruzas Y ya dijo la palabra ¿Qué dije, güey? Soy el gobernador Sin poder No parecía querer nuestra ayuda La va a tener De todas formas No, güey No, hombre, vatos Sí, chico ¿Qué ocurre? Está mal hecho Güey, pues chico Culero Osiris Pueblo de estación Meridian Necesita ayuda Control de Meridian Necesitamos que abran las puertas En el ascenso Está plagado Abran las puertas Y ayudaremos ¡Demonios, guys! ¡Vamos! No, mames ¡Vamos! Ah, no, mames Vamos a ver Cómo nos ven Esta madre Debe haber un modo De apagar el sistema De seguridad Sí Elimina la amenaza Y el bloqueo terminará Ay, perdonen, vatos Es que Sí se están mamando Con la apuesta Me piden que no Que no diga verdades Gente Actividad No, la neta Sí, vatos Este es el Megaman X7, güey De los Haylos, güey Así se las pongo Solo a puro rarito Le gusta esta madre ¿Qué pedo con ese, güey? Muy bélico, ¿no? El mafaka ¿Qué pedo con mi vehículo, güey? ¿Por qué ver a una barricada Se convierte en pelota? Fertest 97 dice A mí me gusta Pero solo el multi Su campaña Me da mucha beba Fuente Guau, es en serio Que te está besando Un poste Si los dejamos pasar También entrarán Esos monstruos Si quieren ayudar Aseguren ese puente Ah, es neta Que la volví a cagar Me gusta tanto el juego Que Lo quiero matar A ver si sale, güey Si no sale ya Ni pedo Eso era de usar el tanque, güey Veamos qué pedo ¡Ojo! ¡Ojo! Creo que sí va a salir Creo que sí va a salir Creo que sí va a salir No La cagué Pero sí va a salir Porque hay que mover El guardo con granadas Si tienes que ir Muy rápido Para que el juego No te congele La pantalla Y puedas hacer El truco Que quiero hacer O sea, si la pantalla Se te congela Por más de Medio segundo Pon tú Quiere decir que Es que mamó el truco La manera en como Halo 5 hace las cargas Está muy rara Entonces Si todo sale bien Este truco me va A brincar La última pelea Tres treinta y dos Y ahora lo único que tengo que hacer Es esperar dos minutos Y acabar el nivel Básicamente lo que ocurre Es que Como voy muy rápido En la parte de allá atrás El juego no alcanza A cargar el juego De manera correcta Entonces Esta textura toda Pedorra que se ve aquí Este Y todo esto que se ve Como muy masudo No sé Muy De baja De baja calidad Este Sigue cargada Entonces Gracias a eso Yo puedo venir Y Y hacer ese truco Y cuando Me quedé flotando Allá Allá Por ese lado Active que aparezcan Todos los enemigos De las oleadas Pero como no hay mapa Los enemigos aparecen Y se caen Y se mueren Pero si has de cuenta Si se hubiera congelado La pantalla Esta parte Hubiera cargado Algún tipo de piso raro Entonces los enemigos Aparecerían Y no se morirían Básicamente así es como funciona Y lo único que tengo que hacer Es esperar Dos minutos Diez segundos Aproximadamente En lo que los enemigos Aparecen Y se mueren Y así evito Andar yo Llevando un tanque Y matar a todos Lo único Lo malo Esto es más lento Que matarlos en sí Pero es mucho más seguro Porque salen un chingo De enemigos Y te pueden destruir El tanque Y la chingada Entonces Simplemente Mira Eso quiere decir Que ya está apareciendo La última oleada ¿Quieres terminar todo Antes de la una de la mañana? No creo Depende de Halo Infinite Entonces ahorita Que ya pasaron Los dos minutos Yo ya puedo venir Por acá Cargar el juego Entonces yo vengo Y a lo mucho Va a haber dos o tres enemigos Por ese audio Creo que todavía Quedan enemigos Pero ya Ha de ser nada Lo que hay que matar Ahí está Ese es el diálogo final Al otro lado del puente Cerca de la ciudad Hay gente que necesita Su ayuda Podemos hacerlo Está bien Ábranlo Nos ponemos en la puerta Espartan Tenían que alejarlos De nosotros Osiris Despejen la zona Para abrir las puertas Ya nada más Son estos dos güeyes Que son los únicos Que faltan Ya se acabó el nivel Ya no tengo que matar a nadie Listo Es que depende mucho Tu disco duro Este truco Es más rápido Si se juega con SSD Según yo Había dicho En mi guía Que eran Creo que Dos minutos Diecisiete segundos Dos minutos Veinte Más o menos Entonces Esos segundos De diferencia De entre Entre discos duros Son los que hacen Que el juego funcione ¿No? Esperaba que pudiéramos hablar Vengan a la ciudad Y hablaremos Confío en que no causarán Problemas Nos reuniremos En breve Tanaka Como dicen en el chat De rompido Mierda Sin cosida O sea Es mal juego Vatos Es muy mal juego En cuanto a campaña Se refiere Es una estupidez O sea Estos niveles De Pinches ir a hablar Con la raza Es una mamada Nos reserva Una ayuda Inesperada De la U De la U De la U Y han salvado Muchos de los nuestros Se irán tan rápido Como llegaron Pero Hasta ese momento Los tratarán igual Que a los empleados De Liam Dortmund Si alguien Los molesta Se las verá Conmigo ¿Entendido? Es una ya ¿Qué le pasa? Parece que está roto Es el descontrol En fase tardía Por lo que parece Seguro sacrificar resolución Por ciclos lógicos Les di la bienvenida A mi hogar Muestren su educación Y no discutan Acerca de mi salud Por supuesto Gobernador Discúlpenos Cuando pongo Yone Autocompletar Pone Lennon Esa parte rara Se puede hacer En Xbox Que parte rara Si todo se hace En Xbox Pues no hay Halo 5 En otra cosa Que no sea Xbox Pero ven O sea Wachins Esto está de hueva O sea Estos intentos De misiones Son una Cosa de hueva Me despiertan Me despiertan Para ver La pelea Nuestros amigos De Apogy Son fuertes No piensen Que se saldrán Rápido Con la suya Espera Que dijo Apogy Ya tenemos Una ubicación Vamos Vamos a ir Vamos a ir a Apogy Pero ese truco Que hice Les digo Es muy situacional Si no Desde la puerta Que brinque Con el Warhawk Y donde lancé Las granadas Al otro Warhawk Desde esa puerta Hasta Un poquito Más adelante O sea Tienes que llegar Muy rápido Por eso es que Acomodo el Warhawk Con las granadas Para agarrarlo Y no perder tiempo Volteándolo O sacándolo De donde Está Abiles 49 Dice Que grande John auto Creando una apuesta Para el mismo Que no se puede hacer En la versión Más nueva Por cierto Parece que tenemos Escolta Me sorprendería Que no fuera así Seguro que a Sloan No le gusta tener UNS Se rondando por aquí La dama Tiene razón Estamos aquí Para vigilar Mientras Echa su vistazo Nada personal Spartan No hay que disculparse Encontraremos A los objetivos Si nos iremos No vamos mal Espera Y ahora aquí La magia ocurre Cuando lanzas Esta granada Es desaparecerá Todo El night Engenra un watcher Refuerzo Atento Eh ¿Quién me dispara? Wow Eso fue rápido Esa pelea Fue rápida Me mamé con esa ¿Qué onda Eduardo? Llegué tarde Eh Como unas Once horas Y media tarde No te preocupes No es mucho A ver si no me muera Aquí por wey O sea Esta misión No requiere De que el juego Se porte bien Esta misión Es pura skill Esta misión No es del juego Es todo Todo yo Entonces por ejemplo Esta misión Me gusta por eso No dependo De que Los piches enemigos Se muevan En cierto modo Nada por el estilo Todo es que El pedrogas No se pase de wey Uy wey Casi Casi la cago No mames Hablando de cagarla Wey Esa era la última El último ground pony Lo cagué Lo cagué Horrible Ah no mames Me mamé Ya era Ya era el final Del truco ese Vatos Ese ya era el final Del truco Y lo cagué A ver Va de nuevo Ahí está Ven Y ya era el fin Del truco Apareces Mágicamente Esta parte Del mapa Y si Uy wey Casi me caigo Más prometeos Por las puertas De reaparición No No Soy yo Les digo Este nivel Es mucha Este nivel Para que vean Si me gusta Excepto por esta parte Hijo su madre Vamos bien No pasa nada No pasa nada Este nivel está chido Excepto por el final Que es una mamada Una pinche cinemática Que dura demasiado tiempo Pero fuera de eso Gran nivel Estos vatos Contando cuantas veces Insulto el juego Este nivel Es hermoso Excepto por eso ¿No? No me van a hacer Insultarlo Prometo ¿Qué es eso? ¿De dónde salió? Esto es nuevo Defiéntanse Leos dice Bien país Te sigue aquí Y ahí quedó Easy ¿No? Es el sim Este nivel Tuvo cortillo ¿No? No duró tanto O sea Por este nivel Me gustaría Aprender a hacer Speedruns De Halo Infinite Pero por ejemplo El que sigue Uff Y les dijera El nivel Que sigue Gente Aquí le das Guardar último Le das Abandonar Partida Porque no vamos A ver Esa cinemática Eterna Gente Es una cinemática Infinita ¿Cuándo saldrá Halo 5 En PC No sé Ya les dije Le doy para Cuando cumpla Diez años Para que mínimo Lo anuncie Evacuación Gente Vas a matar ¿Vas a matar A los tres Ward No Esos Los brinco Easy game Ya Ya me estoy Redimiendo Gente 3 PC No Nos tocó La Tanaka Vatos Hay gente Sin puntería Y después Está Tanaka Ya ¿Para qué Nos esperanzamos Gente Estoy intentando No insultar A Halo 5 Esa es mi Tarea esta noche Gente Insultar lo menos Posible A Halo 5 Ojo Vehículos Todos mal Programados La fregada Vamos Tanaka Vamos No Mames Tanaka No Chingues Tanaka Dale Como No Vales No Manches Hijo De Ya Estuvo Suave Tanaka Dale Eso No No Insulté Esa Debería 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 De Ponerse Entrenar Con Bots La Mafaca Está Mejor El Equipo Azul Que El Equipo Siris De Cagada Cruza 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 Ahí está, ya cruzó ¡Dale! ¡Eso, carajo! ¡Dale, dale! ¡Eso, chingada! ¡Dale, dale! ¡Mienta, se escondió el Gaze! ¡Dale! ¡No, dale, dale! ¡Eso! ¡No, hombre, gente! ¡Oh, no! ¡Dale, dale! ¡A este! ¡Ah! ¡Dale! ¡Más bien! ¡No, Tanaka! ¡Te quisiste hacer un pinche fliqueo a la Shroud y no te salió! ¡Dale al de la torreta! ¡Dale al de la torreta! ¡Ese, mero! ¡Ahora dale al Watcher! ¡Ah! ¡Madre, al Watcher! ¡Eh, chingada suerte! ¡Dale al Watcher! ¡Eso, carajo! ¡Atrás! ¡Ese, otro! ¡Otro! ¡Ese, mero! ¡Oh, no mames, gente! ¡Ah! ¡No te partes y yo haré el resto! ¡Ese! ¡Ah, ese! ¡Sí! ¡Dale! ¡Ay, one, stop, une, ocho, mister! ¡Díganle a la tetanjeque! ¡Tantitas manos, por favor, Shadowno! ¡Recibido! ¡En el canón! ¡No tengamos! No sé qué nos mató No sé qué nos mató, pero es culpa de Tanaka Y nos van a regresar a donde crucé el Warhawk Por donde no debería, sí, a la febo ¡El día de hoy los puntos de control no están a mi favor, eh! ¡Dale, Tanaka! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Eso, para la madre! ¡Dale, dale, dale! ¡Ese, wey! ¡No, mames! ¡Otra vez! ¡No, mames! ¡Otra vez! ¡No, hombre! ¡Eso es todo! ¡Ese, wey! ¡Ese, wey! ¡Dale, dale! ¡Mmm! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Zúmbale! ¡Onos! Mejor la Bale con su arma Pitera Que la Tanaka con el Pichi ¡Súper, torretón! No te mueras, wey, no te mueras Tú no te puedes morir Es la regla Voy. ¡No, no, 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 no! ¡No va a volar! ¡Necesitamos otra forma de sacar a esta gente de ahí! ¡Necesito más objetivos! ¡Me disparan desde esta rampa! ¡Acaben con ese soldier! ¡Avance! ¡Comprendido! ¡Suena bien! ¡Disparan a la torreta! ¡Apúntenle al soldier! ¡Eso está hecho, Lord! ¡A mi señal! ¡Tome la ubicación! ¡Copiado! ¡Para aquí! ¡Bien copiado! ¡Recibido! ¡Apúntenle al soldier! ¡Apúntenle al soldier! ¡Oh, no friegues! ¡Me estás disparando! ¡Esta sujeta está bien mensa! ¡Por eso me tardo, vato! O sea, creo que si le doy una resortera a Hawkeye... ...acabamos más rápido que esta culera con la torreta! ¡Vámonos! ¡No mames, gente! No llegué... ¡No llegué! ¡No me permitió ayudar a mi gente a sobrevivir! ¡Se avecina un cambio! ¡Para todos nosotros humanos! ¡Mejor que te ayuden los... Es que estos no son marines! Son raza rebelde, anti-UNSC Estos jueces no me obedecen Si yo les digo, váyanse para allá Me mandan a la verga, ya viste Veo que llegó mi momento Buena suerte a todos Y adiós ¡Eso chinga! ¡No, hombre! ¡Esa! ¡No, hombre! A ver, ese ¡Hombre! ¡La ruleta de la puntería no vino! ¡Oh, hijo de su madre! ¡A ver! ¡Oh, ok! ¡Se está redimiendo! ¡No, olvídalo! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Ya sacó las piches poderosas! ¡Ya se puso las botas del Peter! ¡Dale al soldiér, dale al soldado! ¡Dale al soldiér! ¡Mira, ya nos vamos a morir! ¡Te dejo haciendo tu chamba! ¡Vámonos! ¡Se puso las poderosas, eh! Y de ahí hay que ir a hacer... Noon dijo que vendría un cambio Sabemos que Cortana habló con él ¿A ella en el Guardian? El jefe maestro lo creía ¿Y si ella está ahí? ¿A dónde van? Lo sabremos en el película Entiendo que el jefe maestro desobedezca órdenes para buscar a Cortana Pero el resto del equipo azul no la conocían Dos miembros del equipo azul crecieron juntos en el programa Espartanos Registrando más operaciones que cualquier otro equipo En el NCC Están las granadas A la madre, el güey atravesó la pared ¡No se vale usar hacks! ¡Díganle! ¡Oh, el traumadito con la Alejandría! ¡Ese es un rolón, eh! Queda hora y media del estimado, gente ¡Sí! ¡En la ubicación! ¡Gracias por la muerte! ¡Gracias por la muerte! ¡Silenciador 23-30 y 3 dice! ¡Se nota que a Buc le gusta a los niños! ¡Ese es el bueno, ese es el bueno! ¡Apúntenle al soldio! ¡Este cabrón! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Allá vamos, Bale! ¿Estás bien? ¡Estoy! ¡Gracias! ¡No te mueras! ¿Dónde está ese culero? ¡Casi hasta allá! ¡No te muero! ¡El vato! ¡Oh! ¡No mames, gente! ¡No le di! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Hola! ¡Al bug! Por cierto, Mr. Poyos, gracias por esa sub No traigo los audífonos conectados, wey Así que tengo que andar volteando a ver qué pedo Y acabo de ver que te suscribiste, wey Hace siete minutos me mameé, wey Perdón, wey Transporte 3 al grupo Atentos, esa cosa se está moviendo Eh, qué pedo, no chinguen, gente Están contando cada palabra que digo por grosería No pasa nada, vale, gracias, wey Por cierto, un hombre Ahí está el carro Sigue hacia el Pelican El Pelican está a unos super escalones más Está lejos Más de lo que querría, sino tanto como podría Todos bien Es cada que diga, wey Ah, no chinguen O sea, puedo decir groserías ya Si se caen no será porque los Espartan la usen como barras de gimnasios Ah, no, hombre, vatos, ya Se la pelaron El Pelican está ahí afuera Muévanse ya Dije, vatos Ay, no diste, esquipí esto ¿Desde cuándo me empezaron a contarnos, wey? Qué bueno con los siete, wey, este putazo Lo chinguen Dice, wey, en la misión Ciérralos No, no estuvo tan letal No estuvo tan letal Vamos bien, vamos bien Ya acabó la misión Las cinemáticas no cuentan, mafacas Cállate Ya cambiamos de misión, guachan Ya estamos en reunion, wey Hubo cinco sucesos más después Y justo dije otra, wey Ya puedo decir, wey Ah, me mato, se mamaron Ojo, uff Uff, qué bonita misión Oh, first try Lejos de cualquier parte Nos trajeron aquí por una razón Hay que buscar Ah, no frieguen No, no chinguen Neta Estoy rifando, eh Solo, verga Vámonos Ay, wey Buenos reemplazos A huevo Pues es la mera pistola, wey El El No pensaron en que Si me dejan insultar Yo le tengo 20 sinónimos A una grosería No, vatos No le saben No le saben Por eso pregunté Si podía Si podía decir groserías Ojo Regresó el sinónimos Ya Sinister Si no das predicciones Tú Ellos empiezan a soltar Predicciones Para divertirse Dame checkpoint Sal la verga No me dio No lo necesito No lo necesito Levanta el meñique Mientras lo dice No te vayas Se mamó Me voy a esperar Al siguiente ciclo Basta la madre Vámonos Vámonos LFG LFG Mafaca Ok Vamos bien Vamos bien Vamos bien No antojes, dicen Adivina quién volvió Ah, no, hombre, qué onda, Ruz Mi boleto resultó ser falso Cuando fui el único comprador No reventa y apenas lo imprimí Lo guardé, pero bueno Merga, güey, digas mamadas, neta, güey Cómo que falso, güey Pero, pues, ¿dónde lo compraste? ¿Es de esos fraudulentos De Ticketmaster directos, güey? Hombre ¡Ah, su madre! ¡Hijo de su madre! ¡Vámonos! Dame un checkpoint, dame un checkpoint Acá, bonito, bonito, sabroso Yo no lo necesito ¡No lo necesito! ¡No lo necesito! ¡No mames! ¡Esa vale toda la pena! ¡Hijo de su chingada suerte! ¡Ah! ¡Qué rico, güey! ¡No, hombre, güey! ¡Valió toda la pena! ¡Toda la fucking pena, güey! ¡Soy una mera pinche riadota, güey! ¡Sin checkpoint, güey! ¡Y salió esta man... ¡Ay, güey! ¡No, y pa' colmo está sonando esta pinche rolita del can, güey! ¡Me voy a poner bien pinche prendido! ¡A la verga, güey! ¡Ah, no chinguen! ¡Ay, güey! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡Checa tu estufa! ¡Chara! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ya estaba nada ¡Vámonos! ¡Nivel finichado! ¡He terminado el nivel! Y miren, ahí está buggeado mi nave ¿Dónde está mi nave buggeada? ¡Ah, no está buggeada! Ok, no salió I am the very dick Hemos pasado la marca de las 12 horas, gente Estamos... Hemos estado ya Más de 12 horas jugando Halo Y más de 13 horas en stream Twitch, esta va por ti Espero me pagues, ¿eh? Porque les estoy metiendo así anuncios Que no chingues Y también en YouTube, ¿eh? Cada 3 minutos anuncio Ya están avisados No seas mamón, Pedro ¿Por qué? ¿Por qué hice 4 horas? Se cortó el stream Simón Le dio uno de esos pedos mentales Al OBS Y se cortó como por 30 segundos ¿Qué? ¿Cuál es? ¡Repe! ¡Y esta misión es larga Como la chingada, ¿eh? ¡Hombre! ¡No, hombre, vatos! A ver Cómo nos va, ¿eh? ¿Creen que no puedo estar sin... ¡Ah! Igual ustedes no No me conocen, güey No me conocen Pero sí Sin ese tipo de referencias Va a estar complicado, ¿no? Pero mi vocabulario es muy amplio Ay, ¿qué pedo? Ok, ok No pasa nada No pasa nada Ah, es un checkway Ah, está chido este checkway No hay pedo ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Pero es un checkway! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 No, vatos, no, digan No, no, no No, vatos Una cosa es lo que dijo el John No, no, no No, no, no No saben qué significa o qué, chingados No, no, no Eso lo hacen los bebés Cuando tienen hambre Que ustedes solo conozcan vulgaridades No es mi culpa Ay A fuerzas necesito acceder al visor de datos Para poder agarrar la espada Cosa mal hecha Bru, bru Te estoy disparando, hermano Ok Y tu carnal Pues a tu carnal Ay, a la chingada Válido Match race Franco tiradores en ese risco Espera Pues su madre, no voy a llegar No frieguen Franco tiradores en ese risco Estén cubiertos hasta tenerlos al alcance Aquí sale No salió David Spartan, dame tu poder En ti encomiendo esta travesía Franco tiradores en ese risco Estén cubiertos hasta tenerlos al alcance Estén cubiertos hasta tenerlos al alcance No estoy seguro Creo Que morí Franco tiradores en ese risco Estén cubiertos hasta tenerlos al alcance Oh, let's go Y que caí muy bien No, 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 no No chinguen Caí muy, muy bien Estuvo muy, muy bien Haz estiramientos de cuello Y párate a estirar las piernas Puedo decir Sala madre Sala madre Y ya la cambió por el El típico No Muérete ya Muérete Buena 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 Buenaview ¡Revíveme! ¡Revíveme! ¡Eso, Buk! ¡Eso, Buk! ¡No, ven! Él sabe que yo lo quiero mucho Y por eso me revivió ¡Ah! Está enojadita la bestia ¡Ah! Ahí quedó ¡Vengo llegando a trabajar! ¿Qué onda? ¡Sí, sí, sí! ¿Qué onda Luigi Ferchus? Prepárate Peter que la siguiente es que te quejes dos veces Prepárate Peter que la siguiente es que te quejes ¡No, es así ya! Ya, huorteo Lo que tiene que huortear, ¿no? Ábrete Es eso ¡Órale, aliades! ¡Rífense! ¡Rífense! ¡Eso, eso! ¡Como lo practicamos! ¡Como lo practicamos! ¡Transporte! ¡Exacto! ¡Como lo vimos en el entrenamiento De la Academia Spartan! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Como la N esa del trailer! ¡Donde casi se la carga un Brut! ¡Ese mero! Veamos si puedo hacerla Peter Strat ¿Ok? Peter Strat No pude hacerla ¡Ay, ese Ghost! ¿De dónde salió? ¡Achis! ¿Por qué no funcionó mi Lunge Warp? Bueno, no es Lunge Warp Mi Lunge Ghost Whatever ¡Vámonos! ¡Cómo no! ¡Vámonos! ¡Ojo! ¡Se crasheó! ¡No! ¡Uy! ¡No te mueras! ¡Sobrevive! ¡Sobrevive! ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¡Buck! ¡Buck! ¡Sí! ¡Buck! ¡Buck! ¡No mames! ¡Buck! ¡Sí! ¡Ay, güey! ¡Te amo, hijo de su madre! ¡Ach! ¡Ach! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ese güey! ¡Ese güey! ¡Ese güey! ¡No, hombre! ¡Ese vato! ¡Ese vato! ¡Ese vato! ¡No le tiene miedo a Dios! ¡Uf! 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 Un tal Tomilín dice Buenas noches Si alcancé algo Grande Pedro Golf ¡Ay! ¡Cerga! Creo que esta madre la podía brincar O sea, acabo de confirmar Que después de las primeras Cuatro misiones El esperron de Halo 5 Está chido Una disculpa Ahora los espías Se presentan Agente Locke Ahora soy Spartan Señor Yo sé quién eres Eras un agente Cuando voluntariamente Quisiste asesinarte ¡Eh! ¿Qué pedo? Hoy salvé tu vida Y ahora buscas A otro Spartan El más grande De tu vida ¡Oh! 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 Ok ¡Oh! Nuevo gente Cuanto que no me quejo En esta misión Somos invitados Tengo preparado un informe Dada la demostración De poder de Cortana No quiero hablarlo En canales abiertos Entendido doctora Ya vamos La batalla Es batalla de Zunaya ¿No? La que sigue ¿Tienes algo para nosotros? Yo la que sigue Es batalla de Zunaya ¿O hay otra? ¿Cuál es la otra? ¡Ah! Sí, falta una ¡Uy! No, esa está bien Uy, dos pasos Adelante Te la supiste Te la supiste Pero según yo La que sigue No es una Según yo Sigue otra ¡Órale! Palmer ¡Vámonos! 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 Te cambio por Tanaka Estás mejor tú A la chinga Sí Ah, sí Es líneas enemigas Sí, sí, sí Mario tiene razón Ahorita vengo Que ya aprendí ¡Uh! Me la saludas Stock ¿No? Dile que estoy jugando ¿Cómo se llama? Rogues La Palmer Está mejor ¿En qué sentido? Se va a hacer más Más bonita Palmer Que Tanaka Uf, no, hombre, vatos No me voy a quejar Esto va a salir fluido Este nivel Va a salir excelente Ya me mentalicé No estoy tilteado Estoy más que preparado Para este nivel ¡Guéchense! ¡Uh! Se desliza Corre Esquiva Brinca Troster Sigue corriendo Se desliza Brinca Troster Sigue corriendo No, hombre Brinca Y después vuelve a brincar Y después dice ¡Fum! Y llega Y después Se desliza para esquivar Y mete el troster Agarra sus granadas de plasma Se viene el brinco Hola, amigos ¡Uy! ¡Uy! Eso estuvo cerca Pero vamos bien Y después ¡Fum! Agarra su vehículo Que va a andar todo feo Pero no pasa nada No, 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 no ¡Ojo! ¡Me la supe! Yo sabérmela No he visto ninguna de sus rules Si te soy honesto, Mistery No sabría Creo que se levanta con RB A ver Ah, sí, se levanta con RB Qué tranza, ¿por qué con RB? ¿Quién fue el genio? Que dijo, sí, hagámoslo con RB Tiene todo el sentido del mundo Tiene todo el sentido Pues con RB tiras el thruster pack Que es la habilidad Y tiene sentido de que el Ghost Use el RB como habilidad Sí, claro, por supuesto No sé por qué antes se usaba El botón de recargar o el de brincar No tiene Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Pensaron que me iba a quejar del RB Nos has mamado a un Pedro ¿Por qué? Ah, caray Me morí Ah, chis, chis ¿Qué pasó aquí? El que se quejaba de que no le daban checkpoints Entre Halo Reach y Halo 3 Y mira ahorita Cómo le están dando checkpoints al man Ay, me río para no llorar ¿Cree que soy yo? ¿O ahí estaba el cerque en el chat, gente? No puede ser posible Cuidado Llegué, mal Pachis Dije, eso es de sorpresa, gente ¿Cómo morí? Ya, díganme que hay una Death Barrier Y se las creo, eh Este Ghost ya no aguanta Es que ya no aguanta Ya no trae, ya no trae Este Ghost ya Pide clemencia, gente No, ya la iba a lograr No, ya la iba a lograr Escudo fuera Es que ¿Por qué? ¿Por qué explotas Y ya no hay nada ahí? Escudo fuera No, no, sí Uh, 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 uh Uh, 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 uh Regrúpense dentro de los Siris Sí Tiene que ser esto Ay Ocurre algo Está, sí estaba Decía que te apures Que el alcohol te espera No, 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 no Inquisidor, volamos en Phaeton Forerunner Excelente Arrasen al caberán de Spartan Spartan, aprecio su valor Pero ¿Cuál es el plan? Estoy a bordo del Kraken El generador está... ¿A poco sí? Pues sí Oh, gente Inquisidor a todos los puntos El Kraken se retira Presionen Eso no parece una retirada Ayudemos al Inquisidor ¿Por qué está haciendo el pinche... Entendido, señor Inquisidor a todos los puntos El Kraken se retira Presionen Eso no parece una retirada Ayudemos al Inquisidor Ah, sí lo robé Inquisidor, volamos en Phaeton Forerunner Excelente Arrasen al caberán de Spartan Spartan, aprecio su valor Pero ¿Cuál es el plan? Estoy a bordo del Kraken El generador estará abajo Busca un camino y síguelo ¡Vale, madre, se cayó el este! ¡Pero no pasa nada! ¡Peter Zurbans! ¡No! ¡No! ¿Sabes qué es lo que más detesta? Son demasiado... Bueno, dicen todo Ok, sí O sea, tienen que anunciar todo No a eso te refieres Casi, casi Disparándole al sol Subiéndome al Phaeton De ese estilo ¿No? ¿No? ¿Con favor, Rangers? Casi, casi Bien ¿Dónde está ese constructor? Busca el problema Se activó algo Es un mapa de esta zona De ese sitio Ahí está ¿Crees que nos sigue? Les enojó que nos llamáramos a su constructor Despejen la zona Lo que no entiendo es que esta misión es la misma que líneas enemigas y empieza y termina Estas líneas enemigas en el desierto tal cual Estas líneas enemigas empiezan en el desierto tal cual Esta misión acaba en una... ¿Qué es que está... ¿Está burrón ? ¿Dónde está? ¿Uno? No 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 ¿No Arriba no ¡Vamos! Ahora si sigue Zunayon. Yo juego mal hecho Gran Comando. Allá va el Constructor. Cuando active al CAR, atacamos Zunayon. Informemos a Palma. Todo está listo. Asegúrense de que presten ese apoyo aéreo. Comandante, misión cumplida. La Doctora Halsey tiene al Constructor. Buen trabajo Osiris. Cuando Halsey hable con él, las fuerzas del Inquisidor podrán avanzar sobre Zunayon. Le mocharon la manita a la Halsey. ¿Qué? ¿Si ya acabó el nivel, vatos? Toma, vatos. Leí un comando, wey. Osiris, vengan a ver esto. C.S. Alex Humilde 10 dice... ¿Podría llevarlo? Lo retiro. Va de camino a Zunayon. Avanza hacia el Guardian. Lluis 238 dice... Y la predicción, aparte, no es en la batalla de Zunayon. Ese nivel era en líneas enemigas. O sea, según yo... Hay algún problema aquí. Vatos, después de líneas enemigas solo siguen tres niveles, ¿no? Es Zunayon... Eh... Ah, no, el que estaba... Es Zunayon, el del robot que desciendes... Donde te encuentras... Contra los tres Sims... Y... Y... Y ya Guardians, ¿no? Sí, donde... Genesis es la del robot que desciendes, ¿no? No me voy a quejar, gente, pero saben lo que opino... Sobre la gran... El gran discurso. Este... Agencia de la ONI... Genesis, la ruptura y Guardians, sí. Entonces... Vamos a ver cómo nos va. Solo digamos que... Que la agencia de la ONI se aventó... Muy buena... Ah, chis... Está... Muy buena... Atokiri 02 dice... Pedro Gas, ¿tú ya sabías del Skirmish miniatura en la primera misión? El Skirmish miniatura... Sí, sí, sí... Es un... Este... Después crece, pero sí, sí, sí... Sí lo había visto... O sea, sí, sí... Ya va, dice... Esa madre... De hecho, en el Speedrun lo puedes ver... Era muy feo... Ojo... A ver... Quien me dispara? No me dispares... Por favor... Amigo... Cápsulas e inserción del K watts! Cáñón desactivado! Me puedes dar un punto de control Por favor Te lo pido No seas mal pedo No Ni pedo Oh que buen headshot Es el núcleo de defensa aérea Destruyelo y desactiva el cañón Un cañón menos Ahora quedan dos No Rífate Eso Ay wey Se rifo eh Desactiva los cañones Busca su núcleo de energía O dispara el propio cañón Batería de plasma Con eso se puede derribar el escudo Probemos Último cañón destruido Bien hecho Esparta Inquisidor Cañones desactivados Por aquí Si soldados asegurarán su posición Avancen las armas Deben llegar hasta el jefe maestro A tiempo Copiado Inquisidor Osiris cuiden la zona Para que aterricen los del Inquisidor En serio Que me quedé sin balas No puede ser Eh Necesito tu carabina Brother Necesito un punto de control Punto de control Punto Gracias Punto de control Ahí está Ah Casi No la libré por nada Si llegas Y no llegué Estoy a nada Estoy a nada Estoy a la libras Ahí está Al fin No me llamo No me llamo Ya se cayó No me llamo Sé que llegaremos Hasta el Guardian Desde aquí abajo Pero recuerda Que no tenemos A las espadas De San Quil Como apoyo Ok Ok se hay enemigos Ok se hay enemigos No friegues Me voy a morir Si me morí Ah ok Mi check point Está aquí Luego Luego ¿Por qué? ¿Por qué no brincó Todo el Introster? Ahí está Uy wey Ok traigo Carabina completa Wow Prometeos Estaremos listos Inquisidor El Constructor Debe a terminar Peo, peo, peo Paso rápido Si la libro Si la libro Si la libro Eso es todo Dejelo Cuatro Dejelo Cinco Abuelo Este vato Se voló Mi No Eso Mi pedo Prometeos Estaremos listos Inquisidor El Constructor Debe a terminar O sea que el Guardian Despertará pronto Paso rápido Osiris Wow ¿Es en serio Que estoy vivo? Mato Por favor Es de este lado Es de este lado ¿Qué pasa? ¿Es en serio? No 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 Chale, no revivieron a Tanaka Que mala onda Pobrecitos Que wey, no agarre la espada Igual no es mucho Como que Me vaya a salvar el tiempo Solo sirve para esta parte de aquí Hola, que onda, pachín La espada es para esta parte Nada más Bueno, aparte de que Vas más rápido, no, pero Me hubiera gustado Por cierto, Halo 5 tiene Fedos de copyright, vatos También Porque ven que Halo 4 es máquina de copyright Ya casi llegamos al Guardian No podrán detener Ve hasta el Guardian Y súbete antes de que salga Tercera explosión El Guardian saldrá en cualquier momento Lo que importa es que el Guardian No se ha ido Aún hay tiempo Maten al Watcher El Inquisidor se está rifando Pero creo que el Inquisidor No me hace caso a mí tampoco Cuando Cuando le digo que Wow, las granadas Rotan demasiado aquí Ya me olvidaba Tira Perdimos amor Atrás Ahí está Ya no ha de tardar Pueden salir el El bueno Ahí está No tenemos tiempo para hablar Eliminen los Iris Destruyenos ¿Quién está en serio? ¡Arráncenlos! ¡Desgracamos! ¡Van a morir ¡Desponiendo! Es en serio Atravesó esa madre No tenemos tiempo para hablar Eliminen los Iris ¡Destruyenlos! ¡Basta de luchar! ¡Prometeos! ¡Reúnanse! Antes ocúpense del warden Concentren el fuego ¡Eso murió! Y con eso voy a mantener alejado Ese güey de ahí ¡Ah! ¡Para madre! El Mega Simp Ha sido destruido Vamos bien Tan rápido Llevamos para las dos horas Chara Guión Bajo Sobia dice ¿Qué beneficios te da el VIP para ahorrar? ¿Eso es todo? ¿Dónde estamos? ¡Botas magnéticas! Es como estar en la fachada De otras caseros ¡Qué mal! Todo saldrá bien ¿El jefe está abajo? Vamos a comprobar Spartan Jameson Law Comunicándose con todas las frecuencias UNSC Cierra 117 Responde El Guardian se mueve Muévanse Desciendan lo suficiente Para que sea seguro saltar ¡Quédense en medio! ¡Busquen huecos! ¿Qué es ese sonido? ¡Listo! ¡Busquen huecos! ¿Funcionó? ¿Es el lugar adecuado? Intentémoslo de nuevo Spartan Jameson Law Loca sierra 117 Responde Jefe Nos envía la doctora Hanson Vinimos a ayudar ¿Cómo llegaron aquí? Así que este es el sitio Vamos a buscarlo Ah, casi Ah, casi Ah, casi Están viendo Determinando en su sistema De comunicaciones Ah, por cierto Hay varios visitantes Hostiles afuera Así que les traje esto Imagino que les serán Unos ¿Un Scorpion? Claro, supongo que le daremos Buen uso Estaba entre los restos De la llegada del Guardian Me equivoqué De granada No, no llegué Casi ¿Un Scorpion? Claro, supongo que le daremos buen uso Estaba entre los restos de la llegada de Inglaterra 3.5 ¿Has seguros que no queremos usar el Scorpion? Se ve bastante bien ¡Arriba! Como ves, las defensas de Genesis van contra los invasores Lo malo es que también los considerarán invasores a ustedes En tu instalación, si les dices que nos dejen pasar No, entre el Warden y Cortana, mis privilegios de administración son carácter Pero tranquilos, aún controlo aspectos de esta instalación ¿Es en serio? Ah, por cierto, hay varios visitantes hostiles afuera Así que les traje esto Esta sí me va a morir, creo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Arriba! ¡Gafión! ¿Por qué llego a tantos? Un solo hogar puede controlar un sistema solar. Este despliegue de fuerzas inquietantes. Lo siento, controlar. ¿Despliegue? Los componentes usan glacia para poner la paz en sistemas menores. Lo estás haciendo muy bien. Por eso creo yo. Bueno, ahora soy menos que antes. Asumo que es tu objetivo. Ahí está, el acceso. El jefe maestro está ahí. Votana ha tenido a los otros humanos merodeando durante horas dentro del acceso. Se prepara para algo. ¿Te busqué? Ahora que lo veo, Halo 5 no es un mal juego para speedrun, gente. Es solo lo de las pantallas de carga, eh. No es suficiente. Casi nada. Deprisa, humanos. El exageración. Molitor, ¿por qué ayudas a los humanos? Malas noticias son otras. El warden nos encontró. No es la primera vez. ¿Y el enemigo no apareció? Alarca ha sido por agua, a por comida y a cagar del 2. Ahí está. Ah. Super bien. w No es la primera vez. Super bien. Es la primera vez. Es la primera vez. Imagínate que eso me hubiera dado O sea, el vato sabe donde estoy Pero no me puede hacer nada Ah, ahí está Se forraron Yo no morí, vatos Se mamó el John contando los reverts como preguntas ¿Cuántas veces has ido por agua o por comida? Agua aquí tengo Es mi Tercer litro de agua Este, al baño Tres veces Pero hacía echar el cake una Y comida he estado comiendo aquí He estado tirando el paro Ay, güey Se nos va gente en aguantarse los insultos Lo está afectando No O sea, la run O sea, los trucos y Del 5 están perros, güey O sea, la run del 5 está buena Pero son los Lo aburrido son los primeros Hasta evacuación, güey Evacuación Y los niveles de Bey Habla con la raza Pero fuera de eso Pues me gustó bastante Genesis Me gustó este Reunion creo que es Donde Donde hice el warden launch A la primera Igual estuvo perro O sea, cuando las cosas te salen Dices Ah, nomás Qué bonito juego, ¿no? ¿Qué fue eso? Ok Cuando pasa esto, ¿no? Sí, igual Para salirse de los mapas En En Halo 5 Es muy fácil O sea, está muy mal hecho Cuando estás ahí al lado Pero mejor Linda Se avienta el El piche La maratónica Para ayudarte ¿No? ¿No? Se mueve El soldier es el objetivo Ahora mismo Voy Tomen ese water Sí, señor Entendido Disparele al soldier Hoy se está La necesidad De los sacrificios Que están por aquí Que pinche linda Como estorbas ¿Qué más? Caí Y fortana pronto Traerá a la galaxia Necesita una nueva Sus acciones Debo Disparen Traerá Ignominia A su espacio Una Ignominia Por favor Perdón Rezará Si fortana Es que Lleguen Lo voy a levantar Nada más Porque quiero El sobreescudo Disbato Es media hora Todavía Este nivel Me toma como 15 minutos Y el último Me toma como Otros 10 Más o menos Uy, güey Si llego Necesito La El Cañón De incineración Ay, lo alcancé A agarrar Es bueno Vamos a ver Cómo nos va Pregunta ¿Al arma Scorpion Del Infinite Fue un bug O intencional Colocarla ahí? Como me toma Como otros 10 Más o menos Uy, güey Si llego Necesito La El Cañón De incineración O sea No del 5 Sino de jugar En general Pero si voy a hacer Menos tiempo Que el Pedrogas Del pasado La primera vez Que hice esto Hasta Halo 5 Ya le ahorré Un buen rato ¿Cómo seguimos? Medio mal Digan A ese vato Sobrevivió a dos ataques De la De esta cosa Mira, Jesse Se murió Ojo rápido No Todavía faltan No Todavía faltan Todavía faltan Desde el El Lo Podción Cu Chaka Puede Vamos ¿Govern? εν Ba Si Pien Su Sur Tu Desde N Pend Clean Se Em Cum ¡Ah, es en serio! ¿Por qué no está cargando el... ¿Por qué no carga el spawn? ¡Ah, chinga! Ahora sí ya lo cargó ¡Ahí está! ¡Arriba, Chell! ¡Arriba, Chell, gente! ¿Vieron el cosplay de Chell? De Breaker ¿Pero perro? ¿Está chido, no? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hice cosplay de Breaker genial Sí, 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 sí Tuvo chido ¿Qué es lo más pasa de lanza? Que le han dicho a un profe... No, yo a un profe sí le dije que era un incompetente O sea, sí le solté ahí unas palabras Pero fue en clase en línea En presencial a una maestra sí le dije que estaba Pues la neta sí lo estaba Así que... Así que qué les digo ¡Oh, genial! ¿Ese es el final? No, estoy... Es la penúltima misión Esta Ah, pero eso no es acá ¿Por qué está tan letal? Perfex 97 dice La maestra así de pendeja Qué bonita palabra asterisco capa M.R. dice Es la que obviaba a los hombres por solo existir Ahí voy, ahí voy Ah, madre rejected Hierso Hierso Me rifaron mis aliados ¡Pel drogas! walk Kortuna ya conoce la respuesta Sí, no suspensión de la conciencia. Sí, no suspensión de la conciencia. Ay, no estuvo tan mal. Es la que odiaba a los hombres. No, esa era maestra de psicología y aunque me odiaba por ser hombre, la neta era buena maestra. O sea, sí sabía. Es una estúpido, ¿no? Pero pues sí sabía mucho de su materia. No tenemos profesores, tenemos gente con pedos de sociedades mentales e incompetentes que están jugando a ser maestros. Bastante, ¿eh? Me late bastante cómo apunta la pinche... ¿Qué es esta? ¿Es carter? ¿No? Es muy chido. Los cielos hizo creer que la reclamación sería suya. Pero la humanidad solo fue la creadora. La reclamación del imperio O'Roller pertenece a los creados. Primer intento, ¿es en serio? Es un acto de pura inocencia. ¿Qué onda, Arké Chicken? Hasta aquí llegué. Ah, no hay bronca. Gracias por estar lo más que se puede. Te agradeces. ¿Qué onda, Arké Chicken? 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 No pese. ¡Acerca, Arké Chicken! ¡No te muevas! Insiste en que debo dirigir la galaxia. Pero no me dejas elegir en quién confiaste. Soy estúpido. Cortana. Let's go. Hola, poder, hasta aquí voy a YouTube. Gracias por las guías legendarias. Pasaron los Ha-Lo's en tres horas. De verdad me ayudaron. es ese porque no te lo recomiendo la neta hermano si eres muy fan y quieres la historia y todo ese rollo pues todavía pero si puedes watcharte un gameplay completo en youtube te lo recomiendo porque aquí está medio la neta me voy a morir ese es un rolón eh gente vamos a buscar ah interesante o quizás solo inquietante ahí está eh vámonos segundo intento las dos esta esta y esta ay wey tengo que agarrar agarrar no sé hablar tengo que agarrar el control de una manera bien rara para poder activar las coordenadas pero funcionó no tengo demasiada paciencia para eso soy de los tuyos soy de los tuyos espartan soy aliada ten cuidado soy aliada ay wey soy de los tuyos espartan ¿cuál te ha parecido el más difícil de hacer los trucos para pasarte la campaña el uno el uno sin pensarlo neta el luna es el peor en cuanto a trucos están algunos bastante complicados de aprender eh déjale dispararme porfa parito ah sigo vivo todo por haber pausado más adelante hay más visitantes hostiles acaben con ellos prepárense para nuestro refuerzo por aquí los torres están delante otra puerta déjenmela por favor adelante es en serio ya estaba nada 2 dice yo tengo una duda de a lo rich si compras ya estaba a nada del punto de control para hacer un truco o si juegas con otra persona será visible y por cierto voy a vencer el el anterior como por una hora por cierto hace 5 minutos pasamos la barrera de las 13 horas ahí es el ¡Guau! No puedo creer que me las ingenié para no morir ¡Guau! ¿Qué fue eso? Una granada de un soldier, creo ¡No frieguen! ¡Guau! ¿Es en serio? Casi, casi me sale con el jackal Pero dos veces seguidas no salió ese pedo Dos veces seguidas Chale, y agarré la otra espada Los diálogos de Halo 4 no están completos Entonces completaron los que faltaban con diálogos de español de España No paren Osiris Cortana no va a esperarnos Humanos, vuelvan Este núcleo gravitacional sigue activo No salió No salió No salió Y el Krypton se irá con ella ¡Ah, chinga! ¿Qué pasó ahí? No puede ser, vatos Ya estoy perdiendo Un chingo de tiempo Ya lo voy a pasar Saquen las armas, eliminen el núcleo El área está despejada No paren Osiris Cortana no va a esperarnos Humanos, vuelvan Este núcleo gravitacional sigue activo ¿Dónde caí, güey? Sí, sí me di cuenta que no cargo el punto de control, güey Una estupidez No, güey, perdón El núcleo gravitacional sigue activo Meso, Guardian No me está dando el punto de control, eh Creo que no me está dando el punto de control Que me debería de dar No me lo está dando, güey No puede ser, güey O sea, ya es el final Y no puedo acabar el juego Y no me está dando el punto de control Que me debería de dar No paren Osiris Cortana no va a esperarnos Se agarró el ghost El pinche enano A ver si funciona No, cuando me tiran el MP Vale, madre La tercera, güey Necesito ese punto de control, güey La neta, necesito ese punto de control No sé por qué no le está dando No paren Osiris Cortana no va a esperarnos Ay, si salió A ver si me dan ahora si el pinche Este A ver Ahí está Ahí está Mínimo Ya puedo intentar esto varias veces Y su guardia en parte con el equipo azul Será el pin Necesitamos a una persona para llegar No hemos llegado hasta aquí Para ver la marcha Y sale, si sale Ah, estuvo a nada Estuve a nada Si su guardia en parte con el equipo azul Será el pin Necesitamos a una persona para llegar Ah, chinga Es que Está bien El espacio para correr Está bien diminuto No hemos llegado hasta aquí Para ver Güey Necesito estar más lejos todavía de ahí Si su guardia en parte con el equipo azul Será el pin Necesitamos a una persona para llegar al repetidor No hemos llegado Vatos, ya es este el fin, güey Su guardia en parte con el equipo azul será el pin Necesitamos a una persona para llegar al repetidor No hemos llegado hasta aquí para ver la marcha Ahora mismo No es posible, güey Estoy a nada, güey A nada Si su guardia en parte con el equipo azul será el pin No voy a llegar No hemos llegado hasta aquí para ver la marcha Ahora mismo Solo necesito aterrizar, güey Gran caridad 2.0 Ya sé, güey Ay, güey Este truco lo debía haber pinches práctico No seas mamado, Pedro ¿Por qué, güey? Si su guardia en parte con el equipo azul será el pin Necesitamos a una persona para llegar al repetidor No hemos llegado hasta aquí para ver la marcha Ahora mismo Meta, eso funcionó Vamos Iris, me marcha. Esta es la buena. Y después, cuando sea grande, quiero trabajar con el peje. Casi. No me queda nada. Hey Ultron, thanks for that. Great. Sorry everyone. I'm not actually putting attention to you. Ok, con eso acabamos Halo 5. ¿Cuál es el plan para Halo Infinite? ¿Códex o normal? ¿Cuál es el plan para Halo Infinite? ¿Cuántas horas duré en el 5? Dos, casi dos horas y media. Dos horas veintinueve. Son media hora de pantallas de cargos. ¡Halo Runs dot com! Bueno, de cinemáticas más o menos. Este... ¡Día 1! Entonces, en eso quedó. Vamos a jugar la versión de día 1. Va. Para configurarlo entonces. Eh, déjenme les muestro. A ver, güey. Mierdas, güey. Pinches esto vos. Acaba en la prepa. Steam. Maps. Common. Halo Infinite. Dos... Versión de día 1. Ya me estoy con esa ahí, banda. Vamos a jugar la codex, ok. Si vamos a hacer la de día 1, este speedrun solo dura 40 minutos, güey. Este speedrun dura únicamente 40 minutos, gente. No sé si escuchan el juego. Creo que no. No sé si escuchan el juego. Ya deberían de escuchar el juego. Y ahora deberían de verlo... Ahora. Ya deberían de estar viendo el juego. Ok. Este... Ok. Sí, el speedrun de Halo Infinite día 1 dura 40 minutos. Sí, me va a salir en el mismo que el año pasado. Sí me di cuenta de eso. Sinister. Ok. Esto es Halo Infinite versión día 1. Este... La diferencia con la versión normal es que dura aproximadamente dos horas menos. Este... Tiene todos los trucos. Y... Además... Pues nada más veanlo. El timer sigue corriendo. Sí, el timer lo voy a dejar corriendo de aquí al que acabemos. Porque la neta... El auto splitter de Halo Infinite... No funciona con... Toda la saga. Le hubiera pedido a Burnt que me hiciera uno específico para mí. Bueno. Hola Gab. Bienvenida. Ya llevamos más de 14 horas en vivo. Y pues a darle. Este... Pues nada. En este speedrun no se cuentan las pantallas de carga ni tampoco el menú. Entonces esto sería algo que tendría que remover para sacar el tiempo total. Pero... Honestamente salvé mucho más tiempo. Gracias a Halo 3 ODST. Halo 4. Y Halo 2. Gracias a esos me ahorré como una hora de juego. Pregunta. Saldremos en YouTube. Saldrán en YouTube, sí. Desde las 12 de la tarde. No sé exactamente cuáles son tus 12. Pero aquí yo prendí stream a las 9 de la mañana. Y empecé a jugar a las 10. No sé ahorita en dónde andes tú, este... Compa Álvaro. Pero miren, si todo sale bien. Yo acabo esto un poco antes de la 1. Y me voy a la posada, gente. Y la neta me sentí menos... Ah, es de Colombia. Ok, ok. Sí. Este, la otra. Este... Hasta eso me tilteé menos en Halo 5 que la vez pasada. Esta vez me tilteó demasiado Halo Reach 1, 2 y 3. Déjenme configurar el control. Que está en Default. Y aquí es Hold to Crouch. Y después... Maintain Spring, Autocampler y Step 1 se desactiva. Y esto va en 5. Esto va en 10. Y ahora no se rompió el timer. No. Un saludo a todos los que están viendo el estelón de toda la saga en YouTube. Un saludo a toda la clica. Ah, espera. También hay que quitar esto. Accesibilidad. Y hay que apagar... Este... Es aquí en... Y creo que es en Ui. Tips and Tutorial se desactiva. Con eso ya podemos hacer una run. Gracias a eso ya podemos hacer... Ya está todo configurado para hacer el Speedplay. Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué? ¿Pero hacer qué? Acabo de mencionar que esto es... La versión más rápida que hay de Infinite, por cierto. Van a ver todos los trucos que haga. Voy a decir cuáles se pueden hacer. Y cuáles no se pueden hacer. ¿Qué? 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 Esta teletransportación todavía se puede hacer? Este que viene aquí es el primer mayor trick que ya no se puede hacer en la versión actual. Este truco, no sé quién fue quien lo descubrió, pero fue de lo primero que se descubrió que se podía hacer. El golpear esa puerta tres veces hace que se abra, pero cuando la tocas te rebota, entonces la golpeé una cuarta vez para que no me rebote e inmediatamente entre ahí. No debería de estar en esta sección. No debería de estar en esta sección. Creo que puede ser que todo está flotando. Nightrot se dice. Me acuerdo que hasta el Mint Blitz recomendó hacer ese truco para el lazo. Sí, la neta, ese truco para el lazo está bien hecho. Y ahora regresamos por los mismos pasillos, pero ahora ya el juego ya detecta que estamos donde deberíamos de estar. Entonces ya podemos hacer las cosas como se debe. Y es importante quitar esta bobina de ahí porque explota. Y aquí si vemos algún enemigo hay que matarlo. Pues directo acá abajo. Aquí luego te dan un punto de control y es ver ese hexágono, ver hacia allá, soltar la bobina, agachado siempre en todo momento y volamos. Aquí ya no importa mucho que vaya un poco mal porque ya la armamos y voy a aterrizar justo donde quiera aterrizar. Granada esas bobinas de ahí. Pero no explotó, no sé por qué. No pasa nada. Primer nivel completado. Grande Halo Infinite. En este Halo le quitaron el daño. Sí, no hay daño por caída. Por lo mismo del gancho. Y es bastante útil porque lo vamos a... Creo que no... No hay demostración de lo del daño por caída. Este... Como dirá mi mamá, este es el último estirón. Sí se puede, sí, sí se puede. Ay, qué malo es eso, mi corazón. Ay, vatos, neta. Manuel Ragnarok 14.10.11. Buenas noches, mi buen Peter. Solo quiero decirte que, aunque no comente mucho en el chat, siempre me la paso genial en tus streams y te admiro un buen elite. Gracias, güey. Gracias, güey. Muchas gracias. Ya, ya, ya estoy bien cansado, güey. Vatos, por lo general cuando la gente te hace un 24 horas, un 12 horas, un extensible... Ya echan un just chatting, güey. Se echan un descansito de andar jugando, ¿no? O sea, llevo 12 horas viendo los monitores jugando. Es probable que me den trabajo. Está muy letal. Eres un verga. Grande, Scrappy, gracias. O sea, es más cansado de estar jugando. Pero no hay pedo. Al chile, si no me gustara, no lo haría, vatos, la neta. Bueno, Halo 5 es más compromiso que gusto, pero la neta sí disfruto de los últimos niveles de Halo 5, la neta. Segundo nivel. Dale, estoy lanzando este gancho medio mal, ¿eh? Bruno-1 dice, valió la pena la nueva silla para este evento. La neta sí valió la pena, ¿eh? Es lo que les decía. Con la otra sí estaría que medio... Me lastima cada rato. Pero, por ejemplo, ahorita sí me paré. Creo que nada más dos o tres veces. Todo el rato. Esto que se vea en continuación... Ah, por ejemplo, ese brinco que hice con la bobina hace rato. No se puede hacer ya en las nuevas versiones. Las físicas de las bobinas han cambiado. Mario-bajo las cano dice, deja que salga otro Halo para que a los cinco pases acercate. Y por ende, este brinco que acabo de hacer no sirve. Con eso te ahorras un buen de pasillos. En la versión actual se puede hacer un... O sea, subir a puro ganchazo. Grande Pedrugas. Puede subir a puro ganchazo, pero... Pero es mucho más tardado. Pero igual te evitas andar matando enemigos. Aquí hay algo que en la nueva versión me gusta bastante. Y es que justo aquí yo tengo que brincar y lanzar gancho. Porque en este momento yo ya no puedo brincar. En ese tramo de puente yo ya no puedo brincar. Cosa que arreglaron en la versión de aniversario. Pongo que desde ahí hasta acá yo ya no puedo brincar ni lanzar gancho. Por eso tengo que hacer ese sling slide así. Pero en las versiones más nuevas... Lo único que te impide ganchear y saltar es este círculo. Pero fuera de eso... La versión desactualizada sigue siendo mejor. ¡Ojo! Gracias por esos cinco... ¿Qué son esos cinco dólares? Cinco pesos. Esos cinco dineros, güey. Porque nada más me dice sí. Güey, gracias, güey. ¿Cómo me siento ahora? Tired, cronos. Juego por este tiempo. Es... Tired. ¡Ojo! Con la pichidonación. Güey, hermano. Eres... Mi más reciente donador como no sé en cuántos años, güey. Al Chile casi nadie dona, güey. Casi, pero... Se maman. Por ejemplo, el Viva Galo sacó las 50 subs hace rato, pero... Gracias, gracias, Newgate. Gracias, gracias. Gracias. Son cinco PG Coins. No, según yo, si agarra... Lo agarra como dólares, güey. Porque dice 5.07, güey. Frank Sarlat 95 dice... ¿Qué onda, Frank? Que chido que ya esté en H-Infinite. Te deje de ver en H-3. ¿Qué onda, Frank? Ya, ya regresamos. Ya llegamos a H-Infinite. Y aquí, en lugar de entrar a la izquierda donde te piden... Venimos por acá. Y... En lugar de abrir... Creo que la última donación fue de esta Aiko cuando se doceó L-U-L. Sí, la última donación fue de esta Aiko cuando se doceó. Creo que sí. Y aquí nada más venimos por el puente. No, hombre, Maurita, te mamaste, güey. Ya, ya acabamos. Todo sale bien. Acabamos en media hora. Ok, vamos a ver. Hay una brecha cerca. Debería nos llevar a la superficie. Aquí es importante usar el VR para recoger la munición. Porque solo te recarga la munición... ...de la arma que estás usando. La aplicación para siempre stream es el OBS. Hay varias OBS. Creo que la más usada. Salió una que se llama Prism apenas. Creo que se llama Prism. No estoy seguro. Que esa es un poco distinta. Tiene un... Es un código distinto. Creo que esa es más para cosas en 3D. De cámara y cosas así. Está Live Split. Y... Poco que hay más, pero esas son las más conocidas. Está Streamlabs OBS. Lo recomiendo, pero existe. Pero sí, o sea, yo recomendaría OBS. Es de las más poderosas. Por todos los plugins que la gente le crea. Acaba de salir un anuncio de Brasil en el Mundial y perdieron X. F por Brasil. Que Holanda le... Me dijo mi jefe que Holanda le empató a Argentina en el tiempo de compensación, ¿no? Una jalada. Le metió dos goles como en 5 minutos. Una cosa así. Yo sí quería que Holanda pasara, vatos. Les digo que Holanda es una historia muy triste. Estamos aquí. Ese elevador debería llevarnos a la superficie. Alexander-R-Luna dice ¿Tienes la categoría de A los 5 en lugar de Infinite? Ah, alguien, por favor, pónganme la categoría correcta. Este... Traía la idea de que traía ahorita... El Evadir. Argentina ganó en penales 4 a 3. Sí, sí, sí me dijo que ganó al final en penales. Aquí no hay manera de acelerar todo esto. Hay que matar a todos. Y no debía haber matado a ese vato. A veces causa problemas matar a ese gron rojito. Porque justo donde tenemos que depositar la semilla, luego queda el arma. Y en lugar de depositar la semilla, me pongo a cambiar la semilla por el arma y así. Ahorita vemos, ahorita vemos. Genial. Ven a lo que me refiero. Y ahora debo de tener cuidado. Porque los del aijoneador... El aijoneador está muy roto aquí. Aquí agarro esto. Agarro esto. Y hacemos esto. Gancho. Granada. Granada. Granada de fragmentación. Granada de fragmentación. Agarro esto. Se lo aviento a ese wey. Y ese wey ya se murió. Y ese wey ya se murió. Y ese wey ya se murió. Ah, chinga. Qué pedo, Unscore. Digas mamadas, wey. No, no, no. No duró nada ese wey. Y listo. Una vez salimos al anillo, prácticamente ya acabamos el juego. Se viene sub 14 horas. ¿Neta? Ahorita vemos. Vamos a ver qué tal. Necesitamos agarrar 6 núcleos Spartan. Es importante para el speedrun agarrar 6 núcleos Spartan. Aquí hay uno. Y para la batalla final me voy a llevar estas dos granadas azules. Esa manera de matar al Tremonius todavía funciona, por cierto. Pero es muy arriesgada. Segundo. Y agarramos rocket y munición del rifle de batalla. Y aquí vamos a agarrar la legendaria arma Scorpion. La cual ya está en las versiones actuales. Hubo una versión en la que atacaron. Se muere el arma, el phantom. Disparamos ahí. Vamos a matar a varios. Disparamos de nuevo por allá. Aquí sí me gustaría tener las medallas para saber qué tan bien o qué tan mal voy. Es importante matar a esos dos jackals. Y una vez todos los de aquí. Y aparte esos dos jackals han muerto. Venimos por acá. Y le voy a dar finalizar juego. Esto no se puede hacer en la versión más nueva. Con esto te evitas unos diálogos que da el arma. Y que te muestra cómo funciona el mapa. Todo ese rollo. Entonces lo que hacemos simplemente es... Salir y ya... Muy clean. Sí. Esa batalla estuvo muy, muy clean. La neta. Entonces al nosotros salir y volver a entrar. Nos brincamos esos diálogos. Y ahora vamos a ir por... El siguiente núcleo Spartan. Que es el tercero. Esto ya estuvo un poquito lento. No pasa nada. Agarro el núcleo Spartan. Y me mejoro el gancho. Y le doy reiniciar misión. Con esto lo que hago es regresar otra vez al Pelican. Sin necesidad de caminar de regreso. Entonces así rápidamente ya regresé al Pelican. Pero tengo mis mejoras. Que es este gancho eléctrico. Y cooldown en el gancho. Entonces ahora lo que voy a hacer. Es venir por acá y rezar. No, mejor vámonos por este lado. No, sí. Mejor por acá. Vamos a ver qué pasa. A ver si no me arrepiento de esto. Venimos por acá. Y si todo sale bien. Todo salió mal. Ok. Como todo salió mal. Voy a hacer una strat distinta. Ay. Y se fue al carajo el Infinite Clean. Iba muy bien, vatos. Iba muy bien. Pero valió madre. Necesitaba que ahí donde. En esa zona apareciera un ghost. Pero como no está. Voy a ir a un lugar donde siempre aparece un ghost. Y justo por cierto. Y justo ahí. Había otro núcleo Spartan. Entonces ese iba a ser mi cuarto núcleo Spartan. Y aparte iba a tener un ghost. Y es importante tener un ghost. Entonces como no tengo el ghost. Voy a ir a un lugar donde siempre aparecen ghost. Es allá. Ya que tenemos el ghost. Venimos por este lado. Y necesito mi cuarto núcleo Spartan. Como el cuarto núcleo Spartan. Del que les hablé. Está muy lejos. Voy a agarrar este que está aquí cerquita. De donde sale el ghost. Lo agarramos. Listo. Ya tenemos núcleo Spartan. Y ahora nos dirigimos hacia esta cosa que se llama el cuerno. ¿Cómo se llama esta madre? No sé. Ahorita lo ven. Pero hay que entrar rápido. Porque si no entramos rápido. Esa puerta se cierra. Ransom Keep. Venimos aquí a Ransom Keep. Matamos a este güey. Matamos a este güey. A ese vato no lo matamos. Voy a dejar aquí estacionado este. Tengo que... Incierto. Este vato se muere. Aquí va a haber otro núcleo Spartan. Importante agarrarlo. Ya me dieron un punto de control. Lo cual es bueno. Ese Jackal con la pistola de plasma lo tengo que dejar vivo. Ay, chis. ¿Y este de dónde salió? Y ahora colocamos el Ghost en una posición. Si es que no me mata un pinche francotirador desde el otro lado del mapa, ¿verdad? Wow. Ahí ya está. Puede ser güey. Ese güey lo único que voy a hacer es electrificarlo para que se quede quieto en un lugar. Y a ver si salió. Y a ver si salió. Ahora, si todo sale bien y no la cago. Hago exactamente lo mismo que en Halo 5. Ah, es en serio. No me salió, güey. Es exactamente lo mismo que en Halo 5, pero esto es mucho más preciso. Güey. Estoy seguro que el Ghost se movió. Estoy seguro que el Ghost se movió cuando empujé al Jackal. Porque sí estaba en una muy buena posición. Es en serio, güey. No está el Ghost, vatos. Puede ser. Y creo que todavía está el Ghost. Esto es muy decepcionante, güey. Voy a ver si ahora sí salió el Ghost de este lado. Si no, lo voy a hacer con el Mongo, güey. Chingue su madre. No es claro. Hay solo demasiado chatarro en todos los canales abandonados. Continuo escuchando la torre. Probablemente es la estructura principal. No es cierto que vimos mientras volvamos a entrar. ¡Ojo! Ahí está. Este es el núcleo Spartan. Y este es el Ghost. Y este es el Ghost. Lo que es. No es correcto. Lo que terminamos. El Franco, la neta. Necesito que me dejes recargar mis escudos, güey. La neta. Parillo, ¿no? Bru. Guau, es en serio, güey. Voy a empujar a este, güey. Hasta allá. No puedo creer que estoy fallando Halo Infinite tan asqueroso, güey. No puedo creer que estoy fallando. Uy, güey, casi lo mato. Si todo sale bien, ahora sí funcionó. Estoy aquí, me teletransporté a ese pinche lugar llamado Cuerno de la Abolición, güey. No mames, güey. Eso fue lo que había de pasar desde el principio. Pero cuando me teletransporto de esa manera, me quedo buggeado fuera del mapa. Entonces, para que el juego detecte y me regrese al mapa, si yo salgo y vuelvo a entrar, el juego dice, ah, este güey estaba en el Cuerno de Abolición. Entonces, a la hora de yo entrar y salir, me pone en el Cuerno de la Abolición. Aunque yo, en realidad, estuve bien mal. Y ahora, si yo checo aquí, ya debo de tener todos mis núcleos Spartans para poder subir el último. Perfecto, ¿no? Y todo va bien, todo va excelente diría cualquier persona, pero todavía puede irse mejor. ¿De qué te sirve ir al Cuerno de la Abolición? Preguntarás. Porque vamos a usar este Ghost para hacer otro teleport. Y este teleport lo vamos a dejar aquí, este Ghost. Ahí hay un francotirador, matamos al francotirador. Este Jackal lo vamos a dejar vivo. Pero lo que es este Grunt y este Grunt de aquí, los vamos a matar. Y si hay elites hacia allá, también a darles. Entonces, ahora lo que hago es colocar el Ghost en una manera que me sea favorable, pero sin que me estén estorbando estos idiotas. Necesito que se recargue mi vida. Y ahora, a la hora del momento de yo hacer esto, automáticamente se hace de noche. Y si todo sale bien, me va a decir, nueva misión. Y ahora estás en The Road. Entonces, como ahora yo estoy en una misión llamada The Road, le doy reiniciar y automáticamente aparezco en la misión llamada The Road. Y ahora, con eso ya me volé todo el juego, ¿no? Pero ahora todavía falta matar al de Charcum, ¿no? Wow, eso fue un Cody Miller, ¿qué pedo? Mata a los francotiradores y nos vamos de ahí. Ok. 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 Wow. Comunicación. es. Y no. Ok. Ok. Y no. Ok. 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 Easy game Dos minutos No va a pasar wey Fallé demasiado el primer teleport El primer teleport es más difícil Que el segundo honestamente Si, full concentración Hasta eso no haber muerto aquí estuvo bien Y listo Ah, ok, dos minutos Y ya estamos en esta madre ¿Cómo se llama? La casa del juicio final El Roadward No hombre, el legendario Está bien asqueroso wey Hay otro teleport que se puede hacer Lo que dice el Sinister Al inicio de la misión Que te teleporteas Hasta esta parte Pero está peor Esta pues es una que no se sabe Hay que esperar ciertos días De no ser por los seis núcleos Espartan Esto no se podría hacer Me aseguro de que todo esté bien Ah, chinga, no quería disparar ahí Pero ok Con eso el juego detecta Que yo ya pasé El teleporte con los golpes Y el jackal todavía se puede hacer En las versiones actuales Lo que no se puede hacer Es esto de atravesar paredes Con el gancho No hay que esperar a las que suenen las cosas esas Y aquí hay que venir acá Y entramos al mapa Easy Y vamos a usar una de estas Para revelar a ese cabrón Y en cuanto arriba a la izquierda diga Survive, yo survive Salimos y entramos Y ahí quedó el maestro espadachín Vamos bien Y ahora viene el Echarcum Con eso te ahorras unos diálogos Del Echarcum Que te dice Ah, mataste a ese güey Que no sé qué Y ahora yo voy a matar a tu amigazo Pero lo que no sabes Es que mi amigazo aquí me vale madre Porque lo que vamos a hacer es Agarramos una rocket para el futuro Me agacho a punto ahí Me salgo del mapa Venimos por acá Y ya matamos al Echarcum Ahora como ya matamos al Echarcum Entramos y volvemos Salimos y volvemos a entrar Y el juego dice Ah, no mames Echarcum está muerto Entonces estás en la misión Llamada ¿Cómo se llama esta misión? Esta, el auditorio silencioso Entonces lo que hacemos es Reiniciar misión Y automáticamente el juego dice Ah, está reiniciando el auditorio silencioso Entonces Bienvenidos al auditorio silencioso Matamos a ese güey Y en lugar de matar a todos Agarramos Nos ponemos a romper Atravesar paredes otra vez Easy, ¿no? Easy Aquí nos dan un punto de control Y tenemos que besar esa parte de la pared Y después venir por acá Para que el juego piense Que en realidad estamos moviéndonos Por estos túneles Entramos de nuevo Ah, fallé el tiro del Del arma Scorpion Agarramos munición Y ahora tenemos arma Scorpion Y ratio láser Estoy medio podrido ya, ¿eh, gente? Estuvo más relax Me tardé menos tiempo Bueno, ahorita parece que me voy a tardar lo mismo Atokiri-02 dice ¿Cuál es tu soundtrack preferido de Halo en general? El de Lodi-ST Aquí la cagué con el gancho Ahí está Ahí está ¡Ve, ábrete! Mero guión bajo dice Por dos el soundtrack de Lodi-ST es good Y ahora aquí en lugar de activar ese puente Esto igual ya no se puede hacer en la versión actual Pero Atravesamos aquí Es importante traer una bobina Vamos para acá Efectivamente Vatos, ya estoy cansadillo al chile No fríen Ahorita le voy a marcar a mi compa A ver si todavía hay raza ahí en su cantón Si no, ya A mi mir No seas mamón, Pedro ¿Por qué? ChrisG29 dice ¿Cuál dirías que es el Halo con el que debería empezar un jugador nuevo? ¿Para quién? ¿Para jugarlo? El 1 O el Odio-ST Es el más fácil Pero puede llegar a aburrir, honestamente Después Entramos al mapa Y nos volamos un chingo ¿De qué parte del norte de México es? ¿Ah, Chisquien? Y Vamos a colocar esta bobina aquí Si todo sale bien Tu momis, mamó Si todo sale bien, mamó Todo sale bien La bobina queda Viendo hacia arriba Y pum Nos volamos esa parte de ahí Y ahora para no cagarla Aquí Y esto es lo difícil Ahí a veces la puedo cagar Entonces Atravieso la puerta Porque para que esa puerta se abra Necesito esperarme No sé cuánto tiempo Activarlo Donde lancé la bobina Activar Subir en el elevador Y que el arma me active El Che desmadre Pero Nos la pelo ahora Ya estamos del otro lado Todo porque el juego Y sus maneras de saber Donde está Se basa simplemente En progreso Y basado en ese progreso Te coloca en donde Deberías de estar De acuerdo a ese progreso Lo único que se puede decir malo Es que no te desbloquea Ninguna de las habilidades Que debiste de haber conseguido Y aquí Estos vatos van a aparecer Siempre en los mismos lugares Si siempre me coloco yo En los mismos Y apunto hacia el mismo lugar Entonces se mueren Esos güeyes Muere esta vieja Al chile Lo dicen No manches Al chile Lo dicen Aquí también XD Lo dicen En el centro De la ciudad Me faltó uno Ahí abajo No le di Y aquí necesito El rayo láser Dice ¿Cómo empezaste A jugar a lo? Yo empecé Por la demo gratis De PC Y en las alzas De informática De las escuelas Mi papá me lo regaló En 2007 Es que quería copiar El juego Y solo copiaba El acceso directo Un clásico A mí me lo regaló Mi jefe En el 360 Se muere aquí Y listo Así es como se acaba Halo En 14 horas En 14 horas con 3 minutos En 14 horas con 3 minutos moon Tengo un montón Tengo un montón ¿ Thankfullyicle Frequentia? Tengo un montón Tengo un montón ¿Puedo ir no Haylo Runs, Haylo Runs, Haylo Runs, Haylo Runs.com